Chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, hombres Y viceversa del día de hoy, volvemos a un nuevo directito Y en esta ocasión de un juego Que como bien sabéis, soy un profesional Me sabe mal decirlo, pero Si, os he engañado a todos Y soy un maquina, nada de broma En 2014, al parecer Me compré este juego Escucharéis de fondo la música No he configurado nada Y por eso he comenzado un pedido antes del directo Para que me enseñen a jugar Y configurar todo lo necesario Para comenzar Bellum La nueva serie que hoy mismo empieza ¿De acuerdo? Ya sabéis que Rast Lo jugué en 2014, 33 minutos Os puse la foto hace poco En Twitter Así que soy completamente nuevo No sé si se escucha muy alto la música De fondo La verdad que tengo mis dudas Un segundo Audio Voy a bajar un poco Music Volumen Lo bajo ¿Está en inglés el juego? Es decir, la gente lo juega en inglés Dios, 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 Dios Vale, os pongo el juego Pum Audio Es que literalmente Lo voy a bajar entero Vale Literalmente La cosa está en que no sé nada Entonces Mis compañeros Me van a intentar enseñar un poco Los conceptos básicos Pensad en lo siguiente Voy a intentar aprender en una hora Contra gente que tiene Mil horas De juego ¿De acuerdo? Entonces pues A ver qué pasa A ver, pensad una cosa Yo siempre He aprendido Y me gusta mucho Si entro en una serie Dar un poco todo de mí ¿Vale? Intentaré hacer los directos Por la noche En la medida de lo posible Porque la serie dura aproximadamente Según me han dicho Una semana Habrá algún día Que no pueda hacer También quiero hacer un pequeño inciso Ya que mucha gente Me está preguntando Por la otra serie Que estábamos Haciendo Día sí, día no Que es la de QSMP Aquí hago una pequeña aclaración Y no pasa absolutamente nada Sino que simplemente Os acordáis que salió El juego del diablo ¿Vale? Soy nivel 70 He jugado muchas horas Pero quitando eso Y dejándolo de lado Hicimos directos De más de 10 horas Fue una locura Y me tomé un pequeño descanso Porque no daba tiempo A vivir ¿No? Y además Seguimos con la serie De Universo Wigeta Cada día Que no me gusta fallar Entonces Universo Wigeta Las horas que le metimos al diablo Empezaba la serie de Rast Tenéis que entender Que intento dosificar el tiempo Me viene bien Porque tengo ganas De jugar QSMP Justamente hoy he hablado Con Quackity Y le he dicho Oye pues tengo muchas ganas Sí que es verdad Que le he comentado a Quackity Oye me flipa la serie Y me gusta mucho Pero últimamente Siento que cuando entro Estoy súper perdido en el lore Porque cada uno Se monta sus historias Y llega un punto Que no sé dónde voy Y encima me hablan en inglés Que bueno Me cuesta lo mío Entonces simplemente Que sepáis Que tanto la semana pasada Como esta semana Si veis que A lo mejor No puedo entrar en QSMP Con la normalidad A la que entro habitualmente Es por este motivo No es porque Quiera dejar la serie Que mucha gente ¿Vegeta has dejado la serie? No, no Si os fijáis A día de hoy No he dejado nunca Ninguna serie En la que me comprometo a entrar Arcadia ¿Os acordáis de Arcadia? Arcadia Yo no sabía jugar Arc Aprendí a jugar Arc Durante dos meses Que fue la serie La primera serie Posteriormente Arcadia 2 Hicimos una casa Que flipas y tal Pues aquí pasa un poco Lo mismo Lo malo de Rust Es el hecho De que en cierto modo Estoy un poco Limitado A que es una serie Ya directamente PvP Entonces A lo mejor Mi curva de aprendizaje Tiene que ser muy veloz Y a lo mejor No consigo hacerlo Todo lo que me gustaría Porque Por ejemplo Me dice Alesby Vegetta Oye, atentos Alesby, eh Me dice Te paso un vídeo Te paso un vídeo Para esta es la casa Que quiero construir Y me enseña Un castillo De la leche Y digo A ver Esto se puede Yo en Arc Sabría construirlo Aquí En Arc Y en Minecraft Te construyo ese castillo En Rust Tengo el problema De que no sé Si yo supiese Imagínate Hay torretas Hay no sé qué Hay no sé cuánto Pues construyo la base En base a los Objetos Que sé que existen Pero al no saber Qué es lo que existe En el juego Ni cómo se reidea Ni nada Pues Empiezo de cero Literalmente Espero que Lo tengáis en cuenta A Machetazo Vegetta Que lo tengáis en cuenta Y que seáis pacientes Agradezco por cierto También a todos los nuevos miembros Que estáis llegando al canal Que estos días Entre la serie Por cierto Pequeño inciso Para los que Os hagáis miembros del canal Tenemos una serie activa Que los miembros Que los miembros la ven Dos días antes De que salgan los episodios Vale Que esto es una Cosa curiosa Pues por el hecho de ser miembros Y está puesto creo que a un dólar O algo así Está muy bajo Lo puedes coger el de 10 euros Vale Pero hay diferentes rangos Así que bueno En cualquier caso Os lo agradezco de antemano Dicho esto Y hechas las aclaraciones Vamos a ir al grupo De Karmaland Que tengo por aquí Bueno porque Estamos en el grupo De Karmaland Donde aquí podemos hablar Tranquilamente Pero a lo que yo iba Porque creo que estamos Todos los que estamos En Karmaland Ahora mismo en el grupo Vale Pero bueno Entonces es eso Que tengáis en cuenta No esperéis que sea un pro Si queréis ver a un pro O a gente que juega muy bien Pues imagino que Chocas Carola Es que Son gente de esta Que juega muy bien Sabes yo En este juego No 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 Soy Soy un poquito Soy un poquito Pero bueno Yo me gusta siempre aprender Os lo digo en serio Es decir Lo gozo Oye todo esto No se puede poner en inglés En español Perdón A ver que sé que soy bilingüe Pero Y trilingüe A veces también hablo portugués Portugués Inglés Español Francés Catalán Me intento apañar Pues ya Un poco de todo Y a la vez nada No se pone esto En español El juego de verdad Es en inglés Yo juraría que Me dijeron estos Que están en español Vale venga Voy a meter en el grupo A ver si están por aquí hablando Mis compañeros Ah no están muteados Está Will en este grupo Vale pues A ver si entran Y me guían un poco Pero bueno Simplemente quería deciros eso Que me deis un poquito de margen La semana pasada Y esta semana de ahora Por el tema de QSMP Vale Os lo pido por favor Porque si no ya me agobio mucho Literal Es que no tengo tiempo He estado también Os cuento ya mi vida Vale Os cuento un poco mi vida He estado también Con el tema del fisio Es que he estado con médicos Tengo la mudanza Final de mes En teoría de la casa He estado con médicos Y vino el fisio el otro día Y me clavó una Una aguja larguísima En la zona del SOAX Vale Que es donde al parecer Tengo ahí la lesión esta Que os dije Tengo una lesión en la ingle Que podría ser una Una hernia Al final no es una hernia Porque me hicieron una ecografía Pero Si pues una lesión del SOAX Entonces me metí una aguja Pero con el tamaño de mi dedo Y mientras me hacía la ecografía Iba viendo como la aguja Entraba en el músculo Vale Y cuando ya llegaba al SOAX Metía electricidad Para estimularlo Bueno Y tienen que venir más días A hacerme esto Una movida Para que entendáis que Estoy muy a tope Dicho esto Pero aún así Seguís teniendo todos los días Vídeos Y todos los días Directo Lo intento Activa la censura ¿Dónde está la censura? Nudit Pixelate ¿No? Vale Vale Uff Pues gracias Gracias Censor Nicknames On Vale La censura Activada Por si acaso Porque aquí salían Buenos Zipotes Estamos en horario nocturno Se puede decir Zipote Vale Me desmuteo A ver si en algún momento Viene Willy O vienen mis compañeros Porque en teoría Vamos a hablar con la Letby Dame un segundo Que le envío un mensaje Al Whatsapp A Letby A ver si Nos puede echar una pequeña mano Alexby ¿Dónde está aquí? Grupo de Karmaland Andorra Aquí Vale Ey Arroba Alexby Estamos por Discord Pichón Grupo De Karmaland Vale Pues a ver si Si entra Chicos Si comenzamos Un poquito Con las Con las Las clases Previas A la serie Nervioso estoy Muchas gracias A los nuevos miembros Y aprovecho para decir A Daniela Trigueros También por aquí A Ángel MC Gracias por hacerse miembro Del canal Pase de plata Bueno Pase de plata Pase de plata También para SSFNI Raúl Alfonso Maimeza Bueno Bueno Cuantos miembros Por Dios Pero que os pasa hoy El día No será hoy el día De los miembros Que mal suena esto De verdad De verdad Mira que sabéis que tengo mucho cariño A Youtube Pero el tema de llamar miembros A la gente que se hace miembro Me parece un poco extraño Pero porque claro En España Miembro Se conoce también como el miembro Viril Miembro Si tú te refieres al miembro Pues es el miembro Entonces Llamar a un miembro Siempre me ha parecido extraño Mister J Un fuerte abrazo Pase de plata También A Juan Ehh Hola Guaqueta Hola Willy Que pasa chaval Estaba aquí comentando Pues aquí Vegetta Que voy a ser mudo hoy Eh no te Que voy a ser padre Creía que me decís Ah Es muy tarde A Lesslie Escuchame una cosa Vas a ser mudo Porque no puedes hablar por el juego Willy No me va a hablar por el juego Como lo puedes mirar Antes de nada Como lo ponéis en español Vale vale El menú principal A la derecha Bueno en cualquier momento A la derecha Te pone A Y un número raro Y le das ahí A la derecha Del todo En escape A la derecha Del todo Hay una A Arriba O en una de las esquinas Ah una A Si Ah vale Y le doy a Spadeo Willy No puede ser mudo En el juego Ya pues Dime como puedo hacer Para que me escuche No me En ningún juego Me funciona Lo primero Póntelo El que tu uses Póntelo En Windows Sabes De predeterminado Vale chicos En lo que le explica Esto Que no se Que estaba diciendo Perdonadme Ah si Estaba agradeciendo Muchas gracias a María Que ha regalado la membresía A 5 personas Al tema de los miembros Que es una movida Otra cosa que os digo Que me sabe mal Es que creo que En Twitch Y por eso Es decir No No Hay el tema De los drops Yo no se Ni que es Vale Así que Yo el único drop Que os puedo dar Es mi cariño Y si ves el directo Te lo llevas Si de verdad Te lo digo Es decir Habrá muchos Que os den drops especiales Yo tengo mi propio drop Mi corazón Y una pequeña parte De ella Para vosotros Por estar aquí De hecho esto Ahora si Continuamos Que alguno me lo haya preguntado En Youtube No se puede No se como Tendrían que hacerlo La verdad Pero imagino Que más adelante lo harán O lo que sea A ver chicos De forma instantánea Voy tomándome el cafecito No Dale inicio A prueba de micro No te va Ay A ver Vivi va a ser mudo A ver A ver No, no, no Pixelate Oye Censura Ponedlo pixelate ¿No? ¿Alesby? Si No, no, no Es un coñazo Acabas hasta los huevos Pon un underwear Ahora me cago ¿Underwear? Vale Vale ¿Cómo he notado que el micrófono Si tendría que estar moviéndose ¿No? Tienda ¿Eh? ¿Dónde se ve el micrófono? ¿Alesby? ¿Dónde en Kershonda? Perdona, disculpa En sonido, ¿no? Doy por hecho Pero dentro del juego No, fuera del juego primero O sea ¿Te acuerdas cómo se pone Para que te vayan los juegos de Steam Con el micro? ¿Ahora no se escucha Vegetta ni Alesby? A ver Alesby ¿Cómo pongo Para yo Antes de entrar a la partida ¿Cómo puedo ver Mi micro? Por ejemplo Es por Steam No es por el juego Ah Lo que te digo O sea Si Si Tengo el Steam abierto Dime, disculpa Vale Vas a amigos Lista de amigos Amigos Si, lista de amigos Correcto Vale Y ahí hay una ruedecita De un engranaje Si Si, si, si Le doy Vale Y ahí vas abajo a voz Si Ahí lo configuras Volumen de entrada Ah, vale Dispositivo de entrada de voz El Razer Shiren Pro Si Y dispositivo de entrada de voz También ¿No? Es decir No, no Por defecto Ah, por defecto Pues ya está Default Vale ¿Y cómo hago la prueba? Ahí pone Iniciar prueba de micrófono ¿No? Ah, si Si, si Vale Pero me escucho doble Ya, ya Oh, oh Pues yo no me escucho En la prueba de micrófono Yo si me escucho Vale A ver, a ver Perfecto, perfecto Pues yo no me escucho Vale, chicos Alguna característica Acabo de mutilar a Lesby Y ahora solo me estáis escuchando vosotros Que tenga que poner Punto de mira activado Visibilidad de brújula on Baj ¿Alguien me puede aconsejar? Para tampoco molestar a Willy Mientras él le está explicando Perdón Para no molestar a Lesby Mientras se está explicando a Willy Vale Otra cosa que me decía mucha gente ¿Vale? Me lo han dicho compañeros y tal Hay muchos streamers Y habrá gente que a lo mejor Quiera ir a por nosotros O a por mí O a por Rubius O a por quien sea Un poco por sacar el típico clip ¿No? Esto lo entiendo perfectamente Y lo asumo Así que no os preocupéis Y de antemano os digo Imagínate Viene Pues yo que sé No sé quién está Carola Te voy a poner un ejemplo Porque sé que Carola está evidentemente Entonces imagínate Viene Carola Y Vegetta está Me mata No quiero que vayáis a... Es decir Ya sabéis como somos aquí en el canal No me seáis como los típicos bobitos de Ah pues es que este ha matado a este Vamos a tirarle hate Me da pela Me ha matado Ya está La vida sigue ¿Sabes? Que hay algún tontito Que según me mata Me vuelve a matar Me vuelve a matar Me vuelve a matar Para hacerse el chulo O lo que sea Pues es lo que hay Ya está ¿Sabes? Hay que ser tonto Y ya está No hay más Pero que de verdad os digo Que no le echéis cuentas a nadie Por eso Porque el juego O entería la dinámica de la serie Es esa Y ya cuento con ello Cuando entro ¿Sabes? No espero que sea aquí Hello Kitty ¿Sabes? Pero bueno Ya está Exacto Exacto Toxicidad No pero no es la toxicidad Es que hay gente que se pone muy A mi me la pela Como si yo mato a alguien A mi que me venga A día de hoy Imagínate Mato a Te voy a seguir poniendo Ejemplo un momento Bego café Imagínate Mato a Karola Que va a ser prácticamente imposible Porque no se cuantas miles de horas llevará Le mato Porque estamos haciendo el tono Y le mato Y que me vengan a mi a decir Es que no se Que huevo me pesa más La verdad Es que me Ha ido un momento en mi vida Que me da tan igual Te lo digo Te lo digo completamente en serio Porque mucha gente decía No es que va a estar este la serie O va a estar este otro Que me da igual Para eso estamos Y si pasa algo malo Ha pasado Ya está Ya te digo Que conmigo Poco va a haber de bobeillo En ese aspecto ¿Sabes? El salseo por mi lado He estado en no se cuantas series En toda mi vida Y Y si hay alguien que bobea Siempre he dicho O fuera de cámara He dicho Vaya tonto este Y ya está Me da igual ¿Sabes? Y listo No hay más Vamos a jugar en principio El equipo que estamos No se si se puede decir Pero bueno Lo voy a decir Vamos a estar Frank Willy Willy en principio Rubius Alesby Y yo Creo No se No se Es que ha habido un lío Entre nosotros Y no se si va a estar También Tarifa Tenemos que ver un poco Porque creo que Es que ha habido Unas confusiones Porque no sabíamos Si nos íbamos a adaptar A horarios Etcétera Entonces bueno Veremos Igualmente les he dicho Que si tengo que ir solo Puedo ir solo ¿Sabes? Es decir No me importa Si hay un grupo hecho Yo puedo ir solo Por mi lado Y tampoco pasaría nada Total Quiero aprender ¿Sabes? Pero bueno Vamos al lío Chavales Eh Alesby ¿Qué? ¿Alguna cosilla más Que configurar? Eh No he hecho nada más Solo eso Y ya Sonido Bueno A ver Ponte Donde te dé la gana El este del micro ¿Sabes? Fin de En la Lo A ver ¿Puedo jugar en un mundo Solo yo? ¿Aleby? Eh Si O dime Como unir uno a un mundo Que te crees tú Si están jugando Que eso te iba a decir Da igual Entra en uno El que sea O probar Da igual Vale Semana Mira Sígueme Le das a jugar Y te pondrá ahí Amigos Y te pondrá que soy yo jugando De hecho sale Willy Jugando en uno Amigos Ah pues me meto en el de Willy Unirse a su servidor ¿No? Sí, sí Menudo Menudo Conectando ¿Tienes ronda mi servidor? Sí O sea bueno Perdón Uno ¿Qué cosas les tendría que decir básicas gente? En plan Rollo Típicas cosas que te las contigo Sí Hay que coger comida Ah eso es Al empezar Vale Porque claro Yo esta vez Por cosas de la vida No me sé el mapa Yo antes tenía ventaja Pero ahora no me sé el mapa Entonces no sé Donde vamos a querer vivir ¿Estás diciendo que Chocas tiene ventaja? No No Pero bueno ¿Primer salseo? Llego 25 días sin hacer directo No me metas aquí Estoy proveándole Yo sabía el mapa Claro Yo al principio ya sabía el mapa Pero bueno Eh El caso es De primeras tenemos que ir muy juntitos Porque solo podemos Compartiste el mapa con tus compañeros Sí claro Y con más gente que no son mis compañeros Porque veis que buena gente soy Que me sigáis Coño Y ya está Al principio hay que coger Lo primero Madera con la piedra También piedra Con la piedra ¿Cómo? Y entonces ahí te haces Un hacha Y un pico Consigues un poco Yo no sé Cómo se craftea No sé si hay recetas Escúchame El crafteo Es en plan Tú pillas los materiales Y abajo a la derecha Cuando le das al tabulador Te pondrá los crafteos Como Más comunes Habitualmente sueles craftear con eso ¿Sabes? Para hacerte pues eso El hacha del pico Y pillar Tenéis que pillar Marihuanitas O sea Lo importante al principio Es pillar Madera, piedra y marihuanitas Que veráis por ahí ¿Y cómo me hago la metralleta? Pues eh Hoy De ninguna de las manos Vale Ahí está Entonces tenéis que coger marihuanitas Porque eso te da tela Y con las telas te haces vendas Y te puedes hacer el arco al principio Porque hay que hacérselo cuanto antes Y ya está Creo que no hablo No hablo del juego Creo que no hablo del otro idioma Me pone Spawning War Esto tarda en cargar, eh 12.025 Tarda, tarda No te olvides de hacer Tengo un saco de dormir ¿Te puedes tumbar en el juego? ¿Te puedes tumbar? Sí, porque aquí pone Que te puedes hacer un saco de dormir Ah Si todos dormimos hace de día No Vale Bueno, no O sea A lo mejor han puesto Un mod No lo sé Pero El saco es Donde tú reapareces Es como tu punto de spawn Si no Respawneas random Por el mapa Estaría guay Que la serie Todos nos pongamos de acuerdo Y no nos matemos Seamos súper pacíficos Todos En plan Pero bueno Doy por el hecho Que por ese silencio No No va a pasar Vale No me va, tío No me va Estoy muerto Nada más Estoy durmiendo Vale Al lado de una base 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 ¿Y dónde? Tira casilla Y 21 Z21 Perdón C23 Wow Zeta que está En Wisconsin Y a turita C23 Wow Inocente Sincero En una zona bastante idílica Uy, mira Pero si hay chimeneas Al Elby Que bonito todo, eh Saludad 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 a la gente Que la gente es muy maja En este juego Ir por ahí Y decirle a la gente ¿Quién? Le saludo ¿Se puede poner en tercera persona Esto? ¡Eh! ¡Es un cuerpo! ¡Le saqueo! Me llevo su piedra Y su antorcha Ahora que Bobo ¿Cómo enciendo la antorcha? Ah, mira Con clic derecho Clic derecho Vale ¿Cómo me suicido? Willy Estoy en F2 y barra kill Ehm F2 ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yo estoy en I25 Escape Suicidio ¿Cómo? ¿Dónde estás? I25 Tenéis que estar aquí Para el que al lado Yo estoy en I25 ¡Oh! Pues me suicido ¡Yo también estoy en I25! O sea, en I25 Perdón ¿En la playa? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Somos compis de playa! ¿Dónde estáis? ¡Aparezco! Vale, ¿ves una atalaya? No Yo estoy en el agua ¿Dónde estáis? Adiós Adiós ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Wuay! Espera, me silencio aquí, eh Hablo por dentro No me va ¿Dónde estoy yo? ¿A la G? ¿Quién pone el mapa en la G? Ehm... ¿Y dónde estoy yo? Bueno, voy a aprender a jugar Mientras Esto es una piedra ¿Y cómo hablo? Hola, hola Ah, mira, me sale el micro arriba Yo mama Y yo mamo Pero escúchame ¡Chicos! Hay más opción disponible Use para abrir el menú Mantén Use ¿Plau? ¿Hola? Ah, están hablando ellos Perfecto, genial Qué majos Sí, sí, espera, espera Eh ¿Quién es este? Papá es crapa Hay alguien aquí trabajando ¿Hola? Oh, tiene una roca tuneada Ey, tubo ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te...? Hay un tonto ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale de la barba! ¡Dale de la barba! ¿Me ha dado una piedra con skin? Sí, con skin Ahora vengo Espérate, qué tonto ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú, chaval! ¡Eh, bobo! ¡Es que huye! ¡Si no sé jugar! ¡Ay, que me está huyendo el tonto! ¡Tú, parguela! ¡Ay, señor! Se me ha ido el tío Espectacular Me encuentro un tío ¿Qué estaba haciendo ahí encima? ¿Y por qué se va? Madre mía ¿Aquí no hay barra de cansancio? Sí Uy, pues pedazo de espirina Vamos Usain Bolt le llaman al tío ¡Uy! ¿Y esto es un cuerpo? ¿Un saco de dormir? Ah, pues mira Vegetta No estoy lleno, hombre ¿Ya puedo dormir? Buah, tú Jale A ver No escucho ni el juego Imagínate ¿Qué te pasa? Con lo que tú Yo estoy aprendiendo Hostia, que tiene un revólver Hay un tío allí Voy allí Voy allí Ahora vuelvo Espera Si no me enseñan mis compañeros ¡HELLO! ¡HELLO, MY FRIEND! ¡HELLO! ¡PLEASE, DON'T KILL ME! ¡HELLO! ¿Cómo se saluda? No sé saludar, eh Tío No sé saludar, eh No sé saludar ¡Eh! ¡BOMBÓ! ¡Ah! ¿El de antes? ¿El de antes? ¡HELLO! ¡Va con una piedra! ¡Dale, dale! ¡Claro! Este es un afortunado Tiene una lanza ¡Fuck, fuck, tío! Eres tonto, ¿eh? ¡Tú! Matando a la gente A ver ¿Qué dicen mis compañeros? ¡Hola, hola! ¿Hola? Por el juego Por el juego Alesby Pero es que os escucho A la tudistia ¿Hola? ¡A ver, te escucho A sí, a la sí ¿Te pueden salvar en el suelo Alesby? Hola, hola Hola, hola, me escuchas en el juego Please, save me Save Bueno, a ver si ahora aparecemos con mis compañeros O eh Por la espalda, que traicionero, ¿no? A ver, yo puedo seleccionar Donde aparecer, porque esto es espectacular Aquí ¿Dónde están mis amigos? Es que el mapa es muy grande esto, ¿no? Madre mía, tú Y eso que vengo yo ahora del diablo Nivel 70, eh En el diablo, y me he pasado el juego en hardcore En nivel 70 con otro personaje no Piedra igual enemigo Ah, piedra igual enemigo, ¿por qué? ¡Otro cuerpo! Otro tumbado aquí Entiendo, es rarísimo que te pase eso, tío Ya, además Voy a saquear a esta Ahora tengo dos piedras Soy el más rico del cementerio ¡Qué bonitas estas casas! A ver, son estéticamente Poco feas, pero la verdad que tiene su toque Me gusta Voy a ver cómo construyen Es decir, hay triángulos Esto es muy de Ark, ¿no? Está en los triángulos ¿Hello? ¿Hay alguien aquí? ¡Toc, toc! Dime, dime Vegetta, dime ¡Ostras! Dime Vegetta, dime ¿Dónde estás? Aquí es mi base, Vegetta Oh, no sé quién eres Hola ¡No me matéis, por favor! Yo, qué guapo, tú Es la primera vez que juego, ¿eh? ¿Me puedes decir un poco, un poco cómo va esto? Porque esta gente no me lo dice Pues... No, hombre, es que te has metido en un servidor que... Que madre mía Vaya Que, bueno, pues tú empiezas con la roca Sí Y te vas a pillar, pues, por ejemplo Bueno, tú miras, me dejas mis cosas y te acompaño Sí, sí, tranquilo Yo, tranquilo que no te voy a matar Ahí va, me ha cerrado la borda En la cara No, no, tranquilo, eso lo sé, eso lo sé ¿Esto lo has construido tú? Sí, estoy en ella, estoy construyendo ahora mismo Ah, pues está muy bonita, ¿eh? Tengo que decir que es la estructura más bonita que he visto hasta el momento ¡Ostras! ¡Ahí hay un helicóptero! Esto es... Sí, es de los vecinos Ah, pero y no... Y a ti no te matan... Sí ¡Ostras! ¡Espera, espera! ¡Que lo remato con una piedra! Toma Dale ahí, dale ahí Ahora vuelves, pues se parece a mí Sí Cuando aparece la playa Ajá Te viene y te picas un poquito de piedra La piedra es... La... La blanca, ¿vale? Vale Esta piedra Entonces, para picarla más rápido tienes que darle en la lucecita Ah Listo ¿Te vas a estar moviendo? Buah Que tiembre, que tiembre el chocas, ¿eh, tú? Ya está dominado Ay, ay, que tiemblo, que tiemblo Ya se jugará esto Que tiembre el rico hoy Jejeje Ah, el rico también juega muy bien, ¿no? Se supone Buah Pues que sepa que ya estoy picando piedra Aquí, a hacerme una metralleta Dos pasos Perfecto, lo estoy clavando, ¿eh? Ahora sí ¿Y esto que me suelta? Porque no tengo nada en ningún lado Esto te suelta piedra Claro Piedra, suelta piedra Ah, vale, sí Lo pone aquí abajo a la derecha Se está haciendo de noche, ¿eh? Deberíamos dormir Vente, vente a mi casa Vente, Vegetta Ah, ¿no era tu casa? Uy, qué bonito Que tengo más de una Toma, te invito a pedir esto Toma, mira, hazte una foto Y se lo envías al choc Ostras Ostras ¿Cómo se coge esto? A colar A la vez, a la vez 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 Tengo metralleta Na ¿Qué me ha llevado esto? Si es que esto está dominado Está dominado ¿Quién es este? Ah, eres tú Jejeje Que me he quitado la ropa Claro, claro Que te has quitado la ropa Ahí me he despistado Mira, abre Si abres el inventario Abajo izquierda Te sale que te he invitado A mi grupo Abajo izquierda Le das a aceptar ¿Cómo abro el inventario? Aquí Aquí No, a la ahí Al tabula, vos Al tabula Hace esto Vale, vale Ahora sí Chavales Hola Podemos abrir la puerta, ¿no? Oye, se ve muy oscuro ¿Te he configurado algo para que...? No me feio, no me feio No te fias de quién pueda ser ¿Quién anda ahí fuera? Tranqui, tranqui Se ha spawneado Nada que... No, no, no Acabo de spawnear, chico No tengo nada Ah No tiene nada Esto parece... Es como lo de... Lo del lobo Con caperucita ¿Sabes? Le abres Igual tiene un bazo Que nos revienta ¿No tienes aquí una ventanita Para echar un vistazo Por fuera o algo? Espera, bro Asúmate al techo Te saludo y todo Mira Espera, entra para aquí Entra para allá Siento... Madre mía Mucha confianza Estás teniendo aquí Vale Y estos son tu tribu, ¿no? Tu clan Espérate Ahora no sé cómo se abre Esto, clic derecho Esta es metraigo, sí Ah, no puede llevar la metralleta Como... Vente, vente, vente Vegetta Sí, sí Come aquí un poquito de... De osito Ten cuidado que te quema Carne de oso cocinada Ostras Cogela y el inventario le deja comer Eh, vale Ay A ver, perdona No sé comer Espérate Para ver con su normal Eh, como le doy Le doy, por ejemplo Al 6 Ah, vale Ya está, ya está Ok Ahí, ahí Perfecto, perfecto Y un poquito más Ahora sí, la vida Claro Está aprendiendo vida Y si evita en un oscuro ¿Le subís el brillo Por la noche habitualmente? Eh, no Ah Vale No se sube el brillo Creo que es que directamente Que no se puede Lo parchearon Entonces Ah Y si No puedo pasar Porque cuando abres las puertas Es como muy angosto El sitio este, ¿no? Estáis aquí como metidos En una chabola Sí, es que es para que no nos pellen Toma, mira Ponte esta ropa Bueno, bueno, bueno Ahora sí Nada, espectacular Es que en un momento Vale Si me pongo Una cosa No se me pone Es decir, si me pongo los pantalones Se me quita el traje entero Eh, es que el traje ese Te cubre entero No te lo puedo poner Si te pone ropa No te puedo poner Ahí, ahí Wow, que guapo Dios Ahora sí Me han dado logros y todo Por esto Aquí me pone el logro No sé qué Vale, vale Dios, que guapa la metralleta Esto es espectacular Te doy una base, Vegetta Que tengo otro por aquí ¿Una qué? Oye, el traje este A ver, te lo tiro, te lo tiro Que me sabe mal Tiene ese traje A lo mejor os sirve a vosotros Vale Si es que estoy practicando Un poco antes de entrar Al server Para ver Vale Que vas a entrar En un Que vas a hacer un evento O algo En lo de Bellum Eso de Bellum Ah, yo pensaba Que ya lo habían hecho No, no, no Estoy Empieza a las 10 Y he dicho Voy a aprender a jugar un poco antes Y ya tengo metralletas Y todo Ah, pero que empieza Que empieza hoy Si, empieza hoy Empieza hoy Ahora a las 10 Mira, abre Abre la caja azul esta Abre la caja azul esta La azul, sí Y enviárselo Al Chocard Que le va a gustar Y le pone Estoy en el servidor tal Nah, no creo que Pero era una foto Se lo envío Se lo envío a lesbí a esta gente Porque esto Ya sé jugar Dile, dile Mira lo que he conseguido Es nadie menos Ahora mismo Ya está Eso les he dicho Les he dicho En 10 minutos ¿Te vale? Venidse que está aquí la vegeta Hombre Entrad, entrad Que está la vegeta aquí Venidse Hola Si entráis aquí Pero Pero Entraría con vosotros Pero Pero esta puerta No me deja pasar Que no se os lie Uff Me lo ha quedado Esto Madre mía Cuidado, cuidado Que te quemas muchachos Bueno, muero Bueno, pues aquí En 2 metros cuadrados Pues me habéis tenido Tenéis metralletas Y todo esto Gracias Se escucha Oye, ¿cómo es esto? Ostra No, no, no No, no Para, para Oye, va Que le he tirado la cabeza Ay, no, no Mira, me ha quedado Que le he metido la cabeza Por el este ¿Tú lo ves? ¿Lo ves como yo? Madre mía Hay uno que tiene que le haga un hijo Espérate, ¿Dónde está? Dime Es que no veo nada Me he quedado pillado Me he quedado pillado Uff, estas puertas Las carga el diablo Pero ¿Cómo ves algo aquí? Yo lo veo, lo veo negro todo Pero ojalá pudiese ver a quien cargarme Dale a la F A la F Si Ah, espérate, espérate Si Si, si, toma ¿Cómo la tiro? La arrastra desde el inventario Fuera del inventario Vale Ahí está Pero se ve todo A ver, voy a subirle El brillo a esto Tú Eh Opciones Pantalla Vale, ya, mira, toma Interpad Te la tiro, cógela Y ya le puedes dar la F Para encender la linterna Que le he puesto una Hombre Hombre, ese es otro mundo Ahora sí Ahora sí Voy, voy Espérate Sí, sí, tranquilo Aquí te puedes tumbar o algo En plan Sí, tranqui, tranqui ¿Te puedes tumbar en el suelo? ¡Ostras! Muchacho, cuidado Pobrecillo Pobrecillo, no, déjale No Eh, ahí hay uno con antorcha Eh, ahí hay uno con antorcha Mata a todos los que veas Vamo de cacería Ahora sí Ahora sí Viva aquel de allí ¡Eh, se ha apagado la linterna! ¡Qué listo, eh! Detrás de ahí hay uno, detrás de tuya Aquí y aquí ¡Muerto! Un segundo Un segundo Espera, que no ha dicho un segundo Ay, no Le hemos matado, ¿no? Qué movida Esto parece como Como zombie Eh, han disparado Algo, alguien ¡Ayuda! ¡Ayuda! De un tiro, caen ¡Ay, cómo se baila! Es un DLC Ay Si te dejas pulsar a la B Puedes hacer mote Ok Vale Eh, y ¿Y cómo Es decir ¿De un tiro en la cabeza Matas a la gente? No, depende Si tiene protección Ah, vale, vale Y depende de qué arma Oh, ok O sea, por ejemplo El casco solo te protege la cabeza Sí, ya Vale, vale El casco que tú llevas es de los mejores El casco que llevo Ah, sí Bueno, te voy a explicar un poco Para que tú entiendas Vale, sí Para cuando entres en Bellum Eh, tú apareces en la playa Sí Entonces te vas Eh, depende de lo que quieres hacer la base Tú te miras el mapa Y mira Pues esta zona está más tranquilita Esta, no sé qué ¿Cómo, cómo sé que está más tranquilita? Hay un poco de piedra como has hecho antes ¿Cómo? Sí Eh, las zonas que sean así verdes Que estén más cerca de la playa Y lejas de los monumentos Y de las carreteras Son más tranquilos Vale, vale Hay coches Detrás de ti hay un tío Aquí hay coches No me mate, no me mate Vale, vale No te matamos No me mate, no me mate Vale, vale Tranquilo Vale De español Vaya Bueno, yo no sé Por ejemplo, mira Eh, si abres el mapa Sí Con la zona de De Q24 es tranquilita Porque no hay muchas cosas Bueno Sí, es tranquilita Vale Q24 Vale Vale, vale Perfecto Porque eso es lo campo No hay carreteras No hay nada N ¿Por dónde está? ¿Por arriba o por abajo? Porque no veo la Q Pero es bonita Para hacerse una casa Q Aquí está ¿Qué ha pillado el vegeto? ¿Cómo, cómo? Que te has quedado muy quieto, ¿no? Sí, sí Estaba mirando Estaba mirando Estaba mirando Lo del mapa Vale Entonces Pillo la piedra Con la piedra Cojo piedras Y con esas piedras ¿Qué hago, por ejemplo? Pues, mira Entonces Cuando ya has pillado piedra O madera Sí Con esas dos cosas Se puede hacerte O una hacha O un pico Con las hachas Y el pico Ya puedes pillar Más material Y más rápido Vale Ya cuando te hayas Pillado un poquito De madera y piedra Te haces un plano De construcción Y un martillo Madera y piedra Un plan de dos Vale Vale Vente, vente Te voy a dar madera Vente, vente Te voy a dar madera Para que tú sepas lo que es Sí, la madera La puedo coger también Oye, mira Aquí hay una cosa Mira Aquí hay cosas, ¿eh? Un pantalón Un hacha Mira, a ver Eso es un hacha De piedra, ¿ve? Ajá, vale, vale Vale Píllala, pilla la hacha Toma Vale, la cojo Aquí está Listo Vente Cuando tú te has pillado piedra Por ejemplo Esta es la piedra que has pillado ¿No? Sí, sí, sí Nos han matado Eh Han cabreado a alguien Han cabreado Es normal Es normal O sea Ha estado Ha estado Ha estado provocando Ha estado provocando Ha llamado la atención Yo soy más de De palabrería Pero bueno Ay, mira Estoy durmiendo Pues mira Amanezco un nuevo día Ah, mira Esta zona me la conozco Qué bonito Yo no Yo no he matado a nadie Es decir Bueno Me ha matado a uno Cuando me han dicho Que les matase ¿Sabes? Pero al que he dicho Que no iba a matar No le he matado Ante todo sinceridad Hello My friend Be careful Please help me No tengo nada No tengo nada No te preocupes Help me Only Only have A A stone And And torch Only Innecesario Esto tú sabes Tú lo sabes Dentro de ti Que esto era Completamente innecesario Completamente Porque No tengo nada ¿Sabes? Te estoy intentando Hacer recapacitar un poco Tu actitud No pasa nada No pasa nada No pasa nada Si todos morimos algún día Aquí es una torreta Estoy hablando con una torreta Vale, vale Pues nada Nada, perdonadme Estoy hablando con una torreta Claro Claro ¿Cómo me voy a fiar de una torreta? Es que Es normal Es normal Ey Robert Vegetta Tranquilo Juegos bien Nos han puesto fino Vente, vente, corre Sí, 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 corre Disparan 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 No, pero no es a nosotros No es a nosotros Pues los escucho cerca Vamos a hacer un simulacro Vamos a hacer un simulacro Vamos a hacer un simulacro Sí, es verdad Madera Madera Si le dan a las A las X No Se vas pillando más rápido Perfecto Ahí está el simulacro Estamos aprendiendo Muchas gracias Ahí estamos Ahora Si abres el inventario Te va a dar la opción De craftear un 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 plano Que es azul Que ese es para Lo construir Le das una vez Y lo crafteo Construido Sí, crafteando 12 segundos 11, bien, bien Hola buenas Ten cuidado No nos mates Por favor Hola buenas Por favor No nos mates Estoy aprendiendo Vecita grande Os he matado antes Vete a tu mamá Te dejo mi roca Que tiene skin A ver tu roca Mi roca tiene skin Pilla la Ostras que bonita Y ahora te hago con eso Eh Robert tranquilo Hola que guapa Tu Vegetta Te quiero Gracias Vegetta Dime Vegetta Dime Dime majo Te vi el video De los que te vi De los 700 De los 500 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 Ostras No No Ah Tuviste que añadirlo Tenías que haber dicho Tenía 18 Ahí hubiese sido la leche Ahora me hace sentir viejo No Miguel no nos mates Por favor No No Si 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 A ver Vegetta Grande Vegetta Vale una pregunta Una vez hago el plano Que hago Porque me pone He hecho el plano azul Te hace falta Madera Si Madera y un martillo El martillo es para Mejorar las estructuras Vale Ahora mismo con madera Toma mira Pilla madera Me estoy craftando el martillo Si si Perfecto Ahora me estoy haciendo el martillo Saca el plano Mira ¿Cómo saco el plano? A ver si lo saco Ahí Alejarse Alejarse Que construya Ah pero Tienes que elegir un cine Vegetta Mi novia te manda un saludo Se llama Oh Se llama Ahí ahí Amigo La que tiene un menú A ver La que tiene Ahora tienes que elegir Las paredes ¿Y cómo me dijo Las paredes? ¿A qué botón? Deja pulsado El click derecho Amigo Amigo Vale vale Tampoco tiene mucho misterio Apuérate No lo he elegido bien Amigo Ya está Ya está Ole Ole A lo Minecraft Tú Vale Tienes que tener cuidado Vegetta Que mira Vegetta Esta parte Que es la parte Que tiene Vegetta te quiero Gracias Tiene que dar para dentro De la base Vale La parte que tiene La cruz Ah la cruz para dentro De la base Vale 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 así que Esa es la parte Más vulnerable Aquí le he cagado Entonces ¿No? Esto está mal Pero enseña Pero dos por uno Ahora con el martillo Mira a ver Te la pongo ahí Señárselo a ustedes Que no te jode Ah mira mira Así Click derecho Y lo cambias así ¿No? Con el martillo Mantiene click derecho Y lo puedes cambiar Ah que guapo Vale Si 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 Ostras Vale no hay que destruir Esto no es como en arc ¿No? Vale vale Perfecto Joder Y ahora Una vez ya tengo esto Hecho Mira te tienes que poner Aquí otra pared Los techos Y te tienes que hacer Una puerta Y pilla madera O piedra Para mejorar Esto a piedra Y madera Vale 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 Y los techos Se puede hacer Así en plan Pejadillo Tienen que ser Unos techos Que son No mira Mira Me ha quedado Joder mira No Bueno A ver La parte de arriba Un poquito cuestionable Pero VEGETA 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 Hola buenas tardes Buenas tardes Joder Al final nos hemos juntado aquí un huevo VEGETA 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 Vale vale Estoy aquí Ahora pongo una Esta Un poquito de comida A ver Maíz El maíz se Para que no te mueras de hambre Hombre Ah vale A ver si dice comer Ah si Derecho Vale No Ah no le tengo que dar el botón Vale perdón ya está Gracias gracias Vale y la comida donde la consigo En plan Por aquí Mira La comida en los ríos Hay un montón de calabaza Y de De maíz Que te rellena un montón la vida En plan de comida Y te cura Esto de aquí Esto Esto No Vale esto Esto no es maíz Mira ven Ven por aquí Vale Te voy a decir Es que se nota Ya han podido estar ahí dos horas chupando eso Vale voy Mira Ahí se ve un maíz Pero en este caso ya está Ah se lo han comido No Ya está como seco Claro claro Pues hay maíces que están Que están con maíz Que están aquí adelante Mira aquí calabaza Pilla Ah vale vale calabaza Esto está por todo el mapa entonces Esto aparece Si esto suele estar siempre alrededor de los ríos Ajá Vale vale Genial Y te dan las semillas que la puedes poner en los ríos Al lado Ah para plantar también Ok 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 Vale pues voy a ver si Si va haciendo una casa A ver como Oye las bases Hay visto un tío con torretas Eso es mucho más adelante No Si si bastante más Vale 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 Yo creo que ahí no llega Oye y si me dan una piedra con skin Esta skin la tengo para siempre De la piedra No te la tienes que comprar Ah Hay que meter dinero Hay que meter dinero para eso Vaya Ok ok Vale pues voy a pillar Con el martillo se puede coger también esto El martillo solo es para construir No 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 Con el martillo no 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 Si Martillo solo lo construí Con la roca Tema a ver Pero aquí da mucha hacha Vegetta toma piedra Un herido A ver gracias pero Pero que hago Como me hago el hacha Ah vale 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 Cuando tienes una piedra te puedes hacer el hacha también Y entra Vale vale Capto capto Y puedo hacerme flechas de madera Ostras y un arco Como me hago el arco Lanza de madera Ah mira esto también es importante Con tela mira yo tengo Tengo aquí algo de tela Si quieres Tenéis tela por ahí Vegetta Vegetta Pilla Vegetta Vegetta Pilla Vegetta Pilla tela aquí también Pilla tela que eso es para el arco Los servidores pueden banear por cosas que dibujen los letreros Ah vale Como se hacen los letreros Como quito eso Configuración Configuración Voy Y luego Y una vez dentro de configuración Acá apartado me voy Uy este hombre me está mirando ¿Alguien se ha cagao? Tienes que irte en configuración Opciones Y donde pone Censura Tienes que darle Censura carteles Vale Eso, eso Opciones Censura 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 Grabaciones Ah, ocultar letreros Vale Ocultar letreros He ocultado letreros y grabaciones Está bien, ¿no? Corre, corre, corre Vegetta Que nos disparan Corre, corre Vegetta ¡Hoy va! ¡Aaaaaa! 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 ¡Dios! ¡Aaaaaa! ¡Yo voy a entrar a tuya, eh! Yo te... ¡Protegerlo, protegerlo! ¡Protegerlo, protegerlo! ¡Por estas piedras me meto! ¡Escudo, escudo! ¡Parkour, parkour, tranquilos! ¡Aa no, no somos Vegetta! ¡Corre, monos, corre! ¡Escudo, escudo, esco Vegetta! ¡Escudo, escudo! ¡Escudo, escudo! ¡Cuidado! ¡Cuidado a las torretas, cuidado! ¡Tenéis cuidado, que aquí dentro es verdad! ¡No os asomeis a saludar a estos, eh! Que tienen torretas, estos ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Ahí no! ¡Ahí hay tiros! ¡Ahí no! ¡Uh! ¡Casi para atrás mejor! ¡Ostras! ¡Para atrás mejor, para atrás mejor! ¡Sí, sí! ¡Para otro lado, para otro lado! ¡Para otro lado, para otro lado! ¡Pero es que te voy a matar! ¡Si ya te van a matar ellos! ¡No te preocupes! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No te has dejado atrás a uno! ¿Por qué quieres que te mates? ¡Eso es un poco extraño! ¡Es ilusional, muchacho! ¡Mátalo! ¡Vale! ¡Ponte aquí! ¡Aquí os mato! ¡Mátame! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡A ver, tú! ¡Este! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡A ver! ¡Oyegra! ¡Sí, yo, este! ¡Oyegra, voy! ¡¿Tú?! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Pero es que hay muchos negros! ¡Mátalo a Vegetta! ¡Mátalo a esto! ¡Ay, no! ¡A ti, a mí, a mí, a mí! ¡Esto es muy raro! ¡De verdad! ¡Esto es un poco! ¡Voy a matar al muchacho! ¡Pero por qué me lo ha pedido! ¡Tribus! ¡Esto empieza a ser un poco! ¡Tribus todo blanco! ¿Tú sabes la de tiros que pueden meter aquí y cargarse a 20 tiros? ¡Vegetta, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vegetta, bro! ¡Hola, hola! ¡Oe! ¡Tiros, ¿no? ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Guarda las palmas, Toni! ¡Corre, Vegetta! ¡Les escucho a los tíos estos por la derecha, eh! ¡Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Mirad este saco de arcoíris! ¡Esto, escúchame cómo se tiene esto! ¡Vegetta! ¡Dinero! ¡Pagando, pagando también! ¡También paga! ¡Joder, aquí se paga por todo! ¡Todo va a pagar! ¡Ostras! ¡Apegué un tiro! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre! ¡No, no, sí ya corro! Pero... ¡Estoy a 13 de vida! ¿Alguien tiene algo? ¡Ahí está mina! ¡Sí, yo tengo comida! ¿Te curas con comida? ¡Corre! ¡Sí, sí! ¡Bueno! ¡Me pego! ¡A ver! ¡Toma! ¡Tengo! ¡Toma! ¡No tengo nada! ¡Me lo he comido todo! ¡Tengo semillas! ¡Y almendras! ¡No entra aquí! ¡No entra aquí! ¡No entra aquí! ¡Que pueda ver torretas! ¡Que se te va a gracia el pece de aquí! ¡Tení muchas bases! ¡Vente! ¡Vení, vení! ¡Que yo tengo bases! ¡Seguirme! ¡Vamos con Robert! ¡Ay! ¡Perdadame! ¡Sigamos! 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 ¿Tienes una guitarra en tu base? ¿Yo una guitarra? Hay un calvo a la izquierda ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Tiene metralleta! ¿La habéis tirado mal? ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre Vegetta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pégale! ¡Pégale Vegetta! ¿Está disparando? ¡Esto es! ¡Toma! ¡Reventalo! ¡No! ¡Eh! ¡A este! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Se han cargado! ¡He perdido la lanza! ¡Enchufadle! ¡Enchufadle! ¡Muerto! ¡ES muerto! ¡WUERTY! ¡Muerto! ¡Coge la ball bey�ze, Vegetta! ¡Ouais! ¡O for соputa! ¡Tranquilo! ¡Corre! 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 ¡Seguid sin mi! ¡Y sed felices! Te animo! ¡Te animo! ¡NO! ¡Te animo! ¡Vamos! No vamos Vamos, corre, corre Madre mía, si no se puede ir por ningún lado Se puede ir Corre por tu vida Ha muerto, eh, aquí hay un parkour de escalera Eso me lo parece Mira, podemos subir a esta calle Podemos subir, podemos subir Parkour Parkour ¿Cómo? Espacio Espacio Ostras, aquí ¿No sabe construir este o es tonto? ¿Qué le pasa? ¡Oh! Bueno, chavales Ya sé jugar ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Alepi! ¡Ah, ah! ¡Alepi! ¡Dime! Ya, ya sé jugar Perfecto ¿Ahora qué hago? ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Rájalo! ¡Rájalo! Esa violencia es innecesaria, lesbí Perdón, perdón Eh, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sabes qué me he chocado una metralleta? Ya, ya, ya Bueno, uno que sabe ¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Alesbí? ¿Ahora qué ya sé jugar? Nada de esperar, ¿no? Hostia, pero si él tendría que haber empezado tú ¿Y si ha empezado la serie y nosotros no le damos? No, 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 esto La verdad Vale, voy a seguir jugando con los chicos estos que me están enseñando un poco Ahora vengo Bueno, yo es que estoy aquí haciendo el canguro de Willy Que no sé qué hace Que no, que no sé qué hace Que no para de salir Y se entra Y su puta madre Ay, señor Willy y sus cosas Pero bueno, eso Ahora lo colamos Venga Vale, chavales Tengo que seguir aprendiendo un poco Ya sé jugar Ya sé jugar Ya está Ay Ay, Carola ¿Cuántas horas y días, Carola? ¿Cuánto tenía chocas? Está bueno, ya está Ya sabemos lo básico Mira este Tengo una piedra en la cabeza Mira, mira, mira Por la espalda No huyas Ahora me voy a salvar, por favor No cuera, no Lo he intentado A pedrada Vale, no mataremos a pedrada Ay, tío Me sale mal por Robert, eh Lo teníamos ahí Nos está echando una mano Igual aparece No, más cuerpos aquí Dos piedras Ah, pero esta piedra No es como las piedras Que pillo habitualmente ¿Estoy mojado? Una mochila, tú Una porquería, ¿no? ¿Quién tiene esto en la mochila? Hello Cuidado Este es el Dios, qué bonito, eh Me gustan mucho los molinos de viento Ahí arriba ¿Para qué servían los molinos de viento? Alguien lo sabe Ey, ¿estos son Globos? Eh, aquí hay cuerpos, eh Mariel No, no No me mates, eh Oh Tranquilo Mariel, cuidado Tío, que me revientan Ayuda Ya, estamos igual Estamos todos aquí Tira, tira, tira Si Si yo no sé por qué aparezcimos ¿Qué es esto? Pilla comida Gracias, ostras, el maíz Tú como rueda del maíz, niño Vale, vale Vale Yo me iría de esta zona que parece un poquito conflictiva Si, si, aquí esto es muy hostil, eh Esto es muy hostil Claro, pero ¿y por qué te saca aquí siempre? Esto es una movida, ¿no? Si, el respawn es muy fijo No sé por qué Ya ¿Pero esto pasa en todos los servidores o solo en este? No, no, no Es solo en este, eh Porque yo he jugado en otros servidores Y respawn es bastante aleatorio O al menos bastante más aleatorio Vale, vale Ese edificio que estamos viendo ahí enfrente No se podrá entrar, ¿no? Por casualidad No, eso es una casa ¿Hay forma de piratear las puertas para entrar? Pregunto, eh, sin saber Ostras A ver Si te sabes, si eres capaz de cifrar ti El ping Ah, vale Oh, hay cristales No lo sabía que había cristales Porque todo el mundo hace unas construcciones feísimas, ¿no? Sí Y mira, esto sirve para Esto sirve para tradear Si tú pones aquí Está uno en toda la casa Si tú abres aquí esto Que es una tienda Una tienda, ¿no? Vale, vale Que chulo, macho No sabía que existía esto Ah, pues por fuera me gusta este tipo de De construcción Vaya, esta cosa Uy, ¿esto es un draw o algo? Esto es unas piedras Sin más Vale Que va, esto es Esto es un objeto del juego Lo pones ahí y ya está No hace nada Vale, vale Fuah Hay tantas cosas por saber Vale, voy a hacerme un hacha O... Nadie se habrá dejado una ca... ¿Esta piedra se puede pillar? Esto no se puede pillar, ¿no? Esto no es piedra Eso es una piedra No No, mira La piedra Uh, 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 uh Hola, hola, hola Te ha puesto fino Te ha puesto fino Uh, uh, uh Ya le he dado a tu una vaca Pero no, no has matado Pero, pero me sabe mal Me le están dando estas cosas Y te las estoy... Me están matando y... No, no te preocupes No te preocupes ¿Seguro? No, pasa nada Guachama Oye, ¿la linterna es infinita? ¿La linterna es infinita? Sí, es infinita Ah, vale, vale Sí, sí Guau, ahora sí, eh Vamos a alguna base de estas ¿Cómo se raidea una... Uy, ¿esto qué es? Esto brilla más que una piedra normal, ¿no? ¿Es hierro? Esto es metal Metal, metal, metal Exacto ¿Y también se pica de la misma manera? Con esto, así Uh ¿Qué se hace con el metal? Un hacha de metal Muchas cosas Las bases Las municiones Todo en verdad Ah, tú y esto Esta... Este arco blanco de aquí Es una piedra, Vegetta Es justo de aquí Ah, vale, vale Esto es piedra normal Esto va a ser lo más importante Al inicio de... De la serie, seguramente Que pilles piedra, madera Y te hagas otras cosas Vale Hay veces que pico la piedra Y no me sale lo de... El... El brillito El brilli, brilli Porque se va moviendo Está en la estaladita Ah, que puede cambiar Buah, chau Buah, qué movida Vale, vale Cato, cato Sí, sí Bueno, esto yo creo que más o menos Lo tengo dominado Vale, ya está Y si yo disparo ¿Y cómo puedo romper esta base Si quisiera? En plan... Ah, pille, pille Pille, pille Tendrías que... Tendrías que... Farmear azufre A prenderte los explosivos Hay pierro, que pierro Vale, ¿por qué teniendo roca No puedo abrir el menú de crafteo? Es decir, tengo roca Pero le voy al tabulador Pero no me aparece crafteo He visto a alguien por ahí Cuidado Porque el menú de crafteo es a la Q No... A la Q donde te sale todo Sí, sí, a la Q en él En el tabulador el crafteo rápido Lo que puedes craftear lo que tienes en el inventario Ah, pues con lo que tengo en el inventario nada Necesito... Ah, vale, necesito madera Vale, vale Capto, capto Madera necesitas He visto antes un chaval por aquí, creo, eh Tened cuidado Alguien pico mía, alguien pico mía Espera, espera La madera me viene mejor para... Ahora sí me aparece con el tabulador Vale Un comedero de caballos Una nota Vale, capto, capto Oye, ¿y el arco cómo se hace? Un gusano Un gusano Tela ¿El arco sabéis cómo se hace? Con tela y madera Ah, vale Y la tela donde se... Tela Tengo algo de tela aquí Pero ¿cómo se consigue la tela? Para saberlo más Ahí está Hay como unos arbustitos verdes Por aquí, por el suelo Y si los coge... Ahora mismo no se ven Vamos, yo creo que estarán... Se notan, vaya Parece como una planta así Que tú sabes, ¿no? De droga Como parecía Ah, que parecen plantas... Ah, por eso decía lo de marihuana, ¿no? Sí, era marihuana Vale, entonces... Esta es marihuana Esta es marihuana... Esto no? No, 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 no No, no, no Vale, vale Son muy finas Son muy finas Vale, si veis alguna me puede decir para... Para aprender cuál es exactamente, ¿sabes? Con... Cuando estés encima de la planta te aprecia la E para... Para... Ah, vale ¿Te tienes que quitar el arma... O lo que lleves equipado para pillarlo o puedes...? No, 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 no Lo puedes pillar Vale, vale A ver... A ver si vemos una de camino Sí, ¿de camino a dónde? Yo estoy yendo así al azar, eh... Mira, aquí creo que hay una Aquí, ahí, ahí, adelante hay una Mira Ah, que es un poco más... Eh... Esta de aquí Robusta, digamos Esta, esta Vale Vale Y con esto ahora me sale el arco para craftear ¿Cuánto más era? Tela, tela, tela Sí, no, no, pero no, no, no quiero tela Es que quiero practicar O sea, en plan No me lo deis para saber cómo es Claro, claro Ahí Ven, mira Ven Sí, voy Ven Cuando te hagas la base tienes que hacerte una puerta, ¿vale? Sí Y la pillala Y ponla Tienes que ponerla y ponerla en la cerradura Vale Primero me hago el plano Luego me hago un martillo Te la pones en la mano No hace falta que te hagas el plano Claro Ahora te la pones Lo tengo hecho, mira, toma Te has tirado ahí plano y martillo en el segundo Vale Entonces pongo esto, vale Y ahora coges la cerradura y se la pone La cerradura... Ah, está en el suelo ¿No? ¿Dónde está? Ahora tengo yo, vale Sí, sí, perdón No, la tienes en el inventario Es como una cosa chiquitita La cerradura solo puedes abrirla tú, ¿vale? Vale, puesto Y puedo poner un código o algo Vale, ahora faltaría No, eso es con el código Sí, pero me necesitas metal Solo puedes abrirla tú Ah, vale Vale, lo que tendrías que hacer ahora sería Pillar mil de madera Para hacerte un armario ¿Qué te hace falta para la base? Tiene un globo de agua ese, chico Y mejorar Ahora lo que falta Madera y agua piedra Hacerme un armario, ¿no? ¿Lo has dicho entonces? ¿Qué va a usar? Vale Sí, el armario es para que no se te deshoye tampoco la casa Ah, ostras ¡Uh, uuuh, uuuh, uuuh! ¡Uh, uuuh, uuuh, uuuh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Para atrás, para atrás! Casi, casi me lo hago, eh Casi me lo hago Ah, Discord, me está diciendo Discord Vale, vale Discord Sí, sí, sí Hola Ostras, me estáis queriendo por todos lados, chaval ¿Qué es esto? A ver, a ver Se supone que hay que ir al canal de reuniones Ah, vale, reuniones ¿Y dónde está eso, Alevi? Claro ¿Eh? Todavía no ha empezado Ah, vale, pero nos quedamos aquí entonces, ¿no? Casa No, entonces sí, es que me aburro allí solo Empiezan a hablar todavía Vale, vale Está aquí... Doctor Peyote No sé qué Pero es eso... Ah, no, eso es moderación, ¿no? ¿Y? Ah, vale, dices... Hola, Jeta O sea, ves la reunión, ¿no? Sí Ah, parecido con el saco que te he puesto, ¿vale? En mi caso Eh, estoy acá Sí, Alevi, un segundito, un segundito Eh... Sí, muchas gracias Oye, que de verdad encantado Pero voy a tener que irme, ¿vale? Porque va a empezar esto Y tengo que estar... Tienes que ir ya, ¿no? Sí, sí Que muchas gracias, de verdad Que aunque parezca que no... Vale, pero... Lo más importante Sí Te haces la basecita Pones puertas Lo mejor a tubo Y esto es lo más importante El armario Tienes que ponerlo Porque si no se te cae la base Ah, ostras, vale Y tienes que meter los materiales Que te piden La base Vale Si es de piedra Pues te va a pedir piedra Madera A las dos cosas Vale, así que en cuanto pongo esto Como que lo de alrededor Se... Es como la base ya, ¿no? 100% El armario Con el armario ya La casa no se te cae Y la gente no puede construir Acerca Vale, vale, vale Guay Pues muchas gracias Es un placer, de verdad Elan 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 Bueno Cuídate Un abrazo Chao Guapo Que eres vito Lo otro chico Sesión Desconectar Vale Ok, chicos Salid Vale Alec Ya estoy Ya estoy ¿Alex? No, estoy solo Vale Me están diciendo Que me trae el car Vegetta Si Frank, dime Estás en un server Tú haciendo el random ¿No? Ve a saber Ve a saber He aprendido mucho Ya sé hacer Ya Sabes que he tenido Una metralleta Venga Si te he visto Te estaba viendo Fua, como he puesto a uno Pero Ten cuidado ¿Por qué? Porque Hombre Yo una vez que Entendé un server De eso me pusieron En plan Salí de casa Y tenía unas vásticas Y está muy grande Y muy bonita Ah, no Me han dicho Que tengo que Le he puesto En censuras He quitado Muy bien Esvásticas Yo pues Se me olvidó Salir de casa Vale Frank A ver Como te digo Que no tengo en verdad Ni idea ¿Sabes? Es decir Pero bueno Me adapto Me adapto Yo solo sé disparar Y Y pillar cosas Y farmear De cosas Tema construcción Soy un bot Un bot completo Bueno Yo también No sé construir ahora mismo Pero bueno Da igual Pero a ti eso Hazme caso Que además Con todas las opciones Que tiene A ti En 5 minutos Que te medio explique Al Airby Cómo funcionan las cosas Y cómo construir Ya está Sí El problema Que no sé Que es mejor Si poner 20 muros Y sabes En plan Vegetta Vegetta no puede construir ¿Por qué no? Hombre A no ser que se vea un vídeo Bueno claro Es que tienes que saber La base Cómo hacerla Exactamente Para antirraideos Y antimoviles Claro Es ese problema Es decir Yo te puedo construir Una base bonita Una casa bonita Te la hago Pues vas haciéndonos Una casa bonita No, no, no Escúchame Además No hay juego más difícil Para hacerse una casa bonita Que aquí O sea Da igual Como la construyas Que va a parecer De vertedero Aquí Lo más bonito Que vas a poder hacer Es un fumadero Como el que hizo Al Airby O los interiores Los interiores Puedes decorar como quieras Vale Pero los interiores Me metí en varias casas Y parecía eso Un chamizo Estábamos ahí Eh Culo con culo Vamos Que es que No hay espacio No, no Pero es que Vamos a ver O sea Quiero que lo sepas Antes de que empieces Porque si no te vas Te vas a agobiar Bienvenido El juego Para los amigos Se llama ¿Cómo lo has llamado? Villa 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 topo Mucha Muzo ¿Cómo ha dicho? Villa topo No sé No sé Que estás todo el rato Culo con culo Con la gente pegada Todo el rato Sí Todo el rato O sea Eso es El juego se resume en esto Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Pon la R, lo pones una vez y luego cada vez que vaya a subir uno le das a la R y te lo repites solo Vale No hace falta que vayas poniendo cada vez Yo sí que parezco pesado, pero es que esta va a ser vuestra semana Para que os vayáis acostumbrando Bueno, de momento nuestra semana ha sido Clac, 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 clac Ulti Ulti Con el diablo, madre mía, qué vicio Buenos diablos Buenos diablos, tú no, no, Frank No, lo jugué al 2 con Willy Hace 11 años y lo subimos a YouTube Toma Igual fue el 3, eh O al 3 Y me metí porque me convenció este Y me metí ahí Y pues aún jugamos, eh, Willy Sí, nos lo pasamos entero Ah, pues mira, sí que jugamos, eh ¡Cállate! Vale, y... Con el pipipipí, qué pesadilla, Dios mío Y ahora el primer día, qué armas tenemos que tener para acabar el directo, es decir Ballesta Ballesta y revólver Tiro de ballesta, cambiamos a revólver, papam, revólver Tiro de ballesta, fallo, cambio a revólver, papam, fallo, me matan Ya corremos, un tiro fuera, dos fuera, tres fuera, cuatro fuera, tres Me pongo nervioso, toma, fuera, pum, va Frank, matalo A ver, yo me tendría que poner la mirilla Eso sí, mirilla A ver, lo que yo sí puedo hacer es ponerme delante de vosotros que me metan cuatro tiros Y a partir de ahí vosotros Voy haciendo Yo puedo moverme muy veloz de un lado para otro ¿Sabes? Y esquivando balas y luego vosotros Le vais enchufando ¿Cómo se dividen cosas en el inventario? ¿Cómo puedo dividir? Cuando le das un clic Ahí va un botón Pero Se te corta saco al Erbi A saco el micro Te pone abajo una barra Te pone una barrita abajo cuando le das clic a un ítem Y ahí puedes dividirlo de la manera que quieres Yo La gente lo va a decir en el chat Ahora Yo no he necesitado mucho más Ya está, yo creo que sé Sé cómo se pilla piedra, sé cómo se pilla marihuana de esa Y Yo no, ¿dónde está la marihuana? Y palos Hay que ir al server de Bellum Vamos ahí que van a hablar ¿Y cómo se hace para ir ahí? Es que no sé, ¿dónde están? Oye, macho En plan, vas al servidor y hay un canal que pone reunión Yo no lo veo eso Increíble ¿No estás en el server de Bellum? Sí, estoy en el server, pero no pone reunión, ¿dónde? Abajo Hay un canal que pone reunión Administración de soporte a reunión, vale Le doy ahí ¡Vámonos, vámonos! Vale, vamos El que más ha supervisado el proyecto Así que gracias, Agus Y bienvenidos a todos, tíos Me hace mucha ilusión que haya tanta gente aquí Joder, es algo muy bonito Vamos a vivir una experiencia única Hemos intentado que la serie sea No digo nada porque no Estoy muteado y no deja de saludar en este servidor No puedo decir Hola, buenas, encantado No, ¿sabes? No es por falta de educación Es que no me dejan decir nada Que se conserve Y bueno, pues me alegro mucho de tenerlos aquí reunidos Y os vamos a comentar un poquito Ciertas inquietudes que podéis tener Y ciertas informaciones que creo que necesitáis tener Si quieres puedes empezar tú, Rico y Carola Está hablando Chocas Rico y Carola están también Y Agustabel también Que creo que también tendrá que ser un tío super pro, ¿no? ¿Te parece? Sí, lo primero creo que sería recordar A ver, todos los que tengan ahora mismo puesta la pantalla del Discord Yo os recomiendo que Bueno, os recomiendo Habría que cambiar la escena Y recordaros que para todas aquellas personas Que no habéis hecho No habéis hecho la whitelist O sea, el acceso al servidor La hagáis ahora, ¿vale? Yo he hecho la whitelist Yo la he hecho Soy un máquina He hecho la whitelist Vale La pantalla para que no se liquee nada Y ahí vais a tener dos comandos, ¿vale? Muy fácil, dos comandos Simplemente abrí el juego cuando estéis tranquilos Fuera cambiando escena Y abrís la consola Andando al F1 Copiáis el primer comando Copiáis el segundo Y dándole al F6 Vais a conectar automáticamente Y os tenéis que despreocupar Al completo De si Se me vale He desconectado por completo No he entendido nada Ha dicho F1 F3 F6 Al F4 Al F4 Vegetta se va al diablo A jugar No lo he entendido muy bien Vale, vamos a... Yo voy a estar aquí Escuchando un poco más Sigamos Primero vais a acceso servidor A la izquierda En el disco ¿Vale? Hay un departamento que pone Acceso-SV ¿Vale? Y ahí son dos pasos Esos dos pasos son Uno Para bindearos La distancia de habla De habla En el game ¿Qué es bindearos? No entiendo qué es bindearos ¿Por qué hablan así? A nivel medio O a nivel corto Por si queréis Hacer una intrusión En un sitio Y queréis susurrar Para que nos oigan Intrusión Pues lo vais a poder cambiar Y os pone ahí Por favor miradlo Todo el mundo Esto es importante En acceso al servidor En el disco Paso número uno Abrir el juego Y pulsar F1 Y poner BindCchat.6 Vale, eso lo copiáis Y lo pegáis Lo que está oculto ¿Vale? El bind Ta 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 Importante Cuando pone bind Pone bind C Ese es el bindeo ¿Qué es el bindeo? Si no lo queréis en la C Cambiáis en la C ¿Qué es un bindeo? Exactamente Si queréis otra tecla Ponéis la tecla que queráis Exacto O sea, si ahí lo queréis tener En la B Por ejemplo Yo me lo he puesto en la N Por ejemplo ¿Por qué? Porque yo en la C hablo Entonces ahí poned En vez de bind C Chat C Y no sé qué Eso todo copiáis Y pegáis Pero la C la cambiáis Por una B O por una N O por lo que queráis ¿Vale? Eso es importante Paso número uno No digo muy explicado Y masticado Porque entiendo que a lo mejor No estáis familiarizados Con el rasgo Si Menos mal que la Menos mal que está explicado No sé qué es un bindeo Gente Yo Ahora cuando termine esto Le pregunto A esta peña Vale Ahora mismo El bindeo No Sigamos escuchando Eso lo copiáis Y lo pegáis Y simplemente Cuando entráis en el juego Pulsáis F6 Y se os conecta automáticamente al servidor Todo esto Sin enseñar la pantalla del juego Con vuestra pantalla completa Con vuestra cara Y lo hacéis Sin que se vea Ahora lo deberíais ver todo el mundo Acceso al servidor Yo sé lo que es el grindeo Que es lo de los patinetes Grindear sobre una valla ¿Sabes? ¿Hemos jugado alguna vez Algún juego de eso? Exactamente Si luego tenéis algún tipo de duda Lo que sea Abriendo un ticket Están los administradores ahí Que os responderán No he abierto un ticket en mi vida Y luego eso Para entrar al servidor Simplemente con abrir el juego Pulsáis F6 Y os lograirá directamente No tenéis que preocuparos Porque se liquee nada Estará todo oculto Podéis poner la escena Y todo F6 Y entráis directamente al servidor Correcto Vale Siguiente punto Eso listo Siguiente punto Perfecto Siguiente punto Vais a tener Desde el momento en que trae al servidor ¿Vale? Desde el momento en que comience Vais a tener media hora Para poder usar el Discord ¿Vale? Vais a poder estar comunicando por Discord Para encontraros dentro del servidor Para daros grupo Para hablar Localizar donde vais a hacer la casa Una vez pasada la media hora De todas formas Se avisará dentro del servidor Con un mensajito que veréis En el cual ya estará totalmente prohibido Cualquier tipo de comunicación externa al juego Que no sea in-game ¿Vale? Durante la primera media hora Vais a tener permitido hablar Abro ticket Discord o lo que queráis Ahora abro ticket Se habilitarán ahí unos canales Ya están habilitándose creo Ah no Se crea ahí el canal Donde ponéis crear canal Os podéis crear un canal Canal de voz Donde pone crear tu canal Crear tu canal Justo abajo Exacto Le das y se crea automáticamente el canal Así que Pero vamos Que si queréis entrar en vuestro En vuestro Discord normal Tampoco hay problema ¿Vale? Simplemente Eso En cuanto salte el aviso De que no se puede utilizar Comunicación externa Todo el mundo Debe de salir del Discord Del TSO Donde sea que estéis Correcto Si A veces fácil Bien Luego Otra cosa Tema importante ¿El qué? ¿Sabes cuando el profesor Te está explicando algo Y tú estás haciendo así con la cabeza? El del mapa Pero estás pensando No, no Lo tienes Toda la lista de cosas Que hay que comentar Como diciendo Vale Le voy a pedir los deberes A mi compito Si bajas en la columna C Ábre el Excel Me siento un poco así Otra cosa importante Es que yo recomendaría Que todo el mundo Utilicéis Vuestro nombre Digamos Identificativo Dentro del juego ¿Por qué? Porque si tenéis un problema Necesitáis que alguien Acuda a un administrador O algo Si tú le abres un ticket Y es Yo que sé Por ejemplo Ricoi Pero dentro del juego Se llama Paquito 23 Es una locura ¿Vale? Y localizando a cada uno No hay problema ninguno Ni tiene que utilizar Electric Mode Ni nada por elegido Así que el que quiera A ver si alguien quiere ponerse Otro nombre parecido Pero que intentemos tener Todo el mundo El nombre identificativo De nuestro canal de Twitch ¿Vale? Vale Y otra cosa importante Ya enlazando con esto Acordaos de Nada más iniciar el juego En las opciones Quitaros el streamer mode Y quitaros lo de Lo digo por los que habéis jugado al Rast Quitaros lo de No mostrar carteles Porque generalmente Porque generalmente cuando juegas En servidores de rusos O de hijos de puta Lo que sueles hacer Es quitarte los carteles Por si hay alguno Que la lie Y por cierto Cuando vayáis a la casa Dillo Juan Tened en cuenta Que va a tener Toda la casa llena De pollas de mentiras No hace falta Que cerréis el directo Para que no haya problemas ¿Vale? Tiene todo lleno de papayas Y no os preocupéis Porque son todas de mentira ¿Vale? Él es así Pues hecho Se pone todo activado Está muy bien Está muy bien No hace falta Ya luego me dicen Si no veo un cartel Ya me dirán Oye tienes que quitar esto No te estoy a gusto así Así que la liemos Entonces así está todo ok Está todo ok Continuemos escuchando Por mediación de Es amigo del otro En que servidor se encuentra Simplemente Entráis normal O vayáis allí O ponéis modo desconectado Y tiene que tal ¿Vale? No hay nada más Exacto Hacedlo ya Hacedlo ya Hacedlo ya Y eso lo podéis hacer Ahora mismo tenéis el Steam abierto Y abajo a la derecha Amigos y chat Clicáis En invisible ¿no? Sería No, no Desconectado Vamo, lo va a bloquear Yo estoy sin bloquear Sí, sí Desloquead No desloqueéis de la cuenta de Steam Sino que os desloqueáis de Amigos y chat Para que nadie os pueda ver Que no desloqueéis de la cuenta de Steam O desloqueáis de Que no me desloqueéis de la cuenta de Steam Que no me desloqueéis de la cuenta de Steam Que no está explotando la cabeza Pero si esto Creo Ok Como hay 10 minutillos Para las preguntas Seguramente saldrá algún tema de esto Y podemos resolver alguna duda Que tenga más de uno Me parece bien Bueno, decir rápido Equipos máximo 5 personas No se puede romear más de 5 personas Eso quiere decir ir por ahí Por ejemplo a farmear O a matar gente O a hacerse Ratdowns No, solo 5 personas Se puede intercambiar gente del equipo Pero nunca más de 5 No se puede romear Ni hacer ratdowns Quiero hacer solo un breveciso también De tema de grifeos Vale, porque esto siempre es un objetivo Y Pues en la casa No, grifos preciosos Pero Grifear En el En el diablo Hay unos glifos Esos sí Unos glifos Que te dan Cuando completas unas dungeons Si los puedes ir mejorando Para el árbol de habilidades Aquí un grifo no Yo Lo que Y vosotros Contestad Si no es así Sí Nosotros lo que A lo que denominamos grifeo Y que no queremos que suceda Es que tú Entres en la casa de alguien Ah, cuidado Eso es Se la revientes Le hagas un boquete Le cojas todo lo que hay dentro Y le pongas buros dentro de la casa Para que no haya habitabilidad en esa casa Y se la revientes Bueno De manera que esa persona Deje de vivir en su casa Eso no está permitido Tú puedes entrar en una casa Y reventarla hasta los cimientos Si quieres Pero no se la puedes grifear Grifear es Poner muros dentro de la casa Para que no puedan intercomunicarse Tenía que haber dicho A ver Tú puedes Tú puedes entrar a robar ¿Qué necesidad hay de destruir? Yo Si fuese yo Chocadiría Puedes entrar a robar Destruir Está feo Está feo Pero ¿Quién ¿Quién encima pone muros? Es decir Pero que estamos tontos Nada Si es que Es tóxico Eso sí que es realmente tóxico Y eso está mal ¿Qué es tóxico? Si quieres reventar a uno Revientalo, coño Revientalo Eso no es tóxico Pero joder, joderle la casa En resumida Podéis ir a reidear Mientras que estéis reideando Podéis colocar puertas Podéis colocar lo que queráis Para evitar que os hagan conterráis Digámoslo así Pero una vez terminado el reideo Que llevéis todo el farmeo Que hayáis robado todo lo que queráis Tenéis que dejar totalmente accesible la casa Para que el dueño Cuando vuelva Cuando entre Cuando terminéis Pueda volver a rehacer de nuevo su vida Dentro de la serie Y poder continuar Y también El tema del armario Que es un poco más tal El armario Lo podéis limpiar entero Y dejarlo vacío O partirlo Obviamente O partirlo Sí, sí, sí Lo que queráis El punto es que no cerréis la casa Y nadie puede O sea, que se pueda volver a entrar Y volver a reconstruir la casa Eso es lo que tienes que hacer Claro con eso Con que sepan que Una vez que hagan algo en una casa Que el dueño pueda volver Simple Carola Espero que no nos haga nada Porque yo a Carola Le ayudé Le ayudé en Ark En Arcadia Le ayudé con unos dinosaurios Que le estaban atacando O sea, es que Dudo que si nos vemos Me quiera hacer algo Equipo de Grefg Vale Equipo de Grefg Si os queréis juntar 10 o 20 Y reventarle la puta casa Y grifeársela por dentro No hay ningún problema ¿Vale? Pero con las demás jugadores Por favor, intentad mantener las normas Es lo único que quería apuntar Comentando Oye, yo lo único que quería decir Una cosa Ese broma doy por hecho Es decir, sería injusto Pues no existen problemas Todo el mundo sabemos Que somos streamers Todo el mundo creamos contenido Todo el mundo tenemos Una comunidad Más grande o más pequeña Aunque me entendáis Solamente el 30% Por como hablo Pero Lo único que pido Por favor Es que podéis ser Hijos de puta Con quien queráis Podéis ser los más traders del mundo Podéis matar a quien nos dé la gana Repite, repite por favor Vete a chuparla Entonces Lo único que pido Es que también sepamos Cuál es el límite O sea Que también entendamos un poco Que tú puedes matar Campear Robar Y meterte en la casa Lo que tú quieras Pero también saber un poco Cuál es el límite O sea, no hagas lo que no te gustaría Que tú quieras No hacedíais No hacedíais Tened empatía Tío Somos peña adulta Si tenéis algún tipo de pique O movida Que se va a dar Seguro Cogéis Y si queréis Incluso podemos mediar Hablamos por privado En Discord Si realmente no lo arregláis Si realmente no lo arregláis Pues mira No os ves más No miráis ni uno para el otro nunca más Y punto Pero que no No da la sensación Del pique muy extremo Podéis cabrearos Podéis insultar a Ricoy Sobre todo a Ricoy Pero al resto Podéis insultar a quien Os salga de la polla Decir Hijo de puta que me ha matado No pasa nada por eso El tema es entrar en temas personales De comunidades de personas Es que este tío Siempre hace lo mismo Es un hijoputa El cabrón Entrar en cosas personales Eso no puede ser Muchas gracias A los nuevos miembros Del canal A Karma Kaubani Lauren Pase de oro Bueno, bueno Laura Rosado También pase de plata Muchísimas gracias de corazón Elin González Gracias a todos Muchas gracias En serio Seguimos escuchando Cinco horas Campeando a un streamer La puerta de su casa Para que no pueda salir Y no pueda hacer nada Durante cinco horas Eso no está bien Y menos No vamos a poner Nosotros los límites Creo que todos somos Mayoritos Para saber hasta dónde Podemos llegar Simplemente tener eso en cuenta Creo que eso obvio también Si alguien se pone su límite Cuando Ricoy lo ve en la puerta A su casa durante una hora Sabrá que ha pasado Exactamente Creo que eso obvio también Si alguien quiere verme a mí Durante doce horas Que las puedo estar perfectamente Campeándole su casa Con una doble barrel Nada Que se dedica a tocarle la polla A la gente Y ahí está Una cosa súper importante Y que va a ser muy perseguida Y castigada Tenemos un equipo entero Que está traqueando A los jugadores Uno a uno Sabiendo a dónde Mira lo que hace Y os lo digo en serio El que haga sniping El que haga sniping Se va a saber Y no creo que sea plato No se puede usar sniper Meje A los streamers O sea que Ya eso está feo Personas con cabeza No hagáis lo que tanto nos jode A todos los streamers Siempre que es el snipe Lo vamos a mirar al dedo Al puto Eso importante No tiene sentido que lo hagas Trampas no O sea Entiendo enfados Tal a mí eso Hasta me parece lógico Es un juego súper competitivo El Rush Y es un juego En el que Se da mucho por culo Porque te matan Y pierdes todo Es frustrante Yo entiendo esa frustración Porque la he vivido mucho Contra gente mucho mejor que yo Y es muy frustrante Pero da igual Lo que no se puede hacer Es hacer trampas Porque te ganen Eso no Exacto Podéis entrando al servidor Podéis entrando al servidor En la ronda de preguntas Podemos ir Ah sí Bueno Hace una ronda de preguntas 5 minutos Si alguien tiene alguna pregunta importante Que levante la mano O quiera hacer algún comentario Voy a levantar la mano Si no tengo cámara Lo metemos en el escenario Y que nos comente Sí Que levante la mano Y comentéis lo que queráis Lo que ha dicho Agus Podéis entrando al servidor Y tenéis raza abierto F6 Y ya estaréis en cola Para entrar En cuanto se active el servidor Simplemente raza abierto F6 Con el bindeo que habéis puesto El bindeo Eso es He puesto el bindeo Levanten la mano pues Apages el tú Vale Yo no sé Si como ver Cuando alguien levanta la mano Claro Tú también tienes una manita ahí Mira por ejemplo A no ser que sea Si tienes una cámara en mi casa ¿Cómo voy a levantar la mano? Como levante la mano y vea Chocas Ahí apaga Digamos No digo A este chaval Muy rápido Hola buenas tardes Me parecen bastante mal Algunas normas Y vengo aquí a exponerlas Eh No es coña Es coña Deseo que sea una serie de puta madre Y solo te diría una duda En medio de un raid Se puede intervenir ¿No? O sea tú escuchas un pepazo En el servidor Y pones ir allí Por supuesto Completamente Es muy ruso O sea realmente Cualquier persona puede Conterraidear A quienes salgan la polla Y pueden conterraidear Los que queráis Ah Aquí hay una cosa que pone Levantar la mano para hablar También hay un botón que es para levantar Escúchame En el Discord En el Discord Esto jamás lo haya visto En el Discord Hay un botón que pone Solicitar hablar Y levantan la mano ¿Sabes? Eh Bueno En fin Como curiosidad Buenas noches Nada Controla los penes Quiero decir que justo antes de empezar la serie Grefg me ha amenazado Y bueno Dice que va a ir a por nosotros todo el rato Y tal Por si lo podéis vigilar ¿Vale? Porque no me parece bien Que un chaval tío Públicamente Tenga este comportamiento Y que se dedique a hacer bullying a la peña Está feo Así que nada Si me lo vigiláis Guay Y no os preocupéis Que las pollas que van a ver Bueno Es que este año tengo un coño también Pero venga Ahora que me Menos mal que hago los directos Un poco más tarde No nos lo ha dicho Pero tiene que tener una carpeta Bueno Están hablando de cosas ahora Que no vienen al caso Eh La cosa chavales Eh Voy a pedir ahora la tarea A mis amigos Ahora mis compañeros De De tribu Es que no sé como se llama De clan No sé como funciona aquí Les pediré Que me digan Puede A no ser que haya algún problema De fuerza mayor Para que Bueno Se podría hablar Pero en principio No se puede ¿Vale? O sea Dentro de todas las normas Que tenéis Tenéis un apartado también Que es el ticket Es decir Si tenéis alguna causa De fuerza mayor Yo que sé Pues enfermedad Feliz cumpleaños Eric Romero Stab lo analiza Y dice Oye Pues mira Te dejamos esto O no ¿Vale? No tenéis problema Con esto Yo es que lo digo Porque como A ver Mi intención Es montar Bueno Yo a Carola Se lo dije Que yo quería Montar un chiringuito Y esta mierda Para darle la comida A la gente Así Como Juan En 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 Eso Eso lo haces Por gusto Nosotros estamos Hablando de Casos de Fuerza mayor O sea Yo entiendo Que tú quieras Estar más tranquilo Off stream O lo que sea Pero mira Yo te recomiendo De igual forma Si quieres hace eso Te coges Te abres directo Te quitan la cam Si quieres Te muteas Y te pones a jugar De igual forma Porque si no Todo el mundo Va a querer jugar Off stream Y lo que no podemos Hacer es dejar Que todo el mundo Jue off stream Solo se va a poder No se puede jugar Off stream Entonces Amigo Pero no puedas Streamear Cosas de ese estilo ¿Vale? Para estar de chill Tranquilo en casa Oye Es que mira Que quiero construir Solo No quiero abrir directo No O sea Tendríamos que dejar A todo el mundo Y creo que no es justo Y voy a explicar Por qué Se hace esto Porque así Mucho texto Mucho texto A ver Que no digan Cómo entrar Y listo Yo ya sé Leerme la norma La norma Es No No se puede Hacer El Glyphing este No se puede Hacer Un Snip Forward Y cuando pasa Un Crick Stopper Tampoco se puede Grindear Más allá De lo que viene siendo El Sabes El foco Del intervalo Es que es tan clara Es que la norma Es tan clara Yo quiero empezar A jugar Sabes Y he captado La esencia He captado La esencia Primero Gracias por la invitación Y mi pregunta Es sobre los drops Es decir Yo no sé Si lo habéis explicado O no Yo no tengo La información Me gustaría saber Si yo O sea Nosotros Podemos Dar drops Los de la serie Los genéricos A ver Os lo explico yo Si queréis Mira El tema de los drops Lo pensamos mucho Pero Y queríamos hacerlo Por normal O sea Es decir Va a haber ciertos streamers Que tengan un drop único Y luego Todos tendremos un drop Además Pero No sé quién tuvo la idea Creo que fue Agus Que comentó que A lo mejor era mucho mejor Para todo el mundo Que los que tenemos Un drop único No tengamos los drops generales Porque ya vamos a tener Una afluencia muy grande De gente Extra Gracias a tener un drop único Entonces lo que hemos hecho Para repartir Aquí en mi canal Pues Pues Os dropeo Mis besos Es decir Mirad En el chat Puedo Atentos al chat Voy a poner ahí Corazones Con Kira y corazones Pues Pues toma drop Que te llevas ¿Sabes? Es decir Yo No sé No tengo drops No tengo drops Estoy sincero Así que bueno Pues somos 30.000 personas Sin drops Sí Sí Drop es como algo Que por ver un streaming Como que te dan un drop No sé exactamente Pero No sé Mi skin Es mi cariño Ahí lo llevas Para daros Es exclusividad a vosotros Sí Vale Eso está Voy a ver si Yo lo de los datos Lo he conectado dos veces No creo que se tenga que volver a conectar Una vez ya está conectado Yo lo he vuelto a hacer Por si ha caído Vale Se te pusieron las letras verdes Por favor Todos los que estáis aquí Hacedlo también Sí Se me pusieron las letras verdes Para tener los drops Lo tenéis ahí en el Discord Vale ¿Le puedo decir exactamente cuál? ¿Es en acceso a servidor o en cuáles? Vale Las letras verdes ¿Qué es eso? ¿Es lo de los drops? Lo de los drops Sí Creo que es en Ahora lo paso yo por el general ¿Vale? Terminamos las preguntas Porque si no No, no Sí, sí El server está abierto ya Yo creo que tendríamos que terminar Perdón Sobre el tema de los drops Si yo por ejemplo Quiero tu drop Y estoy viéndote a ti ¿Se te considera MG eso? Si tú quieres mi drop Porque ya tiene los drops En tu inventario Vale, vale Pues yo no los he visto Pero imagino que igual Tarda un tiempo en darse A ver No, no Porque eso es la gente Que mandó Vamos a aclarar esto Esto es muy fácil Vamos a aclararte más rápido Todas las personas Todas las personas que facilitaron Los datos que pedí Como canal de Twitch Y su Steam ID Todas las personas Tienen activos los drops Pues nosotros en YouTube Nosotros en YouTube No queremos de esos drops No los queremos ¿Eh? No, hoy no Hoy no ¿Para qué? No queremos los drops Están ya comentando cosas Que me da igual Pues es que ahí ya no me afecta Decidme cómo se mete aquí uno Eh... Aquí, aquí está Fran Bueno, 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 bueno Bueno, Franker Hombre ¿Cómo estás, vegetoide? Fran ¿Qué hablan, tío? No entero de nada No lo sé Yo me he pirado Yo me estoy poniendo aquí a hacer cosas Vale ¿Pero dónde, dónde? ¿En el juego ya? Sí, claro Yo estoy dentro del server ya Espera, Fran ¿Cómo se hace? Es que no me he enterado Han dicho Dale F1 Me he perdido Joder Claro, en el F1 Abres la consola ¿Qué consola? Si estoy jugando en el ordenador F1 Claro Vale, ahí dices el este Ok Muy bien Y ahí luego tienes que copiar No lo enseñas en el streaming Ostras, ¿lo he enseñado ya? El F1 da igual Pero no puedes enseñar Lo del Discord Tienes que cogerlo del Discord Y ponerlo ahí El bindeo De conectarse al server Fran, no me hables como ellos El bindeo Que copie el enlace ¿No? Eh... Que copies lo de conectarse Sí ¿Por qué habláis así? ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está eso? En acceso a servidor Vale, vale Ahí Pongo otra pantalla Le doy al F1 Y... Y copio el link Así es El bindeo A ver, le echa esto Vale, lo pego Lo pego Muy bien Y ahora ya cada vez que entres al server Y le doy a enter, ¿no? Le darás al F6 O el F7 O el que tengas ahí F6 Pero le he dado Y ya está Por ejemplo, ahora Le he dado al enter Después de poner el bindeo Y le doy ahora al F6 ¿Y qué? Y no pasa nada Y te debería de entrar Igual el F El que tengas en el bindeo ese En el... Donde te pone el password y la IP No, me pone... Eh... No lo digas, no lo digas Simple Hay dos bindeos, ¿no? Hay uno arriba y uno abajo O sea, ha seguido las normas Hay tres pasos que hay que seguir ahí He puesto el de arriba Abrir el juego Pusar el F1 y pegar esto Ah, tengo que poner los dos bindeos Los dos Claro, bueno Con el segundo El segundo es el de entrar El primero te da otras cosas Ah, bueno, se lo he puesto el primero Pues ahora pongo el segundo Vale Y ahora le doy al F6 Pa No pasa nada aquí Si pones el segundo Debería irte No, no El client No sé qué, ¿no? A ver Pero A ver Bindeo Espera, me estoy muy nervioso Espera, hay, hay que mirarlo Hay que mirarlo, hay que mirarlo ¿Te puedo compartir un momento pantalla, Fran? Eh... ¿Me puedes compartir pantalla? Espérate que me pongan grandes Que yo ya estoy pillando movidas Espera Si El bindeo Comand Jodas F7, no Me viene un oso, espera Ah, bueno, claro Ya, ya, ahora voy Vale, no, tranquilo, tranquilo Es que si te viene un oso Vale, ahora te comparto Tranquilo, tranquilo Con calma Vete a base Comparte... Te comparto ya mismo Sí, screen 1 Go live Vale, a ver Vale, mira Le doy al F1, ¿vale? Ahí va, tú Me ha abierto aquí en Google otra cosa Espérate A ver Tranquilo, Fran, eh Que te estás alterando Mira Me vengo aquí Copio texto Le doy al F... ¿Me ve mi pantalla? No, no Vale, sí Abrir el juego Pusar F1 Pero eso no lo tienes que copiar Solo tienes que copiar Lo que está entre... O sea No Mira Vegetta Tienes que copiar lo que pone ¿Ves que te pone? Y pegar esto Dos puntos Pues Y pegar estos dos puntos Coges Lo que hay a partir de los dos puntos Y no pone... Claro, pero no me deja copiarlo ¿Cómo lo copias tú? Copiar... Que sí, claro, camión Copiar... Copiar el enlace del mensaje Claro Copiar todo Esto, Discord ¡Efrán! ¡No! Vegetta Espérate que te lo mando yo Me cago en la... Sí, mandamelo Joder, es que... Es que lo ponen aquí en negrita Para que no se vea Negrito me está poniendo a mí Espérate Salte un momento Que no te mates el oso Ya está, ya está, ya está ¿Dónde lo has pasado? Eh... Te lo voy a mandar por privado Que no se vea Que no se... No, sí, tengo... Tengo otra cosa Ahí lo tienes Hola Espera, que estoy poniendo el blindeo Para hacer el blinde Ya está Eso en la consola A mí tampoco me deja esto, eh Creo que por el tema del bloster Vale, Frank, lo he puesto ¿Y ahora qué? ¿Y ahora le das al F6? ¿Y te deja? ¿Cómo en comillas? Eh, pruébalo por el ardomosa Te debería... Entrando, entrando Ya está Eh, Willy, de verdad Que novato eres Willy, ¿por qué ponen comillas? No sé Por el tema del blindeo Sabes que cuando el blindeo Glinda Esa es una movida Pero... Pero tú has visto lo de la... ¿Por qué hay comillas puestas? Ya Pues no sé Pues es un... Nerfeo del backup De... De un sistemático De esto del bloster Vale, estoy aquí El sistemático A ver Contigo, ¿dónde estoy? ¿Dónde deberíamos hacernos la base? Yo estoy en E13 Y yo dónde veo que estoy A ver, yo estoy ahora mismo Dándole a la G Pero no veo mi personaje Dándole a la G Deberías salir donde estás Sí ¿Y cómo aparece mi personagito? Es decir... Deberías Solo darle el espacio Y deberías aparecer Fran, no tengo ni idea De dónde está mi personaje Ah, vale, vale Estoy aquí, vale Estoy en Q1 ¿En Q1? Sí, ¿y tú? Vale, es que Es que Yo estoy en E13 No era así E12 Pero necesitamos a Lerby Que nos diga dónde hacer la base ¿Dónde nos sale más rentable hacerla? En E12 Vamos, que es la otra punta Vale, vale Yo me quedo aquí Sí, no, pero eso da igual Eso da igual Oye, a mí Pásame Pásame lo que tengo que poner Para entrar al juego Porque no me va Pásaselo, Vegetta Lo que te he mandado yo a ti Sí, toma Uy, te lo paso Bueno, es Amsterdam 2 Ojo No digáis No digáis Toma, Uy Disconnected me pone Toma, toma Amsterdam Le pones esto Le pones F1 Metes esto Y adiós a Amsterdam Ah, metes todo eso en el dedo Sí, sí Claro, yo he copiado todo Y me ponía hasta Para entrar al servidor Tienes que hacer ¿Seguro? Sí, sí, dale, dale Le das F1 Copias eso Lo pegas, perdona Y luego F6 Wow Wow Sí Qué poco intuitivo, ¿no? Esta piedra A ver, Willy Lo que tienes que hacer Es arreglarte el micro, ¿eh? Sí No me va O sea, es inviable Llevo dos horas No se puede Ya, es que la putada Coño, un casino Es que la putada Eh Hola Yo no quiero movidas, ¿eh? Tú tranquilo Charlin No me hagas nada Vegetta, por favor, ¿eh? ¿Qué te voy a hacer? No sé ni jugar Dale, dale Si estoy con esta piedra Tú tranquilo Ah, vale, vale, vale Es que te vi venir Con una piedra así, sí No, no Te rayes Tú cógelo tú Yo voy a coger lo mío Tú coge palmeras Palmeras de estas Ah, palmeras Vale, es que no sé Ni qué se puede pillar Llevo dos horas Buscando una piedra Que era Llevo, no se te caiga encima Mira, a las palmeras Y donde pone una X Dale para que te dé más Ah, vale Sí, sí, es verdad, es verdad Que sale la X Es un poco falso Porque, a ver Cómo se grafitea esto, ¿sabes? Ya está Listo, ya casi está Ahí está Es de reconocer Que te vi lejos Y he creado una lanza Y he estado a punto de matarte Pero, bueno Si no puedes jugar No, no No lo hagas No lo hagas, hombre Si no tengo nada Si me matas Te vas a llevar la experiencia Pero Pero no te vas a llevar nada más No, hombre, no A mí ya me han matado, ¿eh? ¿Ya? Qué innecesario Hola, señorita Por favor, no nos mate Bueno, Vegetta Que vaya bien Mucho granimo Muchas gracias Nos vemos Nada, tranquila Yo tampoco sé Cómo va esto Así que A ver Pues me voy a hacer Es que no sé Cómo se hacía el personaje He salido por lo que me parecía Te lo prometo Pues sí Pero no me lo puedo ver bien Aquí no hay tercera persona, ¿no? No, no Aquí no Aquí lo que ves es lo que hay Vale, vale, vale Pues te puedes ver Con el tabulador Dale al tabulador Y ahí te ves Ah, ostras Vale, vale Pues sí, soy calvo Sí, efectivamente Soy chino y calvo, ¿no? Calvo y con barbista Y chino Es un chino partner Ese soy yo Vale, vale, vale Estas piedras no se pueden coger ¿No? ¿Verdad? No, no Estas no Ya las verás Son más grandes Estas no Vale, vale Pues muchas gracias Chao Ostras Qué liada Qué liada Cómo destruyo esto Esto A piedra Ah, pero no pasa nada Por dejarlo aquí, ¿no? En plan, no Hasta luego Que no te maten Adiós Un placer Chicos P3 Tienes que ir a P3 A P3 voy No me dejan ni suicidarme No me dejan suicidarme ¿Qué pasa? Tira para Raquil A P3 ¿Sí o no? P3 P3 Si no me va a Barraquil Estamos bobos Que sí Que sí F1 y pon kill P3 que está por abajo Ostras Estúper Arriba del todo P3 Gua, chaval Bueno No pasa nada Que no tarda tanto No tarda tanto Pero andando ¿Voy para allá andando? Sí, sí, sí Pero que alguien venga por mí, ¿no? ¿Hay coches o algo? Claro, el tío Estoy en torno a un server normal Y han venido 70 A hacer el avión Estoy cerca de P3 ¿Estás en P3? Estoy cerca Estoy en o... Oye, ¿cuánta agua puedo beber? Mucha más ¿Cómo me hago una lanza? Vale, ya está Ya tengo una lanza ¿Y qué pasa en P3? ¿Para que sea la leche esto? Pues que no quiero estar en el desierto Ahí hay un río que hay comida En los ríos siempre Donde hay... Vale, bueno Con todo esto en el micrófono No sé cómo hacer nada Así que... Ah, o sea, ¿sigues igual? Sí Vaya tela Bueno, puede ser Willy el mudo Como en Arc... En Arcadia Oye, chicos Una pregunta Si me he metido con un chino calvo Ya soy un chino calvo Tengo un tío disparándome, eh Tengo un tío disparándome aquí ¿En serio ya? ¿Pero por qué la gente hace eso? Es decir, no hay necesidad, ¿no? No, digo que... ¿Los jabalís matan? Sí, 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 cuidado Hola ¿No tenéis armado? ¿La pueden liar? Espera, espera Que tengo un tío disparándome ¿En serio? Hola, buena No te preocupes No quiero jaleos No, no No, no Es que... Ay, déjme me... Es que tengo mucho miedo Porque ya me mataron Como cuatro veces Ostras, pues... Tengo, tengo mucho miedo No, no, pues yo no seré Quien te mate, eh De verdad No te preocupes Yo estoy yendo a... A un sitio No te voy a decir dónde Porque... La persona buena Que me... Conozco Sí Ese soy yo Muchas gracias por no hacerme daño Eres un gran... De nada Tampoco sabría hacértelo Si quisiera Así que ni te preocupes Voy a seguir porque mis compañeros Están a tomar por saco A tomar por saco Vale, un placer Sí Igualmente Cuídate Bye bye Hasta luego Buen viaje Lo veis Hay que ser amable Hay que ser amable en la vida Yo voy por el... ¿Cómo vais, chavales? Aquí, aprovechando que puedo hablar Sí, eh Tío, tienes que solucionar Hola, buenas Tranquilo, tranquilo Fiera Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, vegetita? Muy bien, muy bien Estoy camino a tomar por saco A ver si no muero por el... Ah, tú también eres chino Estoy a ver si... Llego A la otra punta del mapa Sí Pues suerte en tu camino, amigo Gracias Por cierto Evita los caminos Como decía el amigo Gandalf Evita los caminos Ya, pero es que tampoco sé Donde hay caminos, a ver Ah, vale Pero bueno Ahora no habrá nadie por los caminos, ¿no? No quería soltar la referencia Del señor de los... Ah, vale Bueno Que vaya bien, Vegetta Igualmente Yo era más de Goku Pero no me lo tengas en cuenta No pasa nada Yo también, no te creas Oh, qué bonita Espera, qué estructura más chula La estás haciendo tú En forma de estrella, eh Sí, bueno Estoy aquí Quiero hacer ahí Una granjita y tal Parece como que estás invocando A una especie De satanás ¿Sabes? Sí, pues mira Ahí están Ah Bueno Yeeey Me voy Hasta luego Un placer, majo Vale Eh, chicos Yo sigo sin saber muy bien Donde estoy en el mapa A la G Te sale un círculo amarillo Con una flecha Pues, pues tengo que ir Eh, estoy justo en la parte opuesta Completamente Yo también Yo estoy en D-17 O sea, no puedo estar más lejos Si no tienes nada, Vegetta Yo qué sé Busca un animal o algo Si no tienes D-17 O sea, escape, suicidio No, a ver Yo voy a caminar para allá Eh, la comida Cuando se gasta Oye Por la carretera Si hay cosas las cojo Que hay Veo cosas ahí Si, si, si Tú todo Píllalo todo Píllalo todo Píllalo todo Píllalo todo Bueno, espérate Yo quiero Un jabalí, tío ¿Puede haber comida En un coche De la carretera? Sí Oh, pues mira A ver si suerte Encuentro un poquito De comida en un coche Vale Lo de P3 ¿Será para Vídeos de mí? No, no, no Yo estoy indo para allá Si me estoy pateando No, por favor Eh Como, como Solo veo dos bidones De gasolina Parece, a Lesbis Eh, escuchadme Podemos hacerla también En P18, eh En P18 O P17 ¿Qué di? Si queréis ¿Como alguno? ¿Esta caja? Si, si, es abajo Con comida, Willy Eh, con comida O usando la tela De la marihuanita Para hacerte venda Grande, Barbe Grande, Barbe ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vale ¿Cómo me hago una esta? Abajo a la derecha Bien, bien Ostras Una capilla Primero tienes que pillar con la ropa Chicos, tengo una cámara de vigilancia, eh Traedela Que la ponemos en la En la En la En la En la En algún YouTube Vale, eh Molaría pillar una barca También, inflarnos con la barca, eh Hacer cositas Eso después Lo que tendremos que hacer Es inflar la barca, no Inflarnos nosotros Vale P17 Podemos hacerla No hay nadie Nadie, eh Que abajo Eh ¿O tienes algo ya hecho ahí, Alesby? No, pero estoy al lado ya Ah, bueno, pues entonces vente aquí ¿Dónde estás, Vegetta? Pues mira En serio, no, ahora en serio Ahora fuera de coña La hacemos abajo P14 Estoy en P14 Y tirando para arriba Ah, me dicen que Tira para abajo Para abajo Ah, rompe Me están diciendo que rompa los bidones Chicos Hay que romper Sí, pero Ahora vente aquí Vamos todos a estar juntos P17 Todos P17 U, U, U Equipo P17 Pero y este cambio de plan, eh Ya, ya, ya P17 Escucha que estoy en P17, creo En P14 15 16 Me está diciendo en serio Por la cara P17 Pero bueno Pero bueno Os espero Donde queráis No, no En P17 estoy yo Pero hay mucha gente Por aquí en P17, eh En P3 Está ahí un solo, tío Es que hay mejor P3 Es mejor el norte siempre No puedo dar vueltas Para adelante y para atrás Aclarado No, escúchame, escúchame P3 Te voy a decir además Porque la zona segura Está al lado Mira de arriba En K1 Voy a romper esto Ahí es donde Nos vamos a estar aquí A jugar La zona segura Algo A ver estos bidones Fibra de no sé qué Este bidón Que es así con Rómperos todos Todos los bidones Tú los rompes Y dentro Es lo que vas looteando Todo el rato Para Hombre, pues Si no me dices Que puedo pillar Estos bidones Pues no Chatarra Una alfombra Escúchame, la casa Yo creo que la voy a hacer En O4 A ver A ver A ver A ver Mira P3 y O4 Por Dios Están contigo Vale, entonces Vamos para arriba P3 y P4 Tengo mil de madera All right Oye Por Me voy a morir de hambre No, no Está todo lleno de comida ¿Qué como? ¿Qué como? Que vayas Vaya sos invitación Todo lo que veas Un arbustillo pequeño Estoy muerto Un arbustillo pequeño Yo tengo que cruzarme Literalmente todo el mapa Aquí veo una cueva ¿Me meto en esta cueva? ¿Quieres lootear? Sí Yo voy a estar aquí con Willy Voy a hacer la... Estoy en la gasolina Que tengo aquí Una llave verde Pico de piedra Chicos, si me meto en la cueva Podré conseguir comida A lo mejor ¿Qué? 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 Qué susto Willy Leche Ya te has matado Ya te has matado Ya te has matado No, no, no Me han dado Me han matado Andaluchino Andaluchino De un tiro en la cabeza Con un arco Claro ¿Estabas quieto? Y se está comiendo mis cosas Claro A ti se te va a comer Puede comerte El andaluchino Qué susto, tío ¿Pero no hay pasos o qué En este juego? Sí, sí Estoy en O4 ¿Qué hago? Andaluchino estaba solo Al P3, ¿no? Íbamos a ir Ya, pero si era un maldito ninja A ver, es que hay que tener Hay que tener cosas, tío Tampoco había arcos Por ningún lado, eh También te digo Yo voy a P3 Uy, me he comido una seta La seta se puede comer No, tienes que hacértelo Me quedo, sí Me quedo, yo me quedo en el P4 Me quedo aquí esperando Con el arco Ahora sí, buscando setas Esto sí es En lugar de habernos hecho Sacos de dormir Guarda el spawn Sí Eh, chicos ¿Están disparando? ¿Balas? ¿Balas? ¿Están disparando balas? ¿Cómo? Sí, sí Será el botón Bueno, también te digo Alguien se ha podido encontrar En la caja ¿Te van a matar? Pues han disparado, sí ¿Por qué no me deja suicidarme? No sé si estoy yendo ni bien Dios mío Hasta P3 Madre mía A ver, chavales Escuchadme Olvidaros de P3 Vamos a juntarnos Olvidaros de P3 Porque vamos a estar Una hora y media Y no nos vamos a llegar a juntar Eh, donde Yo voy a Donde esté Voy a empezar a farmear Estoy en C4 Voy a quedarme por aquí Por la cúpula Farmeando y toda la hostia Cuando estéis juntos Me lo decís Y voy donde estéis Voy a hacer arco y todo Porque es que si no Vale, vale, vale Fran Vale, ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiros! 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 ¡Uh! ¡Flechas! Corre, Vegetta Disculpa, disculpa El que me está disparando Por favor Pero ¿Dónde estáis? Relájate Relájate Disculpame No me No me dispare, loco Que te va a matar Que comida Si no tengo comida No, si no tengo comida Ah, toma, toma Sin lanzas Si no tengo comida Escucha, escucha Espera Disculpa Que estaba Disculpa Que estaba hablando Escucha, escucha Que estaba hablando Por Discord Que no tengo ni comida Si no sé ni cómo Hacerme un arco ¿Cómo se hace eso, macho? Mira, para el arco Ocupas cloth El cloth lo consigues De animales Este, lo que es la tela Pues Este Ay, espera, espera Espera, espera Tengo setas Tengo setas Tengo una seta De verdad que no Tranquil Tranqui, tranqui Si, escucha Y ponte un pantalone Que con esa lanza Que traes ahí abajo Puedes matar a alguien Ya, ya Pero Escucha Que es que no sé Cómo hacerme las cosas Me echo Me echo la lanza Esto Ok Agarra Mira, lo primordial Siempre es Madera Si Y piedra Ok Madera y piedra Este El cloth Lo consigues reciclando cosas Si encuentras como una tienda Entra Y va a haber una recicladora Lutea los barriles Las cajas Que te den cosas Y eso también te puede dar tela Y metal Vale, escucha Ola, que tienes un Un ¿Qué es eso? Un machete Espera, espera No te voy a atacar, eh Mira, me guardo Me guardo Me saco la antorcha Que es un machete Ok, ok Es un machete Ajá Vale, escucha Eh ¿Hacia dónde vas? Porque yo voy Hacia P3 Que están mis amigos Eh Pero me da Yo voy hacia P14 Ah, ostras A ver A ver dónde está P14 Igual Eso puede ser el inicio De una tregua Venga Una tregua No quiero movidas Si Vale He encontrado tres personas ya Y han sido asesinadas Por mis manos No serás la primera persona Que sobrevive al holocausto Hombre Al dogeo Ya, pero yo es que tampoco Tengo mucho que darte Oh Una antorcha Agarra esa piedra Mira Agarra esa piedra Te puede servir Y también con Con el clock Con la tela Puedes vaciarte ropa Como la que traigo Ok El clock Con la piedra Es que no sé Que es el clock El clock es un reloj En inglés, ¿no? Un pantalón O unas vendas A ver No, eso es Coq No, coq es Otra cosa, eh Ah, mira Hay unas botas Esa botella de agua Te sirve Si encuentras Un charco O algo así Y la rellena de agua Ah, yo Yo bebo a morro Vale Me estoy Me estoy crafteando Los pantalones De ARP Que no sé qué son Vale Por aquí había macetas Si quieres Ahora buscamos Eh, tengo una lombriz Por cierto Por si la quieres Ah, eso no sirve Para pura verga Eso sirve para pescar Creo Pero bueno Vegetta Sí, sí Un placer No, igualmente Pero si Para P14 Espero ver si nos encontramos Sí, pero va a ser Un poco incómodo Porque vamos a caminar Juntos para allá ¿Sabes? Entonces Ah, para P14 Bueno, yo Yo tengo que pasar Ah, sí, pues sí Mira, yo P14 Pues vamos P11 10 Ah, no 14, tío Está Yo voy En aquella dirección Yo P14 tengo que ir Hacia la izquierda Hacia allá Aquí yo Ten cuidado con las vías Del tren, eh Porque hay como estaciones Y hay bots Y los bots traen armas Ah, esos son los tiros Que he escuchado atrás No Si ves un wey Con traje radioactivo Así Antirradioactivo Azul Alejate Es un bot Es un NPC Y te voy a disparar El careverga Vale Pues voy a ir para allá Vale Me voy a poner la bota Pues muchas gracias De verdad Un placer Y gracias por no mat Gracias por no matarme Chao Yo intento ser Lo más amable posible Vale, chicos ¿Estáis? Si No me han matado Sigo vivo He conseguido Parlamentar Yo me he hecho Una casa provisional En Hola En exactamente O5 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 Vale, Alevi Di Willy Perdón No, creo que me voy a suicidar Y voy hasta que aparezca al lado Yo estoy ya de camino Puedo hacer un saco Puedo hacer un saco Yo ya tengo Botella de agua Cámara de vigilancia Botella de agua Cámara de vigilancia Un montón de herramientas Y creo que me puedo hacer un cuchillo Alevi He visto un tío con un cuchillo ¿Cómo me puedo hacer un cuchillo? Porque yo tengo Hoja de metal Ah, pero no tengo fragmentos de hueso Tío, es que al matar a un animal Le empiezas a dar Ah, fragmentos de hueso Así sin más Pues voy a ver si El animal se mata Un jabalí me puedo enfrentar A la lanza y puños No, a lanza sí Pero si tienes más de Creo que unas 70 de vida Si yo tengo más de 70 de vida Tengo 69 Voy justito Se me puede liar Vale, eh Fran, tengo ya botella de agua Cámara de vigilancia Oye, oye, oye ¿Cómo voy? ¿Cómo voy, niño? A tope ya, ¿no? Bueno Y, y Yo he mandado uno Y le robó la casa Me alimento de setas alucinógenas Soy El hada de los bosques Me llaman Adeta Oye, Rubio ¿Dónde está todo esto? Está hablando por el grupo Porque es tonto Y no sabe entrar al Hay un tío con una Con un arma Y un Ostras Me voy, ¿no? Hola Hola Ahora vengo Buenas tardes Hola, disculpa Hola Encantado No me matéis Que viene un loco Ahí con la lanza No, no Muchacho O muchacha No, no, no Tranquilo, tranquilo Viene conmigo Ostras Que guapo La skin que llevas ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? Encantado Antes de nada Hola, Inez Hola Ponte la doy Ponte la ¡Diós! Escucha, esto es lo más flipante Escucha, escucha Esto es increíble ¿Qué tal, tío? ¿Te enteras de algo o no? No, tío De verdad Estoy Voy buscando setas Y me han dicho mis amigos Vente Vente a ¿Dónde hay setas? ¿Dónde? ¿Aquí? Había un... Toma, os las tiro Tengo comida Sí, sí, pillad setas Mira, yo estoy yendo A O5 Y me he librado de que me maten dos veces Porque he intentado calmar las cosas Pero no me matéis ahora Que os lo pido amablemente Porque llevo media hora de... No, no te preocupes Mira Me han dicho que hasta dentro de una hora No puedo matar a nadie Vegetta Si no me atacan a mí primero Yo no ataco a nadie Yo... ¿Quieres... ¿Quieres que te acompañe a buscar a tus colegas? ¿O qué es lo? Va, ostras Pues mira, perfecto Si hacemos aquí... La triquiñuela Perfecto Yo... Que tienes que ir A O5, ¿no? O5 me han dicho Sí, O5 Que allí está Lesbio 11 Venga, pues vente conmigo Vamos para allá Vamos a marcarlo en el mapa, ¿vale? ¿Cómo se marca? ¿Cómo? Ah, se pueden poner marcas Con el click derecho ¡Ole! ¡Hombre! Ahora sí ¿Cómo se saca? Espera, espera ¿Cómo se saca el mapa? A la G A la G Cuidado Cuidado, Val Que allí hay un tío corriendo Allá al fondo He visto un tío Al fondo Muy lejos, eh Muy lejos Si no... Si nos atacan No te preocupes Que yo los mato Vale Ojalá esa confianza, eh Y esa armadura que me llevas ¿Cómo la has hecho? Tú en Minecraft Tú en Minecraft Me dirías lo mismo No te creas ¡Oh, iba, iba! Allí ha caído un árbol, eh Ha caído un árbol Cuidado ¡Eh, mira, mira, mira! Val Val, Inez Aquí tenemos Esto Ostras Un hombre con un fusil Ahí a la izquierda, eh Esto me han dicho Que lo rompa Es que pone Inez Y Val O sea Aquí tienes que activar El streamer mode Quítate eso Soy rico Ay, perdón ¿Cómo quito el streamer mode? Dale, escape Es el escape Opciones La primera que te aparece Sí, voy Y le das a la ruedecita Para abajo Y te saldrá Streamer mode Desactivar Eh, opciones Streamer mode No, espera Le he dado otra cosa A ver Modo retransmisión Desactivado A ver, ahora No Modo retransmisión Desactivado Eso no es, ¿no? Sí, sí Es eso, eso Deberías detenerlo Vale Vale Vente para acá Que hay mucha gente allí Sí, sí Que no quiero Que nos ataquen Sí Vale Voy a matar Señores Cuidado que dispara Tened cuidado Es cuando Un regalo Vale Es que me sigue Ah, desactivé los nombres Ay, perdón A ver, ¿cómo dice esto? Un segundito Escape Escape Si no Mira, déjale un vistazo En tu chat Que seguro Que tu chat Sabe cómo hacerlo 100% Steam Pon alias de Steam Ah Alias de Steam Activado Pero Si lo tienes activado Ya luego se te cambiarán los nombres O sea, si lo tienes ya desactivado El streamer mode Ya luego se te activan los nombres Es que tiene Creo que tienes que morir Para que se te cambie Ya Ah, vale No te preocupes Que vas a morir En algún momento vas a morir Vale, vale, vale Ostras Aquí hay una cosa Que tío Vegetta Me sentí mal Porque también Nacé en Twitter Tío Y tú me invitas A tomar un café A tu casa Tío Es que no sé Ahora ya lo del bloste Lo del bloste Lo de Eh, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Esa, esa La doble barren Vale Vale Pues me han dicho Que vaya para allá No, Vegetta La doble barren es mala Claro, claro Disculpame Eh, y Y claro Inet ¿Tú quién eres? Porque yo Ostras tío Menuda liada Estaba hablando con gente Y no sabía ¿Quién eres? Ah, yo soy Bala ¿Bala? Es que Bala Claro, tú te pensabas Que era gente Que torrando Claro, digo Joder Me estoy encontrando Con gente Que no me suena a nadie Pero daba por hecho Que como había tantos streamers Y tal Pues Pues no los conocería Joder Chaval Habrán pensado Que soy Habrán pensado Que soy subnormal Tío He estado hablando con gente Y llamándoles por otro nombre Me cago en la leche Mira, que borde el Vegetta Tío Que me habla Que no me conociese Que es que ni he dicho Ah, madre mía Que liada Vale, vale No pasa nada Estamos cerquita Llegamos en nada Mira, balita Por aquí hay champiñones Ve pillando Y te los comes ¿Vale? Mira Ahí tienes un par de ellos Vale, vale Cogelo, cógelo Sí, sí Yo Fua Vale Y esto ¿Esto explota? No, no explota ¿No? No, no Eso te ha ido Después lo puedes coger Voy a llegar con un héroe Voy a llegar con un héroe Ostras Vale Yo tengo Yo tengo una Mira Tengo una cosa Que se llama Eh Hoja de metal Me han dicho Que si Que si pillo un hueso Me puedo hacer un cuchillo Asesino Vale Ya está Ya está Le he robado en todo Le estoy quitando todo Oh Dios Vale Pobre bala Sí Toma Bala Toma 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 Algunas cosas que he conseguido Que no sepa que son Toma Oh no Deja que ya me la devolverás No te preocupes Que la semana será larga Píllalo Pobre Que va a venir Ah Vale Tienes que Una cosa Cuenta Si Vale 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 Si Yo me fío Hasta que Hasta que me den Desconfianza E Pipi 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 A ostras Si acabo el discord Ya no se puede utilizar el discord Vale Matamos al cerdito este Que nos va a dar bastante cosita Vale Voy a avisar a mi equipo De que Se desactiva el discord Y Y le digo que estoy con vosotros Que voy para allá Vale 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 que llegamos con 0.5 chicos ya no se puede usar el discord os veo os veo en o5 os veo en o5 o5 hay una casa llamada a la puerta yo te espero aquí vale pero que parte de o5 vale ya estoy disculpad ahora si estoy siguiendo las normas ostras cuidado que nos matan vente vente vegeta voy 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 bala tranquilo tengo una lanza he fallado oh wow 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 muerto 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 una venda rico una venda me ponen que estoy sangrando pero yo me veo bien eh toma una muerdita una muerdita una muerdita y mira pilla esta esta mochila verde pilla la tarjeta verde que eso viene de puta madre para el principio y esto tío una chatarra para mi yo me llevo todo válvulas de baja caída pues yo quiero las de alta caída voy a tirar la semilla oh que me he puesto los pantalones de camuflaje mira mira ahi va no escucha me había puesto los pantalones verdes con creo que se pueden porque son de la pierda ah vale vale vente 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 aquí vamos a para que servido toma pilla esta espada vale vale anda hay tibas que dropar algo te dirá una seco y agua o la pieza hay la antorcha si si que por la noche se me lia a ver esa espada tío esta espada eh chicos se corta un poco el disco se me corta un poco cuando habláis se me corta un poco cuando habláis uy no se entiendo nada chicos se me corta cuando habláis sabes anda vale vale no se porque igual la usamos bien y pero intenta hablar mas despacio y vocalizar vale ahi voy a tirar sigue dandole al cerdo vale le sigo dando tiro cositas aqui vale le digo al cerdo y este cuero vale 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 ostras se me cae lo yo lo yo lo guardo y hago muchas cosas encima para que llegara a tu base vale vale voy a tirar madera o chicos tengo una ay no no esa me gustaba mas vale mira toma si alguien quiere esa es mas bonita reinicia vegeta me dicen si reinicio ya se vera vale vale voy a salir y entrar vale 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 yo sigo vale en o5 ostras y como pillas todo eso vale vale voy vale vale voy a llegar como un héroe con esta espada sabe no te vas como el culo si si voy como el culo me voy a morir ah de hecho solo escucha solo se te escucha mal a ti rico y eh si mira si mira bala a ver habla tu bala yo si yo si habla tu mucho se te escucha perfecto eh es solo a ti rico y que te escucho mal macho si si pero se come no este pollo fragmentos de algo me estan dando es un poco lento 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 vale no lo se me sorprenderé cuando llegue yo estoy en plan flying ah mira si 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 ves que por el chat del juego ah bueno si me han dicho estamos en o5 mira no no es que estamos aquí no supuestamente esto deberían estar por aquí mira escribirle por el chat del juego y diles que estamos en o5 en el centro como escribo por el chat del juego al enter al enter al enter correcto hombre no le digas eso la tengo si 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 pero si les provocas asi hola 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 he llegado sin problemas he llegado sin problemas tío muchas gracias ricoy me faltan solo 3 niños por recoger no te preocupes pero aquí aquí está el más grande es tu base esta lesb bueno la he robado es solo para pasar el rato pues esta bonita vale pues abre si quieres que te empiezo vamos todo lo que tenemos encima tío 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 abrir lo meto todo aquí a lesb como meto las cosas aquí dentro ahí dentro solo pueden meter materiales vegeta atentos atentos se viene se viene se viene se viene se viene un segundo fijaos en esto alfombra ahora si ahora si cal y a lesb a pio chico y como hago para para meterlo de prisa como hago es decir mira hay un truco cal pulsas y pasas el ratón encima de todos los ítems de tu inventario y lo que te deje meter dentro del armario se va a meter solo y pasas el te invita al equipo le das al tablador y abajo a la izquierda le sale ah no si le ha dado a ricoy vale ahora ahora que a levy me diga disculpa a ricoy porque aquí hay un desgraciado quien eres eh a ponerle a ponerle no yo no puedo eso esta desbalanceado yo no puedo matarlo vale vale eh nada tranquilos eh ricoy disculpa si no hablo porque es que te escucho de verdad cuando lo veas en mi directo eh se te escucho muy a silabas sabes intento interpretar de la ahora intento solucionar eh bueno aquí dentro si que te puedes desloguear ya eh si quieres probar vale ahora voy me deslogueo ostras que susto pensaba que me quemaban vale vale pero porque se te muere mal ahora vengo no me hay nada vale tengo comida eh quien necesita comida solo tengo setas esto no se cocina no no tengo 43 el fuego quema uuuh voy a poner yo mas carne aquí eh que te quema vale me voy a desconectar aquí al lado de la hoguera y vengo venga desconectate nosotros cubrimos hasta que te conectes sesión salir si vale chicos me voy a desconectar un momentito para ver si eh 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 lesbys tu me escondas bien o esto se me corta el audio eh yo yo bien yo bien eh como como me desconecto no no el ojito se me echo perfecto le doy es que le doy al escape salir y te quedas abajo del todo salir a correr el juego no te tienes que dar varias verdes que esta juguado eh vale no se salir del juego no se salir del juego esperad no se muere que no tenga que ir ni andando a si le salí del juego si me echará del juego entero efectivamente he echará he cerrado el juego he cerrado el juego por completo eeeh a ver abajo a la izquierda ahi vale vale pues me ha sacado el juego entero madre mia que ligada tu vale chicos vamos vamos a darle volvemos a entrar a ver si ahora se puede jugar ya bien es que le escuchaba ostras cerrar el programa me ha dado un paio ahora ah no 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 sigo 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 a ver si se puede ah ahora lo veis ah vale ahora cambio de escena no y le doy a df a df7 f6 desconectar amstel estoy entrando ea ya esta vale vale no sabia puede subir la voz a ellos no se si si le puedo subir la voz la verdad si lo soy sincero no tengo ni idea si se oye fatal claro claro se veía se escuchaba fatal ponle seguro a la puerta ya en el armario solo puedes meter chatarra y materiales como tela y piedra madera vale vale demasiado guapo a ver es que no se estoy entrando estoy entrando no pasa nada estoy entrando no pasa nada claro tecnicamente no han dicho que no se puede hablar por whatsapp han dicho por discord ya empezamos a buscarle las tres pies la normita diferente venga a ver si podemos entrar chicos esta cargando aquí es que tampoco puedo comentar mucho mas configuración voz ah configuración voz que pasa que se escucha bajito ellos no caras si se escucha bajito muchas gracias por esas 20 membresías que ha regalado María Belén Gutiérrez habrás hecho feliz a 20 personas al menos muchísimas gracias de verdad oye pues me sale fatal la gente con la que he hablado y no sabía el nombre a ver si ahora ya me salen los nombres vale a ver si me salen ya los nombres yo pensaba ordenar los cofres en plan como estoy acostumbrado a ordenar cofres pensaba que se podía meter todo ahí le tienes que dar este hello a ver si nos le voy a escribir ahora si ahora estoy despierto ya ya se escucho bien creo eh hola hola que tal me escuchas perfecto ahora perfecto vale vale ole aquí entonces para meter cosas hemos puesto un saco vegeta ahora si me hago un saco con la h pero ya te he metido yo todo lo que tenias dentro ah el saco si mueres spawneas aquí en base vale para que lo sepas vale y tengo saco o me como me lo hago si si te lo has dado ya a lesbi mira te ha puesto este de aquí este es tuyo le puedes poner nombre y le pones por ejemplo casa para que sepas cual es vale hay un limite de 15 sacos por persona en todo el mapa vale te lo han puesto nuevo este mes vale perfecto perfecto oh que bien ahora si se me escucha bien vale me han dicho que os puedo subir el volumen escape voz en sonido y volumen de voces si no me equivoco voces vale creo que si a ver hableme estais callados no hay que intentar comunicarse con Willy eh por el chat como sea mucho mejor si 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 mucho mejor correcto correcto el unico el unico oye se puede poner el chat mas pequeñito porque parece como muy grande no y podemos poner ventanas esto parece como muy angosto no os agobiais no te lo recomiendo porque te van a matar por las ventanas joder tengo una camara mira una camara ponte la venga video vigilante posa muy bien pues ya esta solo falta la electricidad pero pues bueno tenemos camara ya podemos grabar tiktoks aquí mira 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 grabamos tiktoks vegeta ostras bailecito ahí va ostras para 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 como se te ve la mascara que guapo chaval hola hola como bailais yo yo he visto antes un a ver vaya si dejas la ve pulsada puedes hacer emotes y cosas pero no bailar no eso es de pago dejando la ve pulsada si pero esto es lamentable solo puedo aplaudir y mira hola soy tonto soy tontito osea aplaudir vale bueno pues ahora entonces tengo muchas cosas en el inventario que me molestan como pistones de baja calidad pues a la caja todo hay que hacer cajas y guardarlo todo pero no me deja ah en las cajas igual si me deja voy a hacer un par de cajitas mas a lesbis vale vale mira lesbis te estoy metiendo aquí toda la porqueria que llevo ole y mira a lesbis un consejo tener un coche ahora mismo es super op osea que os recomiendo que guardéis la piecita y si veis un coche guapo por ahí lo pilléis w de willy es willy red mira acaba de escribir en el chat si 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 yo quiero conducir un coche contéstale escríbele dile que le das saco si le das el saco automáticamente spawneas aquí ostia pero yo no se lo puedo dar porque no esta en mi grupo no? o si? eh si deberia de aparecerte oh oh que bonita si tiene luces y todo perfecto perfecto pues dile que se tire de kill al F1 y que fawne estas hablando por el equipo por donde el equipo ah vale vale el chat de grupo tienes que abre la T y le das a tabulador vale 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 bueno ya se ha dicho a lesbis a willy no? ya esta esta bien oye que como se hace una caja así es la misma caja esta que esta? son las mismas lo que pasa es que tienen skins ostras pero ah no esta es la chiquitita pero es mucho mas bonita entonces vamos a ponerlas todas del mismo color no? no le vi que esta es extraña ya la puedes cambiar? ya tiene toque eh? ya tiene toque si 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 es que no habia pensado en esto eh? cuando le dije de hacer equipo conmigo la verdad literal vale 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 tengo cosas eh? pues vale voy a hacer vendas las vendas se hacen con marihuana no? me habian dicho eh correcto lo que pasa es que hay poquito toma no no voy a buscar mas por si acaso me oye mira lo que es hombre mira quien ha aparecido oh willy aleluya vamos willy como que dices? vale yo puedo hablar con el dice hola chicos que tal estais? no me funciona el micro verdad willy? si si lo ves? dice que si con la cabeza mira tengo una antorcha pero no he conseguido mucho mas asi como me cubro eso es lo que esta diciendo willy ojala lo solucine pronto vegeta que hacemos? si por favor eh willy eso lo tienes que cambiar desde windows o lo del micrófono ya seleccionar el que estas utilizando si tienes mesa de mezcla podes ponerte la salida ahora que estas tranquilo aqui en casa e intenta arreglarlo que es super importante el boiter ostras vegeta me encanta tu espada me das una toma willy toma mi espada esta aqui en el suelo este voy a hacer un horno vale? willy dale al tabulador y abajo a la izquierda te pondra para aceptar vale? emita el grupo no puedo abrir la puerta? este es si que es crasteando un horno vale vi como abro la puerta vale dale un filetito a willy para que se lo coma que se ponga bien de vida no se podian abrir ahora los codelocks estos básicos si eran de tu grupo solo si tienen la llave solo lo puede abrir el dueño del que ha puesto el lock vale 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 no haga llave eh ni de coña vale voy a buscar gente ya 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 oh que rico como se destaquea oh oh yeah arriba chicos traigo un loot masivo para todo el mundo eh traigo un loot increible ah entra 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 pero rico esta en el equipo no 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 yo es que venia a traer a vegeta que me lo he encontrado por ahí bueno a ver a ver le he ayudado yo un poquito a que viniese porque estaba el chaval apurao claro claro dilo bien el humilde claro voy 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 escucha he matado a 11 personas tengo 5000 de madera cabrón no puedes hacer eso 5.000 de madera 5.000 de madera 1.500 de piedra osea yo ya he farmeado por hoy eh ¿le disparos? hostia cira, 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 cira cuidao, cuidao, cuidao no podemos cerrar si hay que hacer a leddy cuidado que te quemas vale 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 ostras y este horno como lo habéis hecho que bonito ricoy gracias es mio voy a meterlo todo al armario vale chicos como puedo tener este horno ricoy ya no puedes ya no puedes comprando tenemos casa por 4 dias eh gente 4 dias esta casa asi esta la vamos a abandonar jajaja si vale pues estoy dejando todo el farm aqui dentro vale bueno me voy a llevar un poco por si acaso yo he conseguido cosas eh rubius he conseguido cosas no pienses pobre Willy tio que esta el chaval que no tiene lo en el micro se esta frustrando seguro estoy ah oye como puedo hablar susurrando es lo de windows seguramente eh como puedo susurrar estuvo toda la serie de arcadia asi el chaval oh ya se puede salir dejo la puerta abierta eh cuidado eh yo no me deja cerrarla eh ni abrirla es de alepi solo la puedes cerrar y abrir alepi vale ah ah yo pensaba que lo de cambiar eso deberiamos ir a por comida no? creo yo un pavo donde? un pavo donde? un pavo donde? yo tengo comida para todo yo tengo animales para conseguir grasa rubius me das un arco que necesito como hago un arco dime como se hace no me lo des enséñame a pescar arco vale te hace falta tela te hace falta la tela pero la tela se consigue no hay tela aqui eh ah si eh yo te puedo dar si quieres yo te puedo dar esto es tela? si tengo tela y ahora que? vale si te hace falta 50 de tela yo te puedo dar mas eh si quieres mira te lo dejo te lo dejo aqui dentro si quieres vale? toda la tela que necesites ah la tela esa si tampoco gastes en plan como un loco que haya para todo sabes? no se como si vale chicos estas full equipao pero que? rico y no no yo voy chill si os he dado mis cosas yo tambien voy chill muy tranquilito pero estas en modo dios de la serie o que? no 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 yo soy un jugador normal lo que pasa es que hombre pues no voy a ir abusando no voy a matar a la gente y eso intentare socializar un poco es que nunca lo hago me sirve me sirve vale vamos que quieres pelearte conmigo o que? rubius hombre ya que vas full equip no yo llevo 11 kills eh? de mis espaldas hoy necesito ahora mismo puede ser el top kills del server eh? pues es Willy hay que asegurar bueno chicos yo me voy vale? pues muchas gracias por todo un placer ya nos iremos viendo por ahí un placer ten cuidado no te maten con dios dime ve no que tengas cuidado igualmente tio ya nos veremos por aqui vale hasta luegoito chao y perdona y vala un placer tambien perdon por no veros el nombre macho que es que no sabia disculpadme no paso nada que vaya bien nos vemos hasta luego un abrazo chao chao ok vale lo has cambiado en windows hazme si o no has cambiado el micrófono en windows vale y has cambiado los ajustes en controles en opciones controles en motela y madera tienes que tener cincuenta cincuenta de tela madera y piedra si? pero recuerda me falta con madera te vale solo si lo has cambiado en windows me falta tela y los controles reinicia el juego si lo tienes en windows pero asegurate que lo tienes en windows osea en windows si 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 con 12 dólares donde estan? vale tela entonces ahora me puedo hacer un arco no si puedo hacer un arco ahora si ee vegeta vegeta no te gastes a la tela porfa que necesito para hacer una cama ojo ee ee es poquito eh creo que para hacerse la cama toma toma 8 te vale? vale 8 eh escucho a alguien fuera o no? pero son 30 voy a portera Willy tu reinicia el juego vale? a ver si a ver si se te arregla que escucha alepi espérate déjame salir porfa alepi yo me quedo protegiendo a Willy tranquilo Willy tranquilo Willy no os pelees va 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 hay que ir hay que ir karma 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 como se hacen las flechas eh como se hacen las flechas no no una machina momentaneamente doña ruben ah de momento no hombre cane green aqui no hay waifus eh que vas a hacer en este juego vegeta como estas guapo hombre juan como va eso muchacho mira 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 lo que tengo esto eh ya te veo te veo equipao eh ya ves soy un pro de esto aunque no se como se carga la flecha escuchame tengo una flecha el tipico que dice que no ha jugado un subida y tiene 600 horas en otra cuenta no no si es que me han venido ven ven si no escucho toma me han traido hasta aqui no se ni pero escucha como cargo la flecha en el arco porque tengo un arco pero no se cargar la flecha click derecho click derecho ole has hecho flechas uy pues esto apenas se claro y ahora como hago para para parar y las buenas son las de hueso no pillen las normales te tienes que hacer flechas de hueso porque tienes como un poco de auto aim raro que pasa vale 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 ale mio Juan eh quien te ha visto y quien te ve si tiene quinta muchacho a ver pero que metal al final una va a ser pequeñas aqui osea que tienes que tomar un poquito de metal hola boqueron encantado encantado canecro abridme hola menos 13 hola que tal un placer bien pues adaptandome habéis visto que guapa la careta esto es lo que tengo si es verdad eh ah y una botella ten cuidado que de noche se te vea porque brilla eh escúchame enserio brilla esta careta claro eso te lo ha dicho rubius rubius tu eso lo sabes díselo que luego le matan anda la leche aaa es que te quiere usar de cebo yo creo eh y como me la quito no se no para nada vale y tengo una botella que no se como llenarla de agua esta noche nos vemos el casino no o que hombre hombre eso está claro ostras canecro tiene un canecro un poquito tiruleta canecro tiene una la maripilla la maripilla la maripilla he visto las teorinas tío que son la polla eh te lo he quitado un tío vegeta no no lo he visto lo mejor que ha metido el rusto en años te puede mover por todo el mapa y tienen madera en la ostras porque tenéis tantas cosas tienen madera ahí en el pantalones no Juan 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 ven 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 aquí se pueden hacer alianzas en plan si hacemos una alianza y nos matamos no está así tibial no eh sí alianzas de no agresión este quién es ah vale yo no quiero agredir a nadie también te digo yo ah nada somos pacíficos este juego puede ser pacífico aquí se puede ser menos 13 he visto algún que otro vídeo te aviso el que el que eh he visto algún vídeo tuyo que están muy chulos muy bien eh coño gracias muchas gracias alguno también he visto tuyo eh hace tiempos eh que creo si si pues muchas gracias ven 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 aquí vamos esta noche al casino vale sacamos 500 de chatarra easy o 1000 eran y pillamos un helicóptero y lo estampamos con la casa de greff que os parece uy vale vale pero no hay necesidad pobre chaval se está construyendo no a lo mejor no tiene ni casa necesidad hay siempre por lo menos me la veo que tal que tal tu no te acuestas a las 10 de la mañana jugando al diablo jajajajaja ya te has cambiado no si si es que el diablo es mucho diablo te has vuelto nivel 70 y sigo jugando no vea jugame no es una droguita vale pues tendrías que haber sido en hardcore vegeta no no en hardcore no eh pero esta noche nos vamos al casino eh todo pero primero nosotros vamos a buscar a ponernos la casa que no tenemos ni casa ni nada que Juan nosotros también pero Juan tiene una maza si vamonos 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 vale vale si estamos perdido tiempo ¿por qué Juan tiene una maza? que el lucero del ALBA eh Dios os digo no seáis tomano porque ya he visto un par de hijos no 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 ¿estás mirando al sol directamente Andrés? de Wall Street no ¿cómo se llama? de Madison Square no sé dónde está hay un tío en Nueva York que está todo el día mirando al sol con los ojos abiertos ahí en plan a saco ¿y por qué? mira, acaban de tirarlo ¿dónde pasa? ¿dónde quieres salir entonces? es un avión no creo olvídate seguro que no estamos muy lejos estamos muy lejos Sí, 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 yo donde me dijeron Yo la haría abajo en la... ¡Sí! ¡Toc, toc, toc, toc! Eh, en un sitio alto o en el río ¡Noc, toc! No sé cómo queráis Escucha, que está cayendo una cosa del cielo Mirad, mirad ¡Ah! ¿Ya? ¡Aquí! ¡Hostia! ¡A por él! ¡Pero haceros arcos! Vamos a poner el nodo del tiri, cabrón Déjame, déjame abrirme la puerta un segundo No tengo flechas Abreme la puerta, Lesslie, que necesito dejar... ¿Cómo se hacen? Decime Madera y piedra Madera y piedra, madera y piedra Flechas, sí, madera y piedra ¿Y dónde está la piedra, chiquis? Hay que ordenar los cofres Aquí, aquí, el armario Deja siempre la madera y la piedra aquí Porque esto recarga la casa, ¿sabes? ¿Cómo cojo solo la mitad? Dejo esta tarra, eh Eh, con... Con la rueda del ratón Cliqueando la rueda del ratón Oye, y... Alerpi, tú tienes telas, tío, porque necesito una cama Y este hombre me ha consumido todo No, no, yo que voy a detener Si por eso quiero moverme, si es que no estamos haciendo nada aquí Ya, ya, ya Pero, chiquis Vale, pues dejo esta mierda y voy No sé... Al drop de unísima, cabrón Yo voy a dejar aquí cosas Estoy dejando un montón de cosas Para luego hacer gambling, eh La mitad de estas cosas son mías, un saludo Chicos, no sé qué estoy haciendo Me he gastado mucho ¿Qué te pasa, Vegetta? ¿Qué necesitas? No sé, ocho flechas No sé qué estoy haciendo Lanza de piedra Me he hecho una lanza de piedra No entiendo qué estoy haciendo Eh... No, no, dale 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 la Q, ¿vale? Para entrar a eso y lo puedes cancelar ahí Cuando se esté crafteando algo, dale la Q Y le das a click encima del objeto Para cancelar el crafteo, ¿sabes? Si ¿Willy se ha pirado ya para siempre o qué? No, no, no Pero yo iría, eh Hay que ir ya, chicos Es que Paco está cerquísima Bien, vamos, vamos El drop, el drop, el drop ¿Qué hacemos? Vamos los tres juntos No dejamos a Willy aquí durmiendo Que caiga, caiga, caiga Tengo una flecha Tengo una flecha Ah, por cierto La, la cura del Acebee Se puede usar El, el medpen Se puede usar Si lo has looteado en plan por tu cuen No se puede usar Eh, eh, eh Cuidado, donde, donde Arriba, arriba, arriba A ver, chavales, tenemos una flecha ¿Me puede ir a dar una flechita más? Sí, son bots, son bots Rubius, una flechita más Sí, ahora te hago, no te rayes Gracias Estoy haciendo, estoy haciendo, no te rayes Toma, te suelto la mitad, ¿vale? Vale Eso es Me sigue poniendo el inventario Que tengo una Ah, porque tengo una metida Hasta que no la lance Voy Lobos Eh, lobos, lobos Matadlos, matadlos Matadlos, matadlos Matadlos Ostia, con lo que quitan, chaval Lo que quitan, gente Muerto uno Muerto uno Muerto dos Voy a pillar las flechas Que puto, que pargue la vegeta El tío este ¿Ha muerto Rubius? Ya tengo agua A ver si tiene comida ¿Con qué le das? ¿Con el hacha? ¿Dónde está el otro cadáver? Eh, no, el pico hasta que tengas 30 fragmentos de hueso y te haces un cuchillo de hueso No tengo pico A ver que venga el tío este, pero cuidado eh Habría que buscar el drop Yo no sé si me van a matar aquí Estaba cayendo por allí, ¿no? El drop Espera, espera vegeta, espera vegeta Es que tengo que darle con el cuchillo de hueso a esto para que me de una cosa Con la bendita me curo hasta el final del 100% 80 Hay que hacer más vendas Vale, a ver La antorcha no la vamos a hacer Las vendas suelen ser para... En el uno de la espada Para cortar la hemorragia Simplemente cuidado que te doy Ola, el crano de lobo, crano de lobo Vale, necesito a Levi ¿Por qué no viene? ¿Cómo pillo piedra? ¿Cómo? Si no tengo una roca Si no tengo una roca ¿Cómo cojo una...? ¿Piedra con el pico? Que no tengo pico No tengo... Gracias No sé dónde lo has tirado Tío, no aparece en ningún lado Alevi, ¿dónde está el pico? Adiós Claro, pero si me tiras al suelo con 200.000 de césped No sé, no Ya, 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 ya Que agobio, Levi Estuvo agobiado Se habrá caído Tendrá física de caída No ha sido muy buena idea No tiene física Hay que buscarlo Vale, tengo un hacha Vale, tengo un hacha y un pico Eso cojo a Rubius No creo que le importe Y un pico Me sabe craftear más Vale, perfecto Tengo un pico Vale, con el pico pillo piedra, ¿no? Uff, tío, quédate aquí, ya vengo, eh Vale, tranquilo Ese drop yo creo que ya no lo pillamos Tío, Vegetta, vamos tú y yo al puto drop Tío, Vegetta, vamos tú y yo al puto drop He visto calabazas allí No, estaba por allí Cuidado allí con los enemigos a la izquierda Vale, pues seguimos de frente Estaba por aquí Eso es metal ¿Dónde estás? Si no lo vemos, volvemos Hay que cuidar el loot de este hombre Para lo que tenía también te digo Vale Pues no veo nada, no sé dónde Me habrá caído Me voy a esconder detrás de esta piedra para que no me vean Creo que la han pillado ya ¿Tú crees? Aquí no creo Que haya nadie, a Lesslie Escucha Vegetta, que me han dicho que no lo sabes Si tú mantienes presionado Mientras corres o andas o lo que sea El alt, puedes mirar para los lados Si tienes que girar Por yo doy Z Ah, vale Vale Tú Vamos para allá Que le voy a hacer un saco a Rubius Ve para allá, yo voy a ver si lo encuentro, ¿vale? Yo voy a ver si lo encuentro Que yo tengo don de palabra Ok, ok, pues me escribió si no Vamos allá Yo juraría que esto ha caído por aquí Vale, total Si me matas no puedo perder gran cosa Aunque tengo una máscara muy bonita Pero parece demasiado agresiva Yo diría que el drop estaba Yo diría que el drop estaba ¿Esos son bases? Allí hay un tío, eh Hola Hola, hola No, no No, no Amigo Friendly, friendly Friendly Paz Friendly Soy Don Julio Don Julio Ja, ja, ja Uh, lulu Dele Si, soy yo, soy yo, soy yo Me cantaste canción, ¿te acuerdas? No me he cantado Si, te desmonetizé un directo, discúlpame No pasa nada, Don Julio Ay, Dios mío Esa es tu casita Si Jue, chaval La vida Mira que la vida es casualidad, eh, tío Eh, nos conocemos en un directo del diablo Y de pronto estamos a 40 metros Es que es increíble Ah, ¿tienes cerca tu casa? Si, por allí, aquella dirección Estaba buscando que había caído un drop del cielo ¿Lo has visto? Yo... Si, lo he visto, pero creo que hay en los árboles de allá adelante Déjame te lo señalo, porque mira, mira, ahí está Allí? Ahí, justamente por ahí Pues voy a buscarlo Si ¿Por qué no has ido tú a buscarlo? Si Es que estoy solo, Vegetta, y estoy haciendo mi casa Para que me mataron siete veces ya Ya siete veces Ostras Vale, vale, yo Y como que Dale, dale Yo no te voy a matar Si me dejas algo te lo agradezco Yo voy a buscar el drop ¿Necesitas algo? Mira, toma una máscara, don Julio Esto es espectacular No, gracias Gracias, amigo Te lo agradezco mucho Y, mira, te voy a dar A ver si aprendo Cómo Cómo dividir las cosas ¿Sabes cómo se dividen las cosas? Soltar No, he soltado todo Con el click Con la ruedita Con la ruedita Con la ruedita Con el ratón Dando click O sea, click en la ruedita del ratón No, eh Y lo arrastras ¿Cómo? ¿No te deja? O sea, dándole click a la ruedita y arrastrándolo Ah, sí, sí Mira, eso pa' ti ¿Sí? Esto pa' ti Esto no sé qué es Pues pa' ti también Esto pa' ti La mitad de lo mío Yo pensé que iba a morir otra vez cuando te vié, te lo juro, eh No, no, tranqui, tranqui Vale, yo voy a buscar a ver si encuentro aquello, ¿vale? Cualquier cosa Estoy en allí Aquella dirección Gracias Venga, don Julio Dale Dale duro macho Te lo agradezco Un abrazo Suerte, suerte, gracias Suerte Vale Pues entonces tenemos que seguir por aquí Ha dicho que por estos árboles ha visto que ha caído eso Claro, tampoco sé muy bien que estoy buscando Tampoco sé muy bien que estoy buscando Muchas gracias por esas 20 membresías Pues macho, estáis con los miembros hoy a tope Por aquí, por estos árboles Es que estamos lejos de casa, eh Hay trenes aquí, mantén Right mouse para apuntar Left mouse para apuntar Pues no está mal la casita de don Julio, eh, ya va avanzando Si no me meto con el oso, el oso no se mete conmigo, ¿no? Esto es pura naturaleza Mira, aquí ya vas ¡Un tren! Esta es la mía Chuchu, mira, no lo he conseguido en QSMP y lo tengo aquí ahora Toma Combustible ¡Chuchu! ¡Chuchu! Se acerca un oso ¡Chuchu! ¿Cómo me bajo de aquí? Tú, que no sé bajarme ¡Ay, cómo me bajo! Uff, qué susto, chaval Me he empezado a agobiar Al espacio donde se baja uno Vale, si el oso va para la izquierda, yo voy para la derecha Bueno, pues no... No encuentro esto, eh Volvemos para la base Tú, 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 qué musiquilla de fondo Le da su toque A ver, ¿dónde está nuestra base? Aquí... ¡Ah, mira! Y puedo ver dónde está Lesslie Ah, mira, la madera se consigue así Simplemente tú ves madera por el suelo Que se la estaba llevando Rico y de esta forma Nah, está muy guay, eh, me está gustando el juego Lo que es el concepto de juego me gusta El concepto de la serie La gente está muy violenta Estaría bien que al principio no fuese tan violento para los nuevos Esto con el papo lo parto Quiero llegar a casa y parecer ser una persona productiva Sabes que digan, dios, mira Vegetta que productivo es Menos mal que lo tenemos en el equipo La productividad de Vegetta está a otro nivel Esa es la actitud Una cuerda Vale Puedes conducir el tren con combustible ¡Oh! Vale, si meto combustible puedo ir en tren Le voy a decir a mis compañeros que he encontrado un tren Estaba en... El tren estaba... Aquí Aquí P9 P9, ¿no? Aproximadamente Y en el mapa Ahí está lesbí Efectivamente ¿Vale? ¿Dónde hemos encontrado eso? Me sabe mal, chicos Coge setas, come setas Estoy hambriento, de verdad Bien, 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 bien Mmm, que sobrosos estos Me las como tú más Vale Y ahora ¿Qué teníamos en este? ¿Tenía la antorcha? ¿Y la antorcha? Perfecto Vale, chicos, voy pillando... Voy haciéndome a lo que viene siendo los menús Que para mí esto es complicado hasta que no... ¡Oh, mira! ¿Lo llevo? ¿Lo llevo? ¿Lo llevo? Esto siempre viene bien a hacerlo, ¿no? Imagino Aquí se pueden encontrar más al fondo ¡Oh! Tengo... Esto que es... Petróleo en crudo, debe pasar por una refinería para ser utilizable ¡Oh, tío! Podría haber conducido el tren ¿Os imaginarais que me ven irme en tren? Buah, sería espectacular Ahí sí que sería feliz Decirle, eh, chicos Que me voy en tren, no sé qué estáis haciendo vosotros Esto me duele de Willy, a ver si Willy ya puede hablar Parkour Parkour de la cabra montesa Menudo viaje ¡Ey, esta casa! Vamos a visitar ¡Hola! 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 Estoy vivo al lado, eh Hay que tener cuidado Pero no le gusta comer sentas Pues para mí sí Vale Yo de momento me estoy alimentando a base de setas Qué guay esa casilla ahí, eh Tienes combustible Ponte la armadura Tengo más armadura ¡Oh, sí! ¿De dónde la he sacado? Uah, estoy mamadísimo Ya verás cuando me vean ¡Oh, tengo un buzón! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y un cubo! ¿Se da para hacer caca? Antes he visto a uno que se tiraba pedos igual Así se hace esto Caminando por el bosque Ponte la armadura Ya, ya, ya la tengo puesta, chicos Que ven mis ojos de elfo Cosas ahí al fondo Me llevo a azufre Para algo servirá Je Yo, yo voy pillando las cosas Es decir, me viene bien que me ayudéis Porque... ¡Oh, otro tren! Más cerca de casa Espérate Esto es increíble La mejor semilla ¡No! Si es que está al lado de casa Aquí está Lesslie ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yo estoy aquí? ¿Ellos están allí? ¡Oh! ¡Esto está al lado de casa! ¡Ay, Dios mío! Tenemos un tren al lado de casa No, esto sí que sí Aquí nos hemos pasado el juego A ver si puedo meterle combustible Si yo le meto esto No puedo todavía Fua, chaval Tengo una misión en este juego Y es conducir este tren Más setas Vamos para allá Ellos están justo... ¡Oh! ¡Shh! Tenemos que practicar la puntería ¿Vale? Es un poquito por encima de sus puntas ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? ¡Oy, Boquerón! Ah, mira Vegetta Vegetta, lo estamos pasando muy mal, tío Nos están asediando allí O en cuanto hemos dejado de hablar con vosotros Sí Hemos intentado hacer una casa y tenemos unos vecinos muy conflictivos Ostras, yo... Yo estoy buscando combustible para conducir el tren Ah, pues eso con los barriles rojos, ¿sabes? En barriles rojos, por ejemplo ¡Ah! Vale, porque yo he encontrado una cosa que es esto Mira, a ver si te lo sé dividir Esto ¿Qué es petróleo? Claro Eso tienes que ir Petróleo Eso lo tienes que quemar en una refinería que hay en algunos sitios Uff Como por ejemplo en el... en la cúpula que se llama en el mapa Vaya jaleo Oye, ¿necesitas algo? Que yo tengo cosas para... Si quieres, toma No, no, es que no quiero ir con nada porque creo que los vecinos estos siguen estando ahí en la puerta como asediando, ¿sabes? Voy a ver si puedo entrar Toma, toma, toma Tú vas a necesitar más esto a lo mejor, si quieres No, 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 no Que va, que va, que va Que es muy probable que las pierdas Quédate a tu vegeta, de verdad Vale, vale Yo voy a ver ahora que tal está eso y ahora... ¿Vale? Vale, ve con cuidado Con cuidado Hasta luego, fiera Vale Vale A ver Estos están aquí delante Vamos al cine Las tengo Vamos al cine Ahí en el cine hay para... de esto ¡Cucu! Supongo Y espero hay que matar a los... Cu coo ccuu Ylaughs Oh, aleluya dios Por fin Dios mio Chicoss ¿Tienes mi loot? Tenien me loot A cu polynomial Chicoss Mirad lo que traigo Mira lo que traigo para que nos envíen cartas Ahora si Escuchame un segundo No, no, la armadura Me la he encontrado en un sitio ahora Pero toma, te la doy Tú la vas a usar más que yo No te preocupes No, pero te digo lo de madera Que lo había hecho yo Yo te hago ahora si quieres Gente aquí, gente aquí Vengan, vengan, vengan Es que no tengo nada chicos Alevi me tiene que abrir Paco, por favor, espérate Frank Frank, que no sé quién es Parece amigo Vale, Rubius Toma Vegetta, vegetta, toma Yo me hago el loot ahora No te preocupes Pero necesito que este Eh, por el whatsapp Ha puesto Paco el S ¿El qué? Eso es Magic y Gitarra, ¿no? Eso es MG Ah, vale, vale ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? 7, 7, 7 Vale, espéramos Yo un gradería esto Yo haría esto de piedra Vamos primero a refinar que no tenemos nada Escuchame, pero por favor A ver, Frank Frank, Frank, Frank Frank, por favor Tranquilicémonos un momento Explicadme qué queréis hacer Para yo entender la situación Claro, tío, claro, tío Vale, vale Escuchame Y dejad Dejad que meta cosas en el cofre un momento Y ya, Frank, vamos No te alteres, Frank Vamos a ir juntos Y vamos a estar toda la noche Pero Pero Un momentito Me han matado Intentando venir a casa Tengo ganas de cargarme a todo No te preocupes Yo también tengo sed de hambre Pero déjame que me haga un arco Y voy contigo, Paco Vamos juntos Espera, voy a dejar cosas también De paso Pillar todo lo que sea para refinar O sea, o reciclar O como se llame Lo otro Lo otro dejarlo en casa, chavales Yo no sé qué es cada cosa, Frank Yo estoy de De todas maneras De todas maneras Escuchame Deberíamos pillar mazo O sea, vamos a reciclar Venimos aquí Pillamos este bosque de al lado Yo lo quitaría en cero Y me movería Para hacer la casa buena ya Porque esto es basura Esto es basura Esto sí es una basura Pero la casa buena ¿Dónde la quieres hacer? ¿Aresby? ¿Dónde la quieres hacer? Donde me digáis vosotros Por esta zona O sea, me da igual dónde Donde me digáis A ver Alepi ¿Tienes alguna de los Miles de calabazas Que pillé antes? O de maíces Para llevar yo un par O los pillo vegeta No, no, no Pero tengo setas Tengo la mitad de las Pero Milut sigue ahí entonces ¿Dónde morí? Toma ¿No habéis pillado nada de Milut? Yo no, yo no Yo no Ah, coño Pues entonces voy para allá ¿Sigue habiendo lobos? El petróleo para refinar ¡Ay! Alevi, Alevi El petróleo para refinar Tú Tío Alevi, dame el código Tengo petróleo para refinar Que está escrito en WhatsApp Tío, por favor Por favor, eh Por favor Por favor Vale Vale, vale, vale No El petróleo lo ha cogido ¿Vamos con Rubish? No, no Entra, entra ¿Vamos con Rubish? ¿Dónde está Paco? Paco, ¿estás por aquí? ¿Vamos con Rubish? Sí, voy a decirle a mi hermano que venga Y ahora ¿Y ya se queda cerrada para siempre la puerta? Alevi Se queda cerrada Vamos con Rubish Franker Chavales, hay gente aquí, tío Por favor Ahora el otro se queda atrás, tío Me descojono Hay alguien pegándose con los bots No dispares al bot ¿A Rubish lo han tirado? ¿Qué cojones? No, está quieto A la izquierda Está tumbado, está tumbado Cúbrele O sea, esto Cuídate ¿Qué te ha pasado, imbécil? No, ya tengo otro loot Si es que nadie me lo había pillado Yo aquí echando la boca Y lo tenía yo aquí Pero que el bot se está pegando con alguien Hay gente aquí Ya, ya, lo sé Pero ten cuidado, eh Lo que no encuentro es mi arco Que supongo que se lo habréis dado a Paco, ¿no? Yo no Sí, sí, sí Va, va, pues yo no tengo arco, eh, chicos Ahora necesito width Igual necesitas un pico y un hacha, tal vez El pico tenía, pero... Un tío en 10 Un tío en 10 Vale, vale Pero cuidado, eh Cuidado que hay bots Vale, Fran, un tío en 10 El arco es mío, eh El arco es mío Lo veo, lo veo Eh, cuidado Dale, 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 dale Otro, otro ahí, otro ahí Dale, dale, dale Sigue, dale, dale Sigue, dale, dale Cuidado, me he mandado Cuidado, eh Voy a intentar pillarle el arco a Escombrico Píaselo y retiraos Que esta gente sabe jugar Y no, no Se van a pirar Se van a estar jugando Hostia, pero que tienen ya todo high quality Los hijos de puta ¡Lul! Claro, claro, claro Tira, tira, tira Tira para que se diga Yo te lo digo Sí, 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 sí Tengo una cosa Tengo una cosa del Twitch de Rival Eh, balas Una maza Lol Me lo llevo todo Eh, estoy flipando Tienen una puta escopeta, gente Tienen una escopeta Eh, estoy sangrando, eh Me voy para casa rápidamente Mira qué bonita esta camiseta Si tienen tela, pillarla toda, eh Por favor Si tienen tela, pillarla toda Yo no puedo llevar más cosas Hostia, ¿y a Paco? Tú, tú, pero que ha matado a Frank ¿Qué cojones? ¿Le escucho gritar? ¡Fran, la gente! ¡Fran! Pero, pero, ¿a dónde vas? ¿Dónde has ido? ¡Hombre, debe revivirme o qué? ¡Tengo un caballo! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vas a ir solo? ¡Soy este! Que ya lo sé, que ya lo sé Calma, coño, calma Viene gente, viene gente corriendo por detrás Revivirlo ya No sé bajar del caballo Dale ese rápido y vamos Eh, curaos, curaos, curaos Están aquí, están aquí ¡GAMBLING, GAMBLING, GAMBLING! Vegetta a bajar el caballo, por Dios ¡YIJA! Vegetta ¡YIJA! 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 ¡Dale, dale, dale caballito! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡J Audio! ¡Vamos, chavales! ¡Que tenemos caballo! ¡Sube al Ebi! Cuidado que hay un pibardo por aquí, ¿no? Decís A la derecha Le he pegado, le he pegado Se está curando, está tocado Disculpa si te matamos o lo que sea Que no va con balas Disculpa Aquí, aquí, veje detrás tuya Tranquilo, Frank Tenemos caballo, ¿eh? Aquí tenéis armadura Balas un montón Balas Nos vamos a casa Dentras, dentro Cuidado, dentro Yo no tengo nada de distancia Yo necesito un arco así Han matado a Levi Han matado a Levi ahí atrás, ¿eh? No jodas, vamos para casa, vamos para casa Tenemos mazo de loot, tenemos que ir a casa ya Rápido, rápido, rápido Y iré en zigzag para que nos denes y os disparan con flechas Vale, yo voy a por el caballo, ¿no? ¡Fran, Fran! Dejamos ¡Dime, dime! ¡Te persigo un caballo! Aquí me has robado el caballo A mí el loot me da igual Lo importante es el caballo ¡Fran, mi caballo! ¡Di que sí! ¡Sigue, sigue! Vegetta, tienes un tío detrás Si le disparas, igual lo matas Si no, nos matará todo No, tranquilo No, tranquilo Lo importante es el caballo ¡Vente, vente, vente! Yo tengo fleta ¡Vente, vente, vente! Putos locos, ¿eh? Tenemos muchísimas cosas, gente La escopeta esta es Jesucristo, ¿eh? ¡Eh, eh! Has aparcado mal el caballo, Fran ¡Ponlo bien, ponlo bien, ponlo aquí! Se está llamando ya esto, ¿eh? De mierda Que no me roben el caballo Eh, necesito tela, chicos Tengo algo Yo tengo cosas aquí Tengo hacha y... Hacha y pico de high quality, ¿eh? Vale, chicos Os dejo aquí un montón de munición y cosas, ¿vale? Vale, vale, déjale, déjale Mira, una... Yo ahora vuelvo que voy a por un poco más Voy a dejar esto Deberíamos ordenar un poco esto, ¿eh? Esto está hecho una propiedad Si A ti te encanta ordenar, ¿eh? No, 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 pero no Voy a estar aquí dos horas Es que... Si, si, si No sé ni lo que es importante Deberíamos hacer... Lo que tenemos que hacer es... Más cofres Es que tenemos que hacer una casa más grande Y ahí hacer el workbench, ¿sabes? Sí No sé qué es una cosa Workbench es una cosa Una cosa de cosas Voy a por cosas ¿Dónde dejo las balas? Hay una cosa de peña por ahí, ¿eh? Así es Gracias por la vendida, gente Vesketa, ¿me dejas un arco para bajar la ciudad? Toma, sí ¿Habéis pillado mis cosas? ¿Qué cosa? Si se han pirado... ¿Qué va, qué va? Si se han pirado corriendo A mí es que me han tumbado dos veces Matando a la peña No, pero había más peña ahí, ¿eh? Yo voy a ver si hay más loot Ahora no puedo hacer... No, que son los mismos Que viven aquí al lado Rico y esta peña debe vivir aquí al lado Vamos a estar todo el rato así Ah, pues cuidado, ¿eh? Bueno, tenemos tiempo de irnos a otro lugar Os he dejado aquí Ahora no tengo flechas para tirar Chicos, ¿cómo ataco? No tengo arco Flechas yo te doy Hazte, hazte, hazte Toma, toma, toma Te dejo flechas Y arco... Te iba a buscar Por eso iba a ir a la ciudad Porque ahí... O sea, donde estábamos Había un montón de arcos sueltos Me estoy agobiando un poco Dejamos escopetas aquí dentro, ¿vale? No pilléis armas tochas para esto ahora Porque las podemos perder Pero podéis... Es verdad, la voy a dejar aquí Habéis visto la camiseta que llevo ¿Qué? ¿Qué me voy a decir con eso? Que no sé si esto tiene defensa Tiene defensa esta... No, pero aquí tienes una, mira Hay cuatro aquí Están disparando, están disparando Hombre, claro que hay cuatro ahí Claro, venid aquí, venid aquí Yo lo estoy diciendo Si salís de uno, no, no lo van a matar a todos Tenemos el high ground, tenemos el high ground Tenemos el high ground ¿Qué es el high ground? Bueno, lo tenemos El caballo, lo vamos a llamar high ground El caballo Que yo no tengo arco Bueno, vale, voy con la maza Voy con la maza, ¿vale? Nadie ha pillado mi arco Está pillando todos, son cuatro ahí Son cuatro ahí abajo, ¿eh? ¿Dónde? Uy, casi Voy a, voy a pillar el caballo Y le despisto, Rubius Uy, vale, despisto Vegetta, pero no vayas con el arco y cosas, ¿eh? No, no, no llego porquería pura Eso, 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 dejar cositas Hola Tranqui, tranqui Ey, 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 ey Ey, ey, tranqui, tranqui Hola, 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 ¿cómo están? No Mucho gusto, mucho gusto Estamos en medio de una batalla Tened cuidado Ey, 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 ey Tranqui, tranqui, tranqui Está... no, tranquilo Ey, 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 tranqui, tranqui Busca Nexus, busca Nexus Pues si está en Arcadia, ¿no? Qué incómodo es manejar el arco, corre Ay, perdón Es increíble, hace mucho Ya está, he matado a mi compañero Para, para, para No hay necesidad Le acabo de dar un pasazo Le acabo de dar un pasazo en la cabeza, Lesbis Le acabo de dar un pasazo Tierra sur, ¿eh? Para presentar un directo esta noche Le acabo de dar... A Lesbis Oye Bueno, me ha gustado Vegetta, ¿qué haces? Le he dado un pasazo en la cabeza Nos habéis reventado, cabrones Vegetta, siento mucho que nuestro primer contacto haya sido de esta manera Lo siento mucho Ay, me ha matado tú Qué joder, ha sido God ¿Dónde está, chocas? Qué menudo escopetazo me has pegado, Rubius, cabrón No abras, no abras, Vegetta Por lo que quieras, no abras Ah, disculpa Disculpa, es que le he dado un pasazo a Levi Abre, Vegetta Que somos buena gente, abre Vegetta, recuérdame Somos buena gente El código es 777 No abras, Vegetta, no le des a la E Escucha Que Que el caballo sigue vivo ¿Qué hace? ¡Me ha metido! Estáis to... Pero que no es 777 ¿Eres tonto, chocas? ¿O qué te pasa? ¡Joder! Jue, chaval, se lo cree Escucha, es que le he dado un mazazo a Levi en la cabeza Y me estaba riendo, eh Si no, te habría matado Vale, eh... Dejadle, dejadle Rubius, pillamos esta escopeta Os hemos dejado los caballos ahí, eh Eh, mirad el chat, mirad el chat Tengo escopeta Se viene, eh, ticket Tenéis los caballos ahí, eh Os dejamos ahí los caballos Eh, gracias, no los matéis, por favor, de verdad No, hombre, llevad los caballos ¡No os llevéis los caballos! Llevad los caballos, que lo habéis ganado, hombre Que sí, hombre, que se lo lleven, que se han ganado el PvP este Rubius, que he matado a Levi Nos lo han ganado Escucha, que le he matado a Levi de un mazazo en la cabeza Y del Silver, y del Nesu Le he metido un mazazo en la cabeza Bueno, eh, nos habéis reventado ahí abajo en el cine, cabrones Eh, eh Gigi's ¿Y eso? Y cabrón, vaya escopetazo más pegado, Rubius Hijo de puta, eh Eh, tenía una escopeta con una bala, eh Ha sido godo de esas Claro, pues me la ha comido entera, cabrón Me estaba pegándole al Frank ¿Puedo ir a por mi loot o está prohibido? No está prohibido ¿Dónde vivís? A mi cosas A ver, mira Tengo, tengo confianza contigo Te lo voy a decir porque Si en realidad es al shock de me la perro Si, si, a ver Si tú no me estás natando Ya tengo confianza contigo la en la derecha Pues yo te juro que te matamos en 후 Si hubiese habido No, no, no No pasa nada A ver, yo te lo voy a decir Aleve Aleve A mi disculpas Eh ¿Por? Porque te he aiman Te había dado un mazazo en la cabeza Escucha, entonces, mi duda es Te he matado yo Ni lo sabia Si, si No, 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 a mi me ha salido que me ha matado a Agus Si, ah, pues pensaba que te había dado un mazazo en la cabeza Que lo mismo me lo han dado Que lo mismo me lo han dado también, eh Yo diría que si Oye, y el petróleo Eh, mi caballo tiene una Una flecha Es para conseguir No, 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 no Imagínate que estamos viviendo aquí en un barrio Y lo respetamos Y raidean a la otra casa, por ejemplo ¿Qué te parece el juego de momento, Vegetta? Me está gustando, pero el caballo no me gusta como se maneja Porque, mmm, tengo que darle a la W, a la D, a la D Es que es muy ortopédico, yo Yo los odio, odio los caballos Porque si que han pillado en todos lados, tío Y no puedo darle a la V a la vez para hablar Cuando hay una cuestecita de mierda Exactamente, es un poco coñazo Ya Pero ahí le puedes poner herraduras para que corra más rápido Armaduras para que no te lo maten Tienen diferentes stats Hay unos que corren más que otros ¿Hay alguna norma que si tienes un caballo no te lo puedan matar? Oye, no puedo ¿No puedo quitar esto? No Si tienes un caballo, defiéndelo con tu vida Con un martillo, con un martillo, Lesslie Pero, ¿quién ha puesto esto aquí? Es yo, es yo Lo reconozco Ah, vale, vale, vale Ostras, mira, una alfombra en el techo ¿Está en el techo en medio abajo, eh? Si, si Escucha, Lesslie Esta escopeta que hago con ella, ¿me la llevo? Lo que tenemos que hacer es Pillar mazo de madera y piedra Y hacer la casa de verdad Esto es basura Vale, pero Alevi Necesito un arco, no sé cómo se hace Con telas Estaba bastante jodido con la tela No conseguimos en ningún momento Obvio, obvio Willy se ha ido Perfecto, vale, entendido No lo vais a hacer, ¿verdad? ¿Y Fran? ¿Dónde está? No, no para nada Fran, ¿quién? Paco What a puto fuck, ¿sabes? ¡Hombre, Paco! ¡Hasta esa expresión! ¿Qué tienes aquí al Ballestack del Rus ¿De aquí jugando o qué? ¡What a puto fuck! ¡Dios! ¡Ah, te la devuelvo, eh! ¡Huala! Escucha, esto es increíble, ¿no? ¡Quédatela, quédatela, quédatela, Seymar! ¡Oh! ¿No? ¿Cómo se consigue? ¡Ay, sí! Creo que he conseguido antes un teléfono de esos Si te doy el número, ¿me puedes llamar o cómo funciona esto? Mira, tú cuando coges el teléfono Si 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 Pero bueno, pero bueno Aquí Vale, lo tengo Ahora, saca el teléfono Si Haces clic Clic Y ahora, ves el a la derecha Donde te aparece el directorio, creo que es Y te aparecerá Choca, Silithur, no sé quién Los que tengan puesto el nombre O Carola Dale a llamar a uno de ellos, ¿verdad? Vale ¿Y quién me está llamando a mí? Hola Hola, ¿quién eres? ¿Quién es? Yo soy Silithur, hola Estaba Estaba llamando a Agu ¿Eres Silithur? Sí ¿Sabes quién soy? Es que me lo olvidaba Me ha colgado Le voy a llamar Es que Está mosqueado ¿Por qué? Vayamos Porque lo he acercado allí a la zona segura Con Ibai Y le he dicho Ahora vengo Y claro Al final no me ha puesto a pelear Ni ciego allí esperándome todavía Ostras Voy a casa a hacer llamadas ¿Me lo dejas? Sí Sí, sí Quédatelo Vale, ahora vengo A ver ¿Tú no tienes otro móvil? No ¿Tú no tenemos móviles? No, pues solo tendré este Tendremos que ir a Mira, vente Ven conmigo Para que pillen poco el rollo Vale Pero escucha Este es más divertido Porque tiene tu nombre Entonces me van a coger todos el teléfono Claro, cabrón Me va a meter en pelea con todo el mundo Que eres capaz de que me metan fuego a la casa Que no Porque se conoce mi voz Yo digo quién soy Y digo que te he matado Y así piensan que soy un asesino Sí, sí Pero tú sabes que cuando sepan Que tú eres un asesino Y con quién vive Te vas a convertir en Bueno, da igual Pero tienen que venir hasta aquí Y esto Hasta que lleguen Antes les ha matado a otra gente No te preocupes Vale, vale Augusta A ver Yo voy a llevar tu teléfono Dale, te lo cuido Si no me lo quitan Si no me lo quitan Te lo cuidaré Si te hace falta un móvil Si te hace falta un móvil también Sí Arriba Se abre el mapa En la zona segura Ibai y Paul Te dan móviles Ibai y Paul Ibai allí Por eso he dicho Si quería venir Ibai en el helicóptero Un momentito allí Que iba Y que te den un móvil también para ti Y otro para los colegas Ay, sí, sí, sí Venga, vamos a por móviles Y así Y así dirán Ostras Vegetta está aprovechando el tiempo Que ha venido con móviles Que mirando, joder No sabrá jugar Pero A ver Va a abrir una empresa De telefonía móvil Vale, vale Yo estoy yendo Esto es lo nuestro A ver A todo esto Que no nos hayan robado el móvil Claro O sea, el helicóptero Ah, ¿tenéis helicóptero? Pero como ¿Sabes qué? Mira, te vi contar un poco Por encima En las cajas verdes En las cajas verdes Que hay por ahí Por el mapa Tienes un 5% De que te encuentres Como una granada Que cuando la tiras Te cae del cielo Un helicóptero secreto Guau, chaval Estoy flipando Agu Ostras, que susto Vegetta, muy buena Pero sí, Lizur Agu ¿Le ha dejado el teléfono a Vegetta? Que están peleando Sí 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 Entonces Yo he llamado a Agu Y tenía el teléfono a Vegetta Y ahora a mí me han matado Y alguien tiene mi teléfono Entonces, alguien es Silic Dura horas Efectivamente Si quieres te llamo Si quieres te llamo A ver quién tiene tu teléfono Llámame, llámame En ese verete, creo A ver quién lo tiene Voy a llamar Ay, no me sale que tengas el nombre, eh No me sale nadie con el nombre A lo mejor lo han cambiado Igual han cambiado el nombre No, tío Vamos a por los móviles Que vamos a llegar a por los móviles Vamos a por móviles Vente Sí, Lizur Venga, ¿te viene? Joder, macho Después de... ¿Qué te ha visto ahí jugando a diablos a tope? Eh, tío Nivel 70 con la nueva cuenta Ya ves Con el nuevo personaje, ¿no? Sí, sí, sí Una viciada Escucha, he perdido a... ¿Qué contra te está apareciendo por ahora esto? Me está gustando mucho Pero siento que mis compañeros No les estoy aportando demasiado Pero ahora Si me ven llegar con móviles Sí, un poquito Si me ven llegar con teléfonos móviles Si le llegas con móviles Cuidado Hombre, Carola Buenas, tío Escucha Estoy intentando aportar con mis compañeros Yendo a buscar teléfonos móviles Sé que no es lo más lógico ¿Vale? Pero... Pero bueno Como no Está perfecto Yo tengo uno Siempre llevo uno en el bolsillo Por si acaso Pero no tengo tu número Es decir, no me sale tu número Pero... No te has puesto el nombre de Carola Claro, entonces no te puedo llamar Ah, coño Campo, que tengo el de rico hoy Espérate Claro Ay, Dios mío Y ahora Otro tío tiene mi teléfono Y si llama a mí Me está llamando otra persona Claro Si le quitas el teléfono Puede llamar a esa persona A saber quién es ¿Sabes? Y cuando pasa esto Si compras tu teléfono Vuelve a ser el mismo número tuyo Ahí me pillas Escucha Hemos dejado No, no lo sé O sea, no lo sé Ay, ay, nos hemos quedado aquí ¿Dónde? ¿Dónde se ha ido? Eh, no, no, no te preocupes Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vale Vente, vente, vente Sí, sí Bueno, Carola Madre mía Qué tiempo, mozo ¿Cómo lo vas llevando? Que te veía muy... Dubitativo No, bien, bien Es decir Es que hay muchas... Muchas cosas, ¿sabes? Es decir, sobre todo El interfaz es lo que no me... Termino de adaptar Pero poquito a poquito Yo me gusta ir aprendiendo Lo que pasa que hay gente muy violenta He intentado hacer amistades Pero... Cuidado Mucho cuidado ¡Un helicóptero! Tenés helicóptero, de verdad, claro Bellum Hay un drop que puedes tirar Es como una... Que te tira un helicóptero desde el aire Te lo lanzan y te lo puedes quedar ¡Oh, qué guapo! Si lo lo tiras por ahí ¡Uy! Vamos pa' afuera Que angosto, ¿no? Esto sí que... Ay, Carola Me sabe mal, Carola Porque en Ark Éramos muy amigos, tío Aquí también podemos serlo A ver Sí, macho No se pudo dar Porque entre poquillo Con el tema de la velada y tal Ya, ya, no te preocupes Está súper fuerte Muy guapo, como siempre Pero muy fuerte también Hay que decirlo Vale Necesito Calla, tonto Eh... Ostras, tenéis mesas de crafteo y todo Esto, qué guapo es, ¿no? Abrir árbol Vale, eh... Estamos yendo por móviles, ¿no? Nosotros Sí Tiene esa tarra que llevar Ostras, esto parece un poco inestable Sí, Liv Me voy a traer las piezas Venga, vale Hasta luego No tardo Toma, ya Apago la antorcha Porque nos ven, ¿no? Claro, apagala A ver si te va a llevar Te va a pegar un mosquito en la cara Apagao Oh, qué espectacular esto Escúchalo, estoy disfrutando Luego me dejas conducir a mí Bueno, ya lo hablamos Que quiero llegar a casa vivo Por lo menos Escucha, escucha Que yo he jugado Muchos simuladores de vuelo, ¿eh? Que sí Tranquilo, tranquilo Esto Imagínate Que llego a mi base Con un helicóptero Y con móviles Me tendrían como el héroe Imagínate Vegetta que llega a tu calza Con un helicóptero Lo revienta Y al meterle fuego Se cae tu calza ¿Cómo quedaría? Pero con los móviles Bueno, mientras luego Tuviésemos móviles Podríamos llamar a emergencias Esta es la zona Esta es la zona segura Es que no puede sacar arma, ¿vale? Ni puede hacer Oh, vale Es como una zona súper bonita, ¿no? En plan ¿Y por qué no hacemos la casa aquí? Aquí Tienes Dios Porque aquí no puede construir Nada Ah, vale, vale, vale Aquí es donde quería venir Rubius Que es un casino Ajá No sé si son las setas O es la realidad Las setas Mira Mucha gente Aquí Bueno, Cali, coméntame A mí me han reventado Cuatro veces ya, ¿eh? Te lo digo En plan todo mal Hola, encantado Sí Actual Buenas Vale Hola, encantado Encantado Estoy intentando Un placer, tío Ostras Pol, tatú Me encantan tus tatuajes Si alguna vez me hago un tatuaje Que sepas que he pensado muchas veces Igual lo hago contigo Estaría guay Quiero tatuarme toda la espalda Pero me da mucha pereza Porque me da Porque duele Eso sabes Pero bueno Hay bastante gente Bueno Pues cuando quieras, ya sabes Vale, un abrazo No sé, a ver No me la he plateado toda Vale, perdona Un abrazo, máquina Hasta luego Encantado de hablar contigo Y aquí Eh, está aquí, está aquí A ver, chapoles Que usas Eh, yo sé Hola Encantado ¿Tenéis teléfonos móviles? No Pues es que eso es la leche Porque puede llamar a todo el mundo, ¿eh? Modato Voy, voy, voy Hasta luego Nos vemos en otro momento No me matéis Este es el garaje ¿Vale? Aquí es donde podemos poder comprar coches Negociarlo Pero para negociar solamente Se puede negociar con Eh, Ibai Eh, Noni Y Paul ¿Vale? Vale, Ibai, Noni y Paul Vale Y ellos son vendedores de coches Son vendedores de Solo venden coches ellos Ellos son, digamos Como mercaderes Lo que tú necesites Como que viene Lo pide Y te van a pedir algo a cambio Seguramente Vale, vale, vale Esta es la zona Medio Medio chili Escucha Yo me vengo a vivir aquí Esto ya está todo hecho Esto es brutal, ¿eh? En Erras Tú te puedes crear Una casa sobre el agua En plan O solo con creativo Sí, pero tiene que Tiene que empezar Desde el fondo del mar Ah, vale Esto porque lo habéis hecho Con modo creativo Digamos, ¿no? Se está inundando Oh, oh, oh ¿Y cómo se consigue dinero Para tirar aquí? Puedo jugar al póker Oh, aquí puedo llamar También Que guay Y esto, escúchame ¿Cómo consigo dinero? Agustabel ¿Cómo consigo dinero? Con el scrap Con los componentes Que te encuentras Los reciclas Y con todo el scrap Y todo eso te vale Para apostar Ah, vale, vale, vale Vale O sea, todos los componentes Que te va encontrando Los barriles Por el camino Y por todos lados Cuando los reciclas Te da scrap ¿Dónde está Paul? Estarán cogiendo cosas Si es de noche ¿Quieres que le llame? A ver si está su número A ver si tiene Tiene teléfono ahí No, no Aeropuerto Zona segura Sauer branch Ruinas Chocas Llamo al Chocas A ver si tiene ¿Sabe dónde está Paul? Ya, vale, a ver Vale Llamando Me ha colgado Voy a llamar a Carola ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Vegetta ¿Eres tú? Sí, sí, soy yo ¿Qué pasa Carola? ¿Vegetta dónde estás? Es de noche Vuelve a casa Vuelve a casa Es peligroso Pero Rubius ¿Eres tú? Claro que soy yo Estoy en casa Pero tú eres tonto Si llamo a Carola Estoy hablando Carola No, 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 no Carola Le he robado el teléfono a Carola Eres tonto Vale, vale Rubius Oye Las llamadas se cuelgan de prisa ¿No? No entiendo nada Sí Llamo a Carola Pero lo ha cogido Rubius Pues creo que tiene el teléfono de Carola Jajajaja Osta, eso es que es rubio mata a Carola Es que estoy de nuevo Vale, vale Vale, ya estamos Vale, voy a llamar a Chocas otra vez A ver si me lo cogen Entonces A ver si viene Paul Pues eso Me tengo que quedar quieto Para hacer una llamada ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Hostia, nos disparan Me cago en Cristo ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? ¿Quién es? No sabes quién soy ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Sí Ahora sí que te vengo Vegetta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, tío No puede ser Tengo que poner otra voz Nada Me encanta esto de los teléfonos Es lo mejor Esto es lo mejor que habéis puesto Es increíble Sobre todo porque se oye muy bien Y muy limpia la voz de la gente Cuando habla, es cierto Así que es una buena idea No, no se escucha muy limpio Pero se entiende Está, está genial Nada, simplemente para saber ¿Sabes dónde está Paul? Que le están buscando Paul está en la isla del norte de todo Vale, perfecto Se lo voy a decir Vale Vale, perfecto Genial, gracias Hasta luego Que vayas bien Arriba de chichas Vale Agustabel Dime Ya sé dónde está Eh, dice que está Dice Chocas que está al norte del todo ¡Hombre Maximus! ¿Qué tal? ¿Qué más Maximus? Soy sapopeta Ah, digo, perdón, sapopeta Eh, vale Agustabel Está al norte del todo ¿Sabes que con los teléfonos sapopeta Puedes llamar a la gente? ¿Cuántas? Sí, 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 lo sabía Sí, sí, lo sabía ¡Pues está aquí Paul! La tecnología esa del demonio Pero bueno, Paul ¿Qué tal? Pero, Agustabel no te he escuchado No me has respondido ¿Qué? Escúchame Paul Te estaba buscando Agustabel Vale, te voy a decir Posición G4 Sí, le estaba escribiendo Estábamos ahí en el parking Y yo he llamado a Chocas Para que me diga dónde estás tú Al ladísimo de Cuevana Hay como cuatro o tres o cuatro casitas de madera Que las están haciendo de piedra Sí Esta es nuestra casa Bueno, nuestra casa Aquí es donde estamos Que tendremos para los coches Ah, sí Me lo ha dicho Que estás Ibai Tú Y otra persona más Se me ha olvidado Noni Noni Exacto Ibai está ahí detrás De hecho Está Ibai pescando ahora mismo Para variar Ah, ¿se puede pescar en el juego? Y tenemos un casinito Tenemos Vale Sí, sé que está aquí Ibai pescando Vale, vale, si no te preocupes Si era porque creo que Te estaban buscando Para que me dieses teléfonos Vale Tengo que ver si me los han puesto ya Creo que sí Vale, porque Necesitamos comunicarnos con teléfonos Uala, chaval ¿Se puede pasar o es ilegal? Sí, sí, sí Tú eres bienvenido Uala Trabajar en el vehículo ¡Dios! ¡Dios! Esto más adelante Os podemos hacer cochecitos Si queréis ¡Hola! ¡Escucha! ¿Hasta qué punto Puedes regalar esto? ¡Vete tú, tundio! ¿Qué pasa, sapopeta? ¿Qué estás haciendo por aquí? Te has venido a la zona segura, ¿eh? No, es que Con el teléfono Puedes llamar Por teléfono a quien quieras Es decir, yo Le doy al click Directorio Y puedo llamar a quien quiera Que tenga teléfono, claro ¿Sabes? Ya, ya, ya Te escuché lo del teléfono Es increíble Es un buen invento, sí Es increíble Dime Vegetta, ¿tú sabías? Tú ven aquí, ven Sí Pero has visto esta caja de música Estoy pidiendo los teléfonos Están llegando Están llegando Muchas gracias, Paul Dime Oye, oye Vegetta, ¿te gusta la isla? Me gusta, sí Compra una pieza Para un coche Vale, escúchame Yo, vale Tú a mí me conoces De haberme visto en Kármala, ¿verdad? Espera, ven por aquí Que si no Te están escuchando demasiado alto Vale Sí Bueno, pues que me escuches No pasa nada Escúchame Tú a mí me conoces de Kármala, ¿verdad? Sí, de otras vidas Me suenas Vale Pues yo empecé aquí Este es mi territorio Este es mi territorio Comanche Y tengo una cueva Que se llama Cuevana Y se está viendo atacada Y he venido aquí a pedir ayuda Para llevar a una patrulla canina A recuperar mi cueva Vale Estoy en medio de una civil war Ostras Vale, pero yo Estoy con los teléfonos No, no Tú no tienes que venir Tú no tienes que venir Yo ya he pedido ayuda Solo te estaba explicando mi vida Lo que me pasa Vale Perfecto Pues tienes que tener cuidado Pues si alguna vez en la cueva Te atacan demasiado Te puede venir a nuestra casa Aunque es ilegal Algo que te cuesta un poco de conseguir En plan Bueno ¿Cuál es tu casa? P Espérate No sé dónde está Que también va un poco buscada ahora mismo Eh, sí Está en O5 O5 Pensaba que había desaparecido Guau, chaval Espectacular Cómo te ha quedado O5 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 Vale, perfecto O5 Muy bien Muy bien Ya te invitaré yo a mi cueva No te preocupes Vale Cuando la recupere A tu cueva, eh Hasta luego, zapopeta Hasta luego Me llaman Sí, dígame A ver si va a ser spam telefónico Agus Sí, dime Se te oye Se te oye Como si estuvieses cagando Debajo de un jacuzzi Ya lo sé Es la cosa esta Lo peor Es que el móvil es mío Pero Este es Agus Sí, soy Agus Amazon Aún no he entregado Me llaman Me llaman Me llaman Me llaman Me llaman Me llaman Las putas Que los parió Cabrón Me quería engañar Esta tiene que decir ¿Qué pasa, pisa? Y ahí Entonces saben que soy yo Vale ¿Qué pasa, pisa? Te patino un poco al acento Para ser algo Ya, ya Tengo que practicar al acento Y ya ¿Y yo qué pasa? ¿Pasa, pisa? Vale Lo tengo casi Eso, eso, eso Mucho mejor ¿Tenéis más teléfonos de estos? Es que es lo mejor de la serie Los acabo de pedir a Amazon Están llegando Están Vale, vale Pues si queréis Eh Vale, seguro Porque si no voy yendo A Agustabel Si quieren luego Ahora de vuelta Para casa Conduzco yo Vale, a ver Un segundo ¿Alguien tiene gusanos? Hola, Ibai ¿O larvas? Mmm Hombre, Vegetta ¿Qué tal? Vegetta, tienes ahí un gusano Va ¿Eh? ¿Gusano? Pues te juro que ¿Y larva? Ni uno ni otro Pero Pero he tirado gusanos No sé cómo se consiguen De verdad No tengo ni idea Como que los has tirado ¿Al suelo o no? ¿Al suelo? Es decir, por ahí he tirado gusanos antes Agustabel Agustabela 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 Estoy pescando como un puto pro Como un puto pro Hola Pero necesito cebos, tío Me faltan los cebos Hola, encantado Cuando cojas un pescado Lo troceas Y le ponen la carne de pescado Y siempre cojas un pescado más grande Hasta que pillas un tiburón ¿Cómo? 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 ¿Qué has dicho este tío? ¿Cómo? 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 ¿Qué has dicho? Cuando cojas la primera presa El primer pescado Lo troceas Y le pones de carnada La carne de pescado Y cogerás un pescado más grande No, no, no Pero Agustabela No me has entendido Agustabela Yo tengo un negocio De ruleta y de poker Oye, Paul Yo el pescado Lo intercambio por los chatarra Yo quiero la sarnita O sea, ¿cómo puedo dejar cosas En los cofres o algo? Coño, ese tiene móvil Pero claro Vegetta, lleva todo el tiempo Con los muertos los móviles Recuerda, Vegetta Vegetta, ¿tú tienes un iPhone? Sí, sí, sí No puedo llamar a gente El chocas que me está llamando Constantemente Que he besado Lo tengo Vegetta, ¿tú tienes chatarra? En mi base, sí En mi base, sí Oye Se me ha estropeado el juego Se me ha estropeado el juego Porque le di al uno Y no se me pone la ballesta Ni al tres Ni al dos Ni nada Solo se saca el móvil Porque aquí no le puede sacar Ah, vale Porque aquí no puede sacar Ningún tipo de arma Vale, vale Perdón He ido por la chatarra Dime He ido por la chatarra Pero están ahí campeándome Me han matado Y no puedo salir No ¿Cuánto tienes? Están campeando Ah, están los colegas de Vegetta Fuera, encima ¿No? ¿Qué colegas míos? Si quieres le llamo por teléfono Yo tenía muchísima chatarra Y me han matado Vegetta Sí Vegetta Tengo lo tuyo No te preocupes, Carmen Vale, voy a por lo mío Voy a por mi mandanga Sí No te preocupes, Carmen Ostras Dios Pero no puedo salir Estoy atrapada Vale, vale ¿Quieres andar al árbol, Río? Muchas gracias ¿El qué? Vale Ibai, sí Voy a traer las cosas ¿El del árbol? No sé quién es Casi me mata Me ha dejado 29 de vida Pero no me ha dado tiempo De ver quién era Me ha tirado con flechas Ibai Dime Oye, Vegetta ¿Tienes una pistola? ¿Tienes una pistola? ¿Tienes una pistola? ¿Tienes una pistola? No, no, no Que yo sepa, ¿no? Me fliparía Pero tengo un teléfono móvil ¡Eh! ¡Helicóptero! ¡No, no, no! ¡No! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Por Dios! ¿Tienes un móvil ya o no? Los tengo, los tengo Tengo un móvil para mí Y otro para mi compañero Escucha, conduzco yo Agustabel Confía, confía Agustabel, ¿tienes WhatsApp? Agustabel, ¿tienes WhatsApp? Sí, sí Se llama Agustabel Tú le llamas y... ¡Vegetta tiene un móvil, hijo puta! ¡Llámame, Ibai! ¡Vámonos! ¿Pero qué WhatsApp tienes, Vegetta? El de Agustabel Si tú llamas a Agustabel, soy yo Mira, mira ¡Nos vemos! ¡Te cojo la llamada! Vale Me ha dado un toque Una llamada perdida Vale, Agustabel Ahora que no estamos en la zona esa Me llaman Un segundo que me llaman Sí, dígame Sí, dígame ¿Tienes mala cobertura? ¿Tienes mala cobertura? Y yo, sí, tengo mala cobertura Vale Vale Vegetta Cuando tengáis chatarra Venís a echaros un póker Que tengo una partida preparada, ¿vale? Vale 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 ¿Quién eres? Te escucho, Manuel Vas por un túnel Te escucho Te escucho, Manuel Vas por un túnel Pero ¿Quién eres? Que no te distingo Con la Coño, Ibai Acabo de hablar contigo Vale, Ibai Vale, luego Luego voy a la partida De póker Te escucho Te escucho raro Te escucho raro, ¿eh? Sí, sí, sí Es porque me he metido En un túnel Efectivamente Es que Vale, vale Te dejo Ahora nos vemos Chao 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 Nah Llamadas que tengo ¿Qué? Venga, Augustabel Con un par ¿Me devuelve ya el movi o no? Sí, sí Toma Yo no quiero saber nada, ¿eh? Toma, toma Ahora te voy a meter un poquito más de low Pero tú ¿Tú has pilotado hasta alguna vez? Te voy a dar un poquito de combustible Espérate Que sí, que sí Que esto Esto, mira ¿Cuántas horas tienes tú ya de De juego? Ah, de vuelo Que te digo yo De vuelo, de vuelo De vuelo tendré Pues unas dos horitas fácil Una barbaridad, ¿no? Sí Dos horitas ya de vuelo Dos horitas fáciles Sí, sí, hombre Porque Sí Sí, sí No, hombre Esto que Al espacio Para empezar, ¿verdad? Vale, vale Vamos a empezar por lo fácil Así, así, así Que, hombre Tienes que intentar aparcarlo Ahí en la del coche De ahí Vale Con la W sube Con la S baja Y con el ratón Vas inclinando Joder, pero si esto Parecía que era complicado Claro, claro Tú das la W para arriba A tope Aparcao Aparcao, ¿no? Ahora tira para arriba Dale a Artura ahí Dale a Artura Pues arriba a Artura ahí Ahí, ahí Dale Dale para arriba Dale para arriba Dale para arriba ¿Están montado conmigo? Dale, dale para arriba Difícil de montar contigo Estoy dentro de la tuya Dale, no Que te voy a dejar de escuchar Te voy a dejar de escuchar Te voy a dejar de escuchar Todo me queda sin móvil Eso no tiraba, chavales Eso no tiraba Ese helicóptero me ha andado dañado Valdita Vaya Ay Ay Mis dos horas de vuelo Ahí estoy viendo un tío, eh Estoy viendo ahí un tío A tomar por saco Ve a por tus cosas Sí, sí, ve a, ¿dónde están mis cosas? ¿Cómo se puede ver dónde están mis cosas? ¿Y yo dónde estoy? ¿Alevi está aquí? ¿Alevi? ¿Alevi estás aquí? Ah, sí, sí, hola Buah, tío, he pillado un helicóptero Ya, ya te he visto, ya He pillado un helicóptero ¿Estás estresado, Alevi? No, no, lo que pasa es que estos se han puesto a hablar Ahí con Auron y esta gente Yo, yo, yo simplemente quiero Si alguien ¡Oh, Willy! ¡Hombre, Willy! Willy, tío He conseguido Había conseguido Telefonos para todos Y al final Se me ha liado, chavales Me he quedado sin teléfono A ver, da igual ¿Has quedado con esto? ¿Quién es? Y yo, Juan Se te escucha bajito, Willy Pero bueno, tampoco seré yo Que te diga ahora que subas el volumen Bastante que se te escucha Da igual Sí, sí, yo con esto me doy Me doy por satisfecho, la verdad Eh Voy a por mi loot Vale, chicos Nos vemos luego Ahora venimos Willy, luego te veo Que vengo en el helicóptero a por ti Escúchame Yo voy a O2 A hacer la casa Vale Vale, a Lesslie ¿Qué hago? Vengo Si quieres ayudarme a hacer la casa Ven Si no, vente conmigo A por teléfonos móviles Willy Vale Teneréfonos móviles Me gusta Vale Eh, tengo ¿Puedo ir contigo con un caballo? Doy por hecho que sí A ver Si no hay otro caballo por aquí ¿Te puedes subir? A ver ¿Los caballos cómo se consiguen? No sé Yo me lo he encontrado De un tío que venía y No puedes A ver ¿Cómo me subo a tu caballo? Creo que no se puede Voy a ver si hay otro por aquí Espérate, a ver Vale, pites Un otro Aquí hay guío Vale, vale Pilla el caballo Willy Pero no, vamos a morir Que no, que no Tú sígueme a mí No mueres Le voy a la E y me lo salto A la E y ya está Y te subes Y con la W se maneja Ahí te dejas subir a este caballo Voy Sí, pero está volgado Ayúdame a romper esto Que justo la cruz está donde el caballo Vaya Cuidado que le das al caballo A ver ¿A lesbis? Rubius ¿Qué tal lo vais? Willy, ya puedes hablar He muerto, pero tengo todas mis cosas seguras ¿Sabes? He muerto, pero he pillado un helicóptero Me voy a dos dos a hacer la casa Voy a por ella, no te preocupes Pero he muerto yo por un helicóptero Vale, pero voy contigo, voy contigo a lesbis Vale, Willy se viene conmigo Me lo llevo Juntos, es mejor Escucha, escucha A ver, reunión Reunión ¿Cómo que se van? ¿Se van solos? Yo voy a por mi loot Rubius Hay reunión, chicos ¿Cuál es el plan de futuro? Yo tengo que ir a por mi loot Aleid va a O2 a hacer la casa Y luego voy yo a casa Y ayudo a construir Vale Vale No, escúchame Yo voy con Aleid Haced lo que queráis Al espacio Pero venid Exacto Luego venid aquí Venid aquí Y todo lo que hay aquí Movedlo a la casa de allí Vale Recibido Claro, claro, claro Vamos Willy Pues vamos Willy y yo a por mi drop Mis cosas, ¿vale? Vale No hay más madera No hay más madera Rubius Aquí un día enfrente Un día enfrente de esta caseta No ¿Habéis visto que hay un tipo aquí enfrente? ¿Dónde? Ahí Sí, es amigo Es amigo Es... Es cantante Ah, no En esa casa no sé No tengo ni idea ¿Canta? No, no Ese no canta Ese te va a cantar a las 40 Como vayas ¿Cómo se sprinta? Al shift Willy por aquí Izquierda, izquierda ahora Bueno, ahora a la izquierda Ahí, ahí Willy, para la derecha Por aquí a la derecha He visto donde ha muerto Ah, vale, vale Perfecto, pues aquí ¡Yija! ¿Tienes un arco o algo? En mi... En mi loot En mi loot, sí Y teléfono Chaval, ¿sabes que por teléfono... ¿Te has matado? No, no Me he matado yo con un helicóptero Una larga historia No, no No, el caballo Willy Willy, que se me ha ido el caballo ¿Cómo hago que sprinte más deprisa a este caballo? Aquí, aquí ¿Alguien? ¿Te ha sido un caballo? Aquí, Willy Hola, hola Hola, hola Ah, pues aquí tienen que estar mis cosas Pues yo creo que sí A ver, ¿quién es? Sí, sí, claro Sí, aquí he muerto yo Hola Ay, ay, ay Agustabel He venido con Willy He venido con Willy ¡Ole! Escúchame Pero una pregunta A mí no me ha quedado claro ¿Tú no me habías dicho que tenías no sé cuánta hora de vuelo? Sí De vuelo, pero no de aterrizaje, ¿no? Exacto De vuelo De vuelo Ah, vale Porque Yo he tenido sueños Volando, pues así de veces, ¿eh? Mi vida Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Salvar Cuevana Salvar Cuevana Salvar Cuevana Vale Eh, ¿sabes dónde está mi loot? ¿Qué tal Willy, tío? Mira, eh Señores, que sepáis que Rubius Acaba de coronarse Como al primero al que le voy a hacer focus Que lo sepáis Ay, no ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? No, no, no Se ha coronado No pasa nada Cosa mía, cosa mía Aunque va con Vegetta Entonces eso no me gusta No, no, tú dale Tú, si no te cojo sin compromiso, oye Bien Ya me funciona el micrófono Bien ¿Se ha metido conmigo? ¿Qué tal que dice? Por fin, Willy Que no se te podía ir ¿Y el único hecho es cagarme muriendo? Pues eso sí que no Mira, Willy, yo tenemos caballos Eh El helicóptero ya sé conducirlo, ¿vale? Lo que pasa que he estrellado el vuestro Pero Sí, no No te salió bien la última conducción Eso sí He aprendido He aprendido Ostras Hola, todo para nosotros Toma, Willy Oye, pero ¿y mi loot? ¿Mi loot dónde está? Esto es visita ¿Esto era? No Esto no Yo tenía ¿Tenía un teléfono móvil? ¿Qué te falta? El teléfono Oh, muchas gracias Ah, es verdad El móvil Sí El móvil El móvil Pero necesitas dos, ¿no? Me imagino Dos móviles Necesito dos móviles Uno para Willy Un móvil para Willy Porque si no, ¿cómo le llamo? Oye, ¿cuántos? Oye, Vegetta ¿Cuántos móviles te trajiste de allí? ¿Uno? ¿Uno? Pon solo medio uno Y a ti te devolví el tuyo ¿Por qué chocas esta al rojo? Uno de estos tres tiene tu móvil ¿Quién tiene? Eh, porque nos hemos zurrado con tu equipo Ah, ¿quién tiene el móvil? Ah, no, porque te he matado Porque te he matado, Vegetta El pico es este, el pico es este Que es vuestro Y luego me llamas por teléfono Este pico, este pico que me avisó de dentro Pero, no sé si Vegetta tendrá pico Esto era vuestro O sea, no sé Yo tengo un piquito así Pero lo que no tengo es móvil Toma, Willy, un arco Que tengo tres No tengo flechas, pero Como en el Minecraft, tú ¿Tiene como una flecha? Eh, Willy, toma Que te veo un hombre elegante Te dejo esto Que se lo iba a llevar a otra persona Pero tú pilla eso y ponte lo Que te va a quedar bien Wow, wow, wow Te monta en el caballo Sí Mira, tú ves todo Mira, qué elegancia Wow Sí Muchísimas gracias, eh Ahí hay una tienda Y puedes comprar dos móviles Uno pa' ti Y otro pa' Willy En aquello hay una tienda Eso me suena un poco Pero y esta elegancia Que lleva Willy ¿Cómo puede ser posible? De verdad, de verdad Ahora estoy envidioso Mira Así Amigos ¿Qué hemos hecho? Vale, entonces En serio ¿Por qué Carola sale de color naranja? Que sí, que sí Que nos casó un tío Eh Hostia Porque se ha cerrado como un combate Sí, puede ser No, no, no Esto tiene flecha Es que está No, no, que no Que estoy mirando como se apunta Que estoy mirando como se apunta Que no sé cómo va esto Vale, eh Allí puedo comprar teléfonos móviles Esto me suena muy mal, eh Eh, Carola Que tienes mi móvil Si son teléfonos de prepago Para hacer el mal Está la marisquería La marisquería veréis Como una tienda Como una máquina En la que podéis meter dinero Y la ballesta También me la habías dado, eh Un Uber súper guapo Reparten percebes a domicilio Venga, no me va a salir caro Qué ballestón El hijo puta, eh Yo ya estaba pillando el acento Lo que pasa es que me habéis quitado el móvil Voy Alguien me ha robado el móvil de este lugar, eh No quiero empezar a matar a gente Es que sin móvil lo podemos practicar A distancia No sé Bien vestido va Willy Va vestido con el traje que llevo en su boda Efectivamente Lo que pasa es que te sobra el sombrerito ese Vale, vamos entonces a buscar Dicen que allí compramos móviles Willy Allí me suena que va a haber un tío con pistola Y me va a matar Pero vale ¿Dónde está allí? No, no, no De verdad No le estamos engañando Allí hay Ahora También van otras personas Tienes un teléfono ahí arriba Vení, vení Vale Vamos en caballo Porque ante todo elegancia No se los vamos a dejar aquí los caballos No, hombre Caballo da igual Oye, por cierto Nos ha pedido ayuda Nos ha pedido ayuda En Cuevana Tenemos que ir a Cuevana A G4 Hay que ir ya, eh Después en dos minutos vamos Hostia Me recuerda como al Papa Cuando hacía las putas cruzadas Tío Ya van a dar peña Para hacer eso Pero no me jodas Tío Sí, sí Literalmente sí Literalmente sí El llamado de Por la religión de Cuevana Vale Yo es que los teléfonos móviles Si vuelvo a mi tribu Con teléfonos móviles Pues me van a querer un poco más Y así os puedo llamar Además estos teléfonos móviles Son de alta calidad Son 5G Sí, sí Se escuchan que flipas Vegetta, ten cuidado Si te roban el teléfono Te pueden los nudes, eh Ya, ya, ya Si antes y puede tener Ya Efectivamente ¿Es aquí seguro? Pues no sé Esto tiene una pinta Sí, sí Aquí a la derecha Hay un tío aquí a la izquierda, eh Cuidado Pero si me ha matado chocas Pero si me ha matado chocas Estamos bobos chocas Que me has matado tú Ay, señor Increíble Estoy mirando que ha pasado Porque No ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo ahora mismo? Pongo fin a mi sufrimiento Las dos veces que me ha matado Ha sido el chocas Es espectacular Es espectacular Es mi archienemigo en la serie Es mi archienemigo en la serie Hogar, nuncio hogar Solo escucho disparos de fondo Ojo macho No voy a poder llegar Con los teléfonos De verdad Pues nada Ahora ya que vamos ¿Qué podría seguir mal? ¿Qué podría? Me he cruzado Me he cruzado, ¿no? Me he cruzado Me estáis diciendo Apunte mejor Ya tienes muchas horas de juego Ya te digo yo Que en el Minecraft No te doy yo con una flecha No No te doy yo con una flechita En el Minecraft Cuidado con los tiroteos Que no hay quien duerma Que no hay quien duerma en la casa Están tiroteándose en todo momento Se estarán pegando a alguien Claro ¿Quién es disparando? Ah, mira, están ahí disparándose Voy a ir por detrás y decirles ¿Estáis bien, chavales? ¿Me necesitas ayuda? Voy a poner detrás y decirles Joder, macho ¿Cómo están los tiroteos? Menudo tiroteo, ¿eh, macho? Que no Esto es un no parar Menudo tiroteo, ¿eh? ¿Cómo nos están poniendo? ¿Cómo nos están poniendo, eh? Menudo tiroteo Han visto y a flecha que voy No, no, no lo mates No lo mates No lo mates No, no, no Es amigo, es amigo He visto el tiroteo y digo Vegetta no Sí Sí, estamos aquí con toda la mandanga A ver, Vegetta Ya, encantado Pues, mira Oye, ¿qué haces? ¿No tienes equipo? ¿No tienes equipo aún? Sí, a ver, sí tengo equipo Lo que pasa es que me han matado en caballo Por una flecha perdida Fíjate tú la casualidad De que me he cruzado delante de una flecha No es broma Pero Sí Y pues estoy de camino de nuevo De nuevo a por mis cosas Ah, vale, vale Sí, sí Dale duro Toma ¿Qué? Oh, oh Toma, cómete esto Alubias Chaval, esto es espectacular Madre mía, muchas gracias Pues, pues mira Tened cuidado que De nada, de nada, hombre Que ahí nos han matado varias veces Esos tíos de ahí, ¿eh? Bueno, bueno Ah, no, sí, sí Tenemos que vestirnos al chocas No te preocupes Para que no te reconozcan Para que no me vean Perfecto, exacto Ahora pasare desapercibido 100% Bueno, así, así pasa Sí, con esto Es para eso Aunque parece esto un poquito En plan rollo sexual ¿No? En plan, no sé Sí, rollo calabozo, ¿no? Sí, sí, un poco Un poquito salado Rollo calabozo Sadomaso Sí, esa es la palabra No lo quería decir yo Bueno Si lo decimos otras Vale, pues voy para allá Tener suerte Claro Y cuidado Que por ahí está Rubius y estos Y si os van a matar, ¿eh? Os lo digo porque estoy con ellos No, no, no pasa nada Somos el team chochos Nos tocan el chocho O les cortamos la minga ¿Qué te parece? Ah, muy bien Perfecto Pues nada Dale duro Claro No hay problema Exacto Cualquier cosita Por ahí ando yo también Adiós, bonito Vale, un abrazo Y un placer Chao Se felices Adiós Adiós Seguimos con los bots Venga Ya tengo ahora una Un pasamontañas Hola Ostras Hola 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 ¿Qué tal? No nos matemos, ¿eh? Porque estoy intentando Volver a por mis cosas ¿No? No, que están mirando ¿A un mapa están mirando? Vale ¿Qué mapa? Son semillas Claro ¿Qué es eso? Qué guapo ¿Qué es? No dispares, ¿eh? Está guay, ¿eh? Es una pistola de clavos No, no, no ¿Sabes cómo funciona? Hombre, pues sí Evidentemente Dispara clavos Es que dispara clavos Mira que Joder Pues sí Se como funciona, muchacha Tampoco necesitamos Una licenciatura Aparecemos en casa ¿No? A ver Otra nueva aventura Pero esta chica Era amiga de las otras chicas Es mi duda Mira que he ido De buenas, ¿eh? Claro Me he puesto Me he puesto el pasamontañas Y parecía un poquito más Hostil Debería haber ¡Ay! Hogar, dulce hogar Volvemos Una nueva vida comienza Una nueva vida comienza A ver Pues habrá desperdiciado Tres clavos ¡Vegeta! Sí ¿Hola? ¿Carola? Buah, tío Lo siento muchísimo De verdad ¡Ah! No te preocupes Escucha, escucha, escucha Vale, mira ¿Sabes cómo puedes redimirte? Escucha, escucha Hay una chica Que me acaba de matar Con una pistola de clavos Y aquí en el servidor El único que me puede matar Eres tú Quiero que le cortes el cuello Y seré tu amigo ¿Vale? ¿Dónde está? Está por ahí Sígueme La vamos a reventar ¡Pah, bah, bah! Hay dos chicas Que son muy majas Pero la otra ¡Jijiji! Hay dos chicas Es una calva Toma, toma, toma Esto es para defenderte Vete, vete full de mente Mira, mira Que te acabo de tirar una espada Coge esta espada Ya verás tú Me voy a cortar el cuello Toma, toma Ponte esta protección Ponte... Nada, ni te preocupes Vale Que está por aquí, ¿no? Sí, pero esa no Esa no Está un poco más para allá Vente, vente, vente Está por aquí Vale ¡Oh, oh, oh! Nos disparan a nosotros ¿A nosotros? ¡Jua! Pero el sniper ese está colgado Mi loot Se me ha liado, ¿eh? Con mi loot No, no, no Tu loot está en tu cadáver Del otro lado, ¿eh? O sea, lo coges tú ahora todo Vale, por aquí No he cogido yo en nada Está todo allí Por aquí está la muchacha ¿Sabes qué es lo peor? Que yo he ido de buenas, ¿eh? He ido de buenas Le he saludado Le he dicho ¿Tienes un mapa? Porque parecía que estaba mirando un mapa Y estaba perdida Y dice No, tengo Tengo una pistola de clavos ¿Sabes cómo se usa? Y digo Pues sí, evidentemente Dispara clavos Tampoco se ha metido una licenciatura Y me ha disparado a la cabeza Sí, sí Y está Estaba por aquí escondida No me he quedado con el nombre Ah, sí Andrea o se va Era el nombre Andrea o se va Ok Sí Y lo que quiero es que se vaya al cielo Esa muchachita He ido de muy buenas Pues por aquí tenía que estar Chocas Ahora sí que me he perdido Estaba por aquí la moza A la derecha Mira, por aquí me estaban diciendo Que estaba Por aquí es donde me ha matado Ah, bueno Puedo ver mi punto de muerte, ¿no? Espérate, a ver Sí, sí, sí Sí, sí Eh, mira Aquí a la derechita He muerto Vente A una persona Eh, aquí está Ah, no es este Eh, ¿qué es? ¿Qué es? No, no, está buena Está buena No, no, está buena Es buena, es buena gente Disculpa, disculpa Es que estaba buscando Andrea o me voy Está contigo Es, choca Que soy el team chocho Andrea o me voy Es que me ha dicho Que una mujer le ha agredido Y he visto a una mujer Y me la ha bajado directo No, no Pero yo no soy Pero yo tengo unos huevos Que flipas Andrea o me voy Está contigo Bueno, claro, aquí ¿Cómo te salvo? No, pero levántame, viejita Pero no sé cómo se hace Con la E Con la E Con la E Ah, vale Es que Andrea o me voy Está contigo Ahí, ahí No ¿Cómo? Seguro que no Mira, como me habéis levantado Bueno, para Vegetta Chocas Que tú estás con un equipo Que sois muy otakus Toma, Vegetta Vale ¿Y esto qué es? Chatarra ¿Esto para qué es? Y a ver Esto para ti también Esto sí Esto es para meter Cuñaladas Para Andrea ¿Estás seguro de que es buena, Vegetta? No nos está restafando No, no, sí De verdad Me la podía haber liado antes Sí, sí, sí Palabrita Sí, soy Pero si tú ya sabes Dónde vivimos Chocas Si has pasado antes Que ibas todo a un lado Con el mini Vale Soy las chicas que estaban debajo Cuando pasé en Ellie, ¿no? Correcto Correcto Vale, pues Andrea o me voy Es que pasé en Ellie Porque me di una vuelta en Ellie Para ver a los vecinos Estábamos ahora en el cine Que nos hemos cargado A cinco bots Pero ha venido alguien Y ha matado a Meg Y pues yo me he escapado No La he dejado un poco tirada Vaya Eh, sí Tienes una flecha aclapada Oh, la llevo Ah, no puedo ¿Qué leches? Me las podés quitar Y os las podés quedar Si querés Ya, pero no me deja Está ahí ¡No! Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Pero, Vegetta, cabrón Que no, que no Que le he dado Que pensaba que era con click Para lo de quitarla a esta Perdón, perdón Ya sé Ya está, ya está Vaya leña No, perdón Que no se le puede dar Un arma Ya, ya, ya Hola, hola Como cinco porros tú Ostras Y con esto Y la puede lanzar Espera, espera Mira, en plan Le puedo dar al árbol Casi No, Vegetta Mira, mira Ponte así Ponte como yo así Y la tiras para arriba Te imaginas Cae justo en el punto Cae justo en el punto Un pelín más adelante No, no, no me la juego Guau, qué guapo ¿Ha desaparecido? No me lo creo Caballo No, no me creo Que haya caído debajo De la tierra Hola Pues he perdido Una No, no, no Somos amigos Vegetta me ha tumbado Dos veces No, estoy Estoy buscando a la muchacha Andrea o me voy Que me ha matado La tía Dice Una pistola de clavos ¿Qué hay que pasar? Y me ha tirado clavos Y yo con toda la confianza Le he dicho Estás perdida Sí Y le he dicho Con toda la confianza Estás perdida Porque parecía Que estaba mirando Un mapa Pues A lo mejor A lo mejor Estaba en el cine Y es el que ha matado A Med Vegetta Que estaba en el cine Sí Claro ¿Quién tiene el teléfono? Chocas Ese es mi teléfono Llamada a Hot Llamada a Hot Vegetta Sí Dime Sí Llamada a Hot A Hot Me cago en tu puta madre Gordo de mierda Ves Es una llamada a Hot Es una llamada a Hot Joder de puta Me ha puesto los gemidos De los tweets Eso Del típico tweet con gemidos Porque le has insultado A Ibai ¿Ves como era llamada a Hot? Lo sabía Tiene una zanahoria ¿Puedo plantar cosas aquí? No puedo plantar nada Los gemidos de Hugo Chicos No insultéis a Andrea Ni tonterías Una cosa Una cosa Vegetta Tienes que recuperar tus cosas Antes de que se borren Vamos a pasar por ellas Y Silyzur Tenemos que ir al otro lado A ayudar a Cuevana Que van a matar a Maximus Tío Hostia Vale Vale El cadáver El cadáver de Vegetta Está en La marisquera Venga vamos Vale Pues os dejo Cuidado con esa zanahoria Vegetta Que te la clavan por el culo No, no Jamás Igual te gusta Cuidado Adiós chicos Adiós Adiós O sigo Pero no sé en verdad Donde voy Vamos a ver Eh Ya No te preocupes Chocard Necesitamos La pectorita de clavo Mínimo Chicos No insultéis a nadie Si, si 100% para el melee Es importante No insultéis a la muchamonia Pero yo puedo scrapear Y quizás hasta la pueda hacer Si, si, si Claro Es que Lo ideal sería hoy Dentro de un par de horitas Como mucho Tener revolveres Porque la gente ya va ahí Loca Lo digo ya Mira Yo si quieres Hacemos lo siguiente Llevamos a Vegetta Que coja su cadáver A no ser que se lo hayan robado No, no pasaría nada Y si tiene sus cosas No Uy Porque he matado a Vegetta Oh No Vale Hola Hola No, no pasa nada Solo la quería matar a ella Me ha matado ya a Lexby Me ha matado ya a Lexby Yo me ha matado a Lexby Tío No, no Vale, ya está Ya está Pero ahora te levanto Ahora te levanto Ya está Era por redimirme Ejecuta a la Vegetta No, no Me sabe mal Me sabe mal Lo siento A la mierda A ver Lo has sentido Pero ya está Es lo que hay Vegetta Has matado Ya te has estrenado Ya está ¿Cómo se siente? Un poco culpable La verdad Pero porque Me he ido un momento a cagar ¿Y qué ha pasado? Pues que Pues que le he enseñado Como funciona Asuntos pendientes Le he enseñado Como funciona El lanzamiento de espada El lanzamiento de espada Pues Ella me ha enseñado Como funciona La pistola de clavo Yo el lanzamiento de espada A cada uno Lo enseña Ahora Vegetta Ahora Vegetta Entras en sus objetos Y le robas Absolutamente todo No, el maíz solo para comer Lo demás Pobre muchacha No, no, no Sí Mira Y la espada ¿Dónde coño está? Se la ha clavado ¿Quién me desaparecen las cosas que tiro? Es espectacular He tirado un cuchillo hacia el cielo Es que hay un problema Los cuerpos desaparecen Que lo entiendo que es para que haya menos lag Pero El bicho que le hayas clavado La espada El cuerpo también desaparece Ah Efectivamente Es por eso, sí Ay Al haberse la clavado Se le queda clavada Vale ¿Cómo se llama tu caballo? Esto para que no se pete Eh, remo Ah, yo tengo un remo Ah, sí Ostras El remo para ir rompiendo bidones Va de puta madre Yo me lo guardo para eso ¿Y esto? ¿Y esto? Golpea con esto Y sirve Y sirve para Para remar en un kayak Es tuyo, es tuyo Perdón Vale, vale Bueno, te lo puedo regalar Si, si, si Soy torpe Seguro que me ahogo en un barco Yo No he encontrado barcos Así que no hay problema Bueno, yo voy a ir por mis cosas No os preocupéis Si yo creo que sobrevivo Vamos, sí Que te la van a borrar Vegetta Ah, ostras Que se eliminan Ah, y dejad las cosas de la muchacha Adiós, remo Me sale fatal No sé dónde ha salido este Vamos Me llaman Ah, no, ya no tengo teléfono Claro Te llaman A quién he insultado antes Chocas A Ibai Con lo de A Chocas Estaba llamando a Chocas Sí, pero Pero antes he insultado Bueno, he insultado En plan que ellos hablan así de broma ¿No? Ibai Que ha dicho lo de gordo Pi Se lo ha dicho a Ibai Ya, ya Ya Te estás volviendo salvaje No, pero que se lo ha dicho a Ibai Obviamente no nos conocíamos mucho de antes Pero con lo de diablo Me di cuenta de que te estaba volviendo Empezando a volver salvaje Estás seguro de que todo está bien Vegetta Sí, sí Estoy aquí de tranqui Pero que no sabía antes Willy tiene tu teléfono Oye, y esa gente ¿Qué está construyendo ahí? ¿Qué? Eh, pues son O sea, son a Gustabel Y Chocas que han ido para allá Esa es nuestra casa ¿Ah, es vuestra casa? ¿La puedo ver? Sí, sí, sí Claro Oala, chaval Perdona, que estoy hablando en susurro Y no Estaba hablando en susurro Y no sé si me oíais El Hostia, que guapa la cerámica que queda Tío, que chulo Y han puesto esquina el metal también, eh Oh, que chulo Hay que Ya, Vegetta Hay que Ya Si, si, perdón Si es que Me despisto Espíale el caballo si queréis también No, tranqui, tranqui Si, no, tampoco pasa nada ¿Sabes? Recuerda que te lo van a haber robado Pero bueno Vale, vale Tengo que decir que el móvil Yo creo que es bastante barato Y se compra ahí En la marisquería O sea, que si no hay tal Yo scrapeo un par de cosas Y te compro un móvil Va, no, no, no hay problema Es que me lo habían regalado O sea, que está súper chulo Yo era por llevarle móviles a la gente Si no sabía ¿Cómo se consigue el dinero exactamente? El dinero lo consigues Scrapeando En la máquina Scrapeadora Que está En los puntos De tarjeta pequeña Es decir En el sitio En el que vas Ah, me estáis diciendo Que chocas Y aquí hay una Scrapeadora Mira, ven a verla Ah, amigo Vale Me estáis diciendo Que chocas Llama a todo gordo La escrapeadora Es una máquina Que te sirve para meter materiales Y los rompe Y te da otros materiales Eh, pero claro Es que estos objetos Son todo No, no le he dicho mal Entonces no sé ¿Dónde está la escrapeadora? ¿Dónde está la escrapeadora? Silly Ay, Silly no ha venido No, se ha quedado en la casa Creo Ay, Silly no ha venido Pues tienes que buscar una máquina Tienes que buscar una máquina Que es como Una escrapeadora Como en la vida real Como esto, ¿no? Que las destruye Las tronzan Ya está, ya está No, no, es una máquina Es pendedora Ah, pero me ha dado Me ha dado He comprado un móvil Ah, me lo ha dado Tengo un móvil Sí, sí, tengo Ah, sí Pues ya está Ahí lo tienes Perfecto Mira, tú, 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 tú Te moriste aquí Ostras, ¿y te acuerdas, tío? Creo que te han robado Sí Te disparé aquí Y te han robado Cago en la puta Fue aquí, justo Vale Pues no pasa nada Y te han robado Qué putada, tío Vale, no pasa nada No pasa nada Un arma melee Ostras Y ya está Vale, vale Con eso puedes barrilear, ¿vale? Espera, tienes que ver La escrapeadora A ver si te dan cuenta Vale Ya sé cómo es la tienda esta Son todas las tienditas Que hay como a los alrededores Todas las tienditas Tienen dentro Una tarjetita verde Que te sirve Para hacer una especie de Como, digamos, mazmorras Sí Que las va subgradeando Tarjeta verde Tarjeta azul Y tarjeta roja Y luego además Tienen un sitio De scrapear O sea Yo tengo una tarjeta Una tarjeta verde Tengo en casa Pues eso Tienes que ir a un sitio Que es Pues mira Si abres el mapa Con la M Con la M Con la G No sé cuál es Tarjeta verde Hacia azul Mira La Seward Branch Que está en H13 Creo que es Un grade De tarjeta verde A tarjeta azul H13 Ah, vale, vale, vale Rama de alcantarillado Vale Escucho a alguien ¿Quién eres? No, 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 no Andrea No me mates Que no Otra vez Andrea No, otra la maja La que os dio un Ah, no, no, no No, para Es buena, es buena Que no No sabía que era ella No sabía que era ella Lo siento Madre mía No No pasa nada Ha sido un sustito De nada ¿A dónde va? ¿Qué hace? Nada Que pruebo a este Que me hace mucha gracia Estamos buscando La escrapeadora ¿Tienes agujetas De ayer o qué? Madre mía Toma, toma vendas Cúrate Un par de ellas más Anda Eh, eh Ah, sí, vale, vale Perfecto Vale, la escrapeadora Pues Bueno, si no No te preocupes De verdad Vale, pues te enseño La escrapeadora Y estás Y estás perfecto Sí, sí O no te hace falta Que si no No te preocupes No, no, no Porque todavía Me queda tanto que aprender Que cuando llega a ese punto No, no te reyes De verdad Solo si tienes un poco No hay ningún problema Tú simplemente Ten en mente Sí Dime No, no Un poquito de comida Que iba a ir con mis Compañeros Bueno, pues comida No tengo Vale, vale No, no tengo nada De comida encima Tengo vendas Eso sí Estás low de vida No, no, estoy bien Pero bueno Toma, puedes comerte Esas setas Ah, gracias Vale, perfecto Pues yo ya Marcho Pero luego vas a flipar Ya Me gusta Perfecto Muchas gracias Lo último, Vegetta Siempre ten en mente Sí Que para conseguir dinero Lo que tienes que hacer Es simplemente conseguir objetos De los barriles Y de las cajas Sí Y esos objetos Los llevas a un sitio Como este Que hay aquí Y los escrapeas En una máquina Que es una escrapeadora Que básicamente Metes objetos Y los rompe Los transforma en dinero Vale, vale Perfecto Lo veo Pues muchas gracias Muchas gracias Pues voy para allá Al principio es un poco lioso Pero también Vale Adiós chocas Muy bien Suerte Suerte chicos Y suerte Carmen Chao Cuidados Carmen Adiós Eh, tú dónde vas Cuéntame Ahora Tú dónde vas Carmen ¿Me escuchas? No, no Pues no sé A mi casa Es que no No tengo nada que hacer ¿Quieres que vaya contigo? No Es que yo no sé Dónde están mis amigos Se puede ver el mapa Ah, ostras Están en Wisconsin Vale, pues Me voy ¿Pero tienes amigos? Sí Eso parece Aquí muy lejos No sé cómo se ponen Marcas en el mapa La verdad Es que la has preguntado A la más tonta, eh No Estamos aquí un poco de igual Vale, pues Me voy En aquella Dirección De allí No me mates por la espalda Por favor Vale Pues ten un buen viaje Te quito la flecha Seguro que fallo Aquí tienes una flecha clavada, eh ¿Ah, que la tengo clavada? Sí Ahí ya tienes Vale A ver, me da misterio Pues buenas noches Ten cuidado Que hace frío por la noche La noche Adiós Eh, es oscura Hasta luego Porque es la noche Helicóptero ¿Vio un helicóptero a por mí? Pone que helicóptero de transporte en camino ¿Vio un helicóptero a por mí? Elimina las otras marcas, Vegetta A ver, ¿cómo va a ser? Ah, mira Y ahora Voy para allá Voy a llamar a alguien Porque por el camino me aburro Me ha colgado ¿Está bobo o qué le pasa en la cara? Willy Willy Sí ¿Sí? ¿Soy yo? Soy Vegetta Escúchame ¿Quién habla? Pues Vegetta, tonto ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Vegeta, me escuchas? Joder, colega Sí, 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 sí Dime, dime Que es que estoy a punto de hacer un asalto Y me estás llamando Y no estás delatado Perdona Pues ya voy de camino Yo voy de camino Vale, vale, te esperamos aquí Venga, nos vemos Te esperamos aquí, gracias por la llamada Hasta luego A quién llamo Bueno, llamo V Me voy a llamar V V ¿Y cómo hago para que V Aceptar, no? Ahora sí Vale Dime ¿Y yo? ¿Sabes quién soy? Venga ¿Y yo? ¿Tú sabes quién soy? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sabes quién soy? ¿Y yo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa pichar? Dime ¿Qué pasa pichar? Pues nada, ya andamos Que digo, como voy por el bosque Digo, a ver a quién llamo Que me aburro Digo, a ver si ¿Qué te ha perdido por Cádiz? Digo, a ver si tiene Un helicosterillo por ahí Para recogerme Estoy esperando a un piloto antes Que conocí aquí Que tiene una barbaridad de horas de vuelo Y aterriza de puta madre A ver si viene con otro mini Pues seguramente luego se pase A ver si encuentro otro helicostero Y... Y te da una vueltecilla Yo creo Escúchame, escúchame Yo creo que ya si vuelvo a coger el helicostero Sé cómo funciona Estoy casi seguro Vale ¿Vale? Yo te aseguro que tú En dos días Sales de aquí haciendo pirueta y 360 Esa es la actitud Recuerda mis palabras Luego iré para allá A ver si hay otro helicostero Pues muchas gracias Ya consiguió el teléfono, ¿vale? Venga, hasta luego, pisa Hasta luego, pisa Me encanta el acento andaluz Toda mi familia es de allí Vale, a ver Necesito 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 Mirad el mapa Ah, voy bien, voy bien La lesbia he tenido que morir Porque está ahí Estoy llegando Así podéis ver Es que por la noche no quiero que se me vea ¿Y esto qué es? Alguien vive por aquí, ¿no? No hay una llamada verde A Willy Esto no me gusta un pelo Esta zona parece peligrosa Toda suena La gente que hay aquí ¿Qué? Coño, y este Puto vago Ya vale, ya vale Ya vale Ya vale Ya vale, ya vale Ya vale ya vale Ya vale araft de Rampi Estoy llegando a casa ¿Qué pasa? Ya estoy No puedo cerrar la puerta No puedo cerrar la puerta El de antes A ver, voy a mirar el WhatsApp En el móvil No se acuerda Vale Ahora sí Voy Con el móvil Con los botones de dinosaurio Pero voy a llamarle por teléfono a ver si no se lo sabe Ya estoy chicos Madre mía Menuda aventura he vivido, chavales Me llaman, me llaman ¿Si? Hola Buenas tardes, noches ¿Me estás escuchando con el móvil? Yo estaba sufriendo Soy muy feliz Ahora mismo ¿Con quién habla? No lo sé Bueno Fran, necesito cosas tío Estoy hecho una porquería Mira Mira Se las sacan todas Ha sido espectacular Estaba yo llorando Bueno, le voy a dejar el antifaz este Que le gusta mucho Es la puta hostia lo del Willy Han trabado una serie de rugs por primera vez en su vida Para hablar por teléfono Gracias por recordarmelo Llevo tres minutos sin morir así que estoy feliz ¿Este es el mismo código Fran? Si Dale a la R Pon la R Que no hace falta que le pongas de nuevo Estoy colgado Uy Willy, pero que cojones te llama No me deja eh Estoy colgado sin querer A ver No, no me deja A ver, a ver ¿Cómo hago? Es decir, pone el code Vale, Vegetta Le quitamos nombres que es clave Porque me... Porque me llaman ¿Vale? Eh, eh, eh Hay gente fuera de casa, eh Tenemos gente fuera de casa No salgáis Ah, vale Salid, salid Hola, Lesslie Ya estamos Rubios no va a volver, ¿no? Creo que no He conseguido traer la... La catarra, tío Voy a hacer... Tiene móvil, tiene móvil Rubios Chicos, como... Maderita me podéis conseguir ¿Madera? Si, ponla en los hornos No, pero aquí no la cojas, cabrón Si es lo que quiero nueva Ah Es verdad, es verdad Tenemos que ponernos nombres en clave, eh ¿Como qué? Es verdad Yo me llamaré... Comadreja asesina Vale, yo tinto de verano Pero esto es muy evidente No, 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 no Vale, tú tinto de verano Vale, el Willy Pelícano justiciero Vale, el Willy A la H Lo te va más rápido Vale, el Willy Tú pica porte Vale, así me llamo Pero... Pero todo esto... Pero todo esto... Pero todo esto... ¿Por qué? Si se puede saber Pa' que no sepan que somos nosotros, hombre Escucha... Yo lo sé... ¿Voy a por madera? Claro, claro, claro Yo no me puedo creer que Rubius se ha dormido aquí Que es justo donde tengo que poner el banco de trabajo, tío Quitamos el banco de trabajo Quitamos a Rubius No se puede coger el cuerpo Vaya Habría que matar Rubius ¡Helicóptero de combate en camino! Vale, chicos... ¿Como puedo...? ¿Que me cargas en camino? ¿Como puedo poner... ¿Como puedo poner... Eh... Una cama? ¿Como se hace una cama? ¿Alguien me lo dice, por favor? ¿No? Eh... Con tela, con tela... 40 de tela o algo Bueno, chavales... Voy a salir a... A farmear... Porque es que no estoy haciendo nada aquí... Y me estoy poniendo nervioso Yo también... Venga... ¿Qué necesitamos? Dale, dale, sí... Espera, espera... Escuchadme... Hay que ir a... A la refinería... ¿Dónde nos ha dicho, Willy? ¿Dónde nos ha dicho que había? A la gasolinera... A refinar... Vale... Pues hay que ir ahí... Hay que ir ahí... Vamos... Está amaneciendo... Nuevo día comienza... Con 30 de tela se puede hacer... Eh, chavales... Que os dejáis la puerta abierta... Se ha dejado la puerta abierta... Tío, es que justo va aquí... Es que justo va aquí... ¿Qué hago, Paco? ¿Qué hago, tío? Ya, pero hay que romper el saco también y todo... ¿Chico? ¿Puedes poner una flecha? Sí, sí, sí... Estamos matando a... Sí, sí, sí... Es que... Es que si no... Es que si no... Es que si no... No podemos construir... Luis... ¿Qué hago, se te le pone saco ya? Vale, pues... Si puedes, Paco... Hazle un saco y ponselo a su nombre... Y ya está... Voy a coger su hacha... Y... Para pillar madera... Pero no hay tela, no hay tela, no hay tela, eh... Tinto de verano... Pero todavía no me lo he puesto... Me lo pongo en el móvil... ¿Tinto de verano no es mejor a Lesbi? Pues sí, es verdad... Es verdad... Lesbi de tinto de verano... Vale, mi nombre en clave será... Yo seré Picaporte, Vegetta... No, tú eres Permanente... Permanente... ¡Helicostero! ¡Helicostero! ¿Cómo? Lo escucho... Permanente... No, que hay un helicostero... ¿Lo escuchas? Lo veo, lo veo, lo veo... Viene por el mar, viene por el mar... W, por el... Sí, por el oeste... W... Ya, dame, W... Con W, vale... Una derecha, eh... Yo le tengo una... Ostras... Bien... Siénteme Fue mejor que tu No me lo creo No me lo creo No 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 Que acaba de pasar No tengo No tengo saco Hombre Hola Pero eso es tripulado por enemigos o que Pues imagino que si Parece Parece que si Voy a llevarme la maza Y una gorra No hay una gorra de YouTube Rivals Pues nada No tengo gorra no El teléfono tío Creo que mi vida se basa en el teléfono wey Que hace salga ahora picando esto Por qué Por qué picamos esto Por qué Por qué Por qué salgo haciendo esto Para graciar Pero Vegetta Eso que Eso son enemigos Que no lo sé No lo sé Yo diría que no Son bots Me están diciendo que son bots Escucha Vamos a llevarnos todo Para la otra casa Willy Yo prefiero que lo haga otro eso Sin miedo a la éxito Vamos a Vamos a Por las cosas Venga Tráete las cosas Willy Vamos a llevar las cosas Hombre No me veo con confianza Para hacer este viaje Que lo haga otro en un momento En un caballo Pero en serio Son demasiado valiosas No, las dejo Ah, sí, sí Es que son muy valiosas Mira, hice a Levi que sí Píllalas, píllalas Vale No te preocupes No salgas con armas Por el helicóptero Te ataca Dice que el helicóptero Nos ataca Willy Si llevamos armas Vale Yo voy a ir así Si nos vea alguien Voy a decir que no llevo nada Vale 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 Willy Pero tú te dejé la puerta A ver Vale 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 Veamos cosas muy valiosas Willy Yo tampoco llevo nada Pero ve con skin Ve así Ve con la piedra en la mano Vale Con la piedra en la mano Con la piedra en la mano Perfecto, perfecto Vamos así Y... ¡No! Me has empujado, es un normal No, no, no Madre mía, tú Lo que llevamos encima Z, la astilla zeta Me siento como si fuésemos Como la típica mula, ¿no? Que se mete las cosas en el culo Y va para adelante Willy ¿Eh? 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 ¿Gallina? No, no, pero ahora no nos distraigamos con la gallina Ah, vale Shh, shh, shh Shh, Willy, Willy, Willy Hay un tío a la izquierda, hay un tío a la izquierda Willy, Willy, que eres bobo Que hay un tío a la izquierda, es un normal ¿Estamos desnudos? ¿Qué van a hacer? Quieren matar que nos maten Vamos desnudos Es verdad No paran de matarme Y hacerme Boost, Serving, Ghosting Que asco Mira ese caballo ahí a la derecha Que nos está mirando No paro de morir, de verdad Nunca había estado tanto tiempo muy vivo Y lleva tres minutos Madre mía Se me va a caer de los bolsillos La única piedra que llevo Si me matan casi que me hacen un favor, ¿eh? Yo creo que me voy a ir de la serie No paran de matarme Si viene alguien le pedimos comida Vete aquí a la izquierda 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 Si viene alguien le pedimos comida, ¿vale? He visto a alguien, tío Que asco No tenemos nada No sabemos ni nadar Somos bobos Casi me muero Cuidado, en esa casa hay un tío Que en esa casa hay un tío, Willy No creo que me mate nadie Si estoy desnudo Estoy desnudo Vale, he robado el caballo a alguien, no sé a quién, pero ya se me ha robado el caballo. ¿Cómo cruzo a este lado? Mira. Mira, mira, me atacaba un caballi. Me atacaba un caballi. Me atacaba un caballi y he muerto en el riachuelo, en el riachuelo. En el riachuelo he muerto, he muerto en el riachuelo. ¿Qué? 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 Vale. Perfecto. Vamos para allá. Intentaré hacer un resumen del directo. ¡Toma! Un ataque de un ciervo a una gallina. Lo que acabo de ver es increíble. Increíble. Y llega Vegetta y se lleva la pechuga de pollo. Esto es buenísimo. Chicos, le podéis decir, por favor, que pillé las cosas. Lleva más cosas. Uf, no me fío, eh. Es que he visto por el camino a una persona y le hemos robado el caballo. No sé yo si llevar más cosas es lo más inteligente. Ahí hay un tío de los que dispara. ¡Madre mía, tú! ¡Qué tensión! Si llevas más cosas, capaz muere. Sí, 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 sí. Mejor así, no... No creo que... Bastante que lleguemos otra vez a la zona donde estaba. Aquí había alguien a quien le hemos robado el caballo. Voy a intentar entrar en la conversación. Si muero no puedo perder nada. Por el porro a otro caballo. No sé quiénes son ellos, pero les estoy robando los caballos. Ok. Están echándolos. Esc rất les guste. DPS dien opptir persistente... Ehepá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? Un jabalí, un jabalí. Un jabalí pero ha consiguiado otro caballo. Jajaja Jajaja Uy, que veis la receta Con todo nuestro bube Si, si, pero ya lo tengo todo aqui ¿Ha pillado la escopeta Fran? Ya no lo he visto, eh, por ningún lado Yo no he pillado nada, eh Ese está aquí, Miki me ha parecido Looooooo Me enteres A Miki A Miki Lombo, lo he pillado téjeta guerra pero escucha en su coro a las olas o la mica y te pasa al final cristiano no está nada por tanto un parcientista ante delм fourteen lo tuyo está en casa Lo tuyo está en casa, a ver Tenemos el fichaje ¡Hombre, le voy! ¿Qué pasa, tú? No, no, no Alguien del equipo, tú Ese hermano de Fraga, para quien no lo sepa El líder puede hacerlo Ahí está Miki, para atrás Ah, vale, vale Ahí está Escuchadme, tío Ya tenemos el banco de trabajo Para conseguirlo Tenemos que robar El revolver a alguien Vale ¿Pero quién coloca estos cofres así? Tabulador Tabulador Vale, chicos, en esta serie no va a ser posible Eso es así, Vegetta Y escúchame A ti que te gusta lo de colocar Lo del medio es así Y en los laterales van dos abajo y dos atrás No, no, le vi yo aquí ya Máximum, máximum Escuchadme una cosa, que aquí me faltan cosas Eh, chavales, nadie sale del lado del equipo, eh Miki, dale al tabulador Dale al tabulador y pone abajo Abajo por la izquierda, Miki Ahora sí, ahora sí, estamos ahí ¿Qué pasa? Puedo ir a por madera, puedo ir a por lo que sea No, no, no Hay que ir los cinco juntos Los cinco juntos a matar a alguien con revolver, por favor Vale, chicos, de verdad, no tengo literalmente nada Puedo ir al Miki, plechas Pa' prenderlo Plechas, eh... ¿Qué necesitas? Necesito arco Aquí, aquí, pleje Aquí hay cosas, alveje Aquí en estos Por favor, atención Ah, ahí, ahí, ahí Aquí, Miki, ahora Mira, se lleva yo No sé... ¿Qué ha traído algo? ¿Qué es esto que me habéis dado? ¿Qué es esto? Un hacha Pero tiene... Ostras, no me lo creo Hay que hacer ballestas, hay que hacer ballestas Vale Vale, chicos, eh... Ojo, ojo, Pepe, la trompeta, eh ¿Cómo se hacen ballestas? ¿Cómo se hace una cama? Perdón, perdón Antes de nada Antes de nada, necesito una cama ¿Cómo puedo hacerme una cama para dejarla por aquí? Tela Pero es que no tenemos tela, tío ¿Tienes tela? Solo tengo... No, cabrón Es que lo que... ¿Tendréis que hacer algo? Pues voy a... Voy a por tela, voy a por tela Voy a por tela Estoy cosechando maíz Como me maten buscando tela Me cago en vosotros Como me maten buscando tela Me cago en vosotros Oye, mi móvil... Willy, mi móvil... ¿Dónde está? Ostras, donde moría antes, no ¿Pillaste las cosas de al lado de mi cuerpo, tú? Ahí, ahí, ahí están mis cosas, ahí lo estoy viendo en la mochila ¿Dónde está? Mi móvil, tío Sí, sí, sí Ah, bueno, eso es el piso del abuelo ¿Y yo dónde morí? Vale El cactus da tela Golpea el cactus y te da tela Los cactus te dan telas y comida Esto me da tela ¡Ojo! ¡Chuch! Hay que disparar en la pared Willy tomó tu loot Vale ¿Y qué es el de Willy? Es que está roto, ¿no? Esto es una porquería Eso es a lo de Vera Anda por cactus Bueno, vamos con estos Y luego vemos, chicos Me han dejado un poco abandonado aquí, eh ¿Tienes arma? Una espada Solo tenemos arma Tu arma Alerbi Alerbi, su arma es la trompeta ¿No lo ves? Me quita las ganas de vivir ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? No lo sé, no lo sé ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Yendo a matar? Pero, chicos, no tengo ni arco ¿Qué es eso? ¿Un caballo? Hay un caballo ahí delante, eh Miki, ¿te sobra un arco? Estamos por aquí, eh Cuidado No, no, tío Eh, no, tío Te puedo dar una lanza Me vale, me vale No tengo Vegetta Te puedo dar una lanza Dame, 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 si quieres la lanza Gracias, Miki, pollón Vamos, vamos Vamos, vamos Jajaja Caído, caído, caído Otro, otro, muy bien, chavales Del marco, del marco Eh, ¿Habéis pillado el revolver? Pilla el arco, deja el arco ahí ¿Lo habéis matado? ¿Dónde? ¡Delante, delante, delante! No, no, están delante Cuidado, así es bien Cuidado, chicos No, no Me han matado, me han matado, chicos Me han dado por la derecha Con disparos, eh, con disparos Aquí alguien, ven aquí Claro, claro, claro Ven aquí, ven aquí Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo WTF Si me disparáis os bajo, eh Estoy en el suelo Era broma, era broma Alguien me ayuda en el suelo Gracias Soy yo, soy yo, soy yo Está bien, está bien Soy yo y... Necesitamos una pipa, tío Pillar cosas, pillar cosas del loot Ya, pero hay que, hay que intentar Hay que conseguir matar a uno Y conseguirle la pipa, tío Eh, tela, tela más de volta, chavales A mí también, a mí también Chicos, no separeis Chicos, no tengo, no tengo vida ¿Cómo me curo? Toma, tengo tira, toma Vegetta, Vegetta, toma Gracias Yo y yo, toma Toma, Vegetta ¿Tienes algo para curarme? Sí, sí, Vegetta, toma Yo, 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 toma Comida o algo, tío Cometelas todas Del Tiri Pero... Toma, dos vendas, dos vendas Vegetta, detrás es tuyo Que si es que... Yo tengo vendas, chavales, siguen, eh Vamos a por ello Vale, vale, gracias Como vámonos Te sigo, te sigo Ahora sí, ahora sí Aquí nos hemos matado Aquí nos hemos matado Nos disparan Nos disparan Por la espalda, por la espalda, por la espalda Por la espalda, por la espalda Por la espalda, por la espalda Nos están disparando Del bosque, ¿no? Sí, 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 me han disparado Sí Vamos en frente, vamos en frente a por aquellos Pero hay muchos, se están ahí pegándose Están pegándose, nos van a matar Escuchadme En cuanto alguien mate a uno Que tenga una pistola Se coge esa pistola Y nos vamos para casa, eh Me siguen, me siguen, me siguen con pistola Le siguen con pistola Willy, le siguen con pistola Ya, pero es que hay gente allí en 240 también, tío Guau, guau, se está pegando de hostias todo el mundo Mira a nosotros, que somos unos pringados Los veo, los veo, los veo, son dos, eh Efectivamente, tío, tío Tengo un arco, tengo un arco Quiere, 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 quiere Pégame, pégale, que está de frente, que está de frente ¿Qué pasa? ¡La espalda, la espalda! Aquí, mal sitio, mal sitio, mal sitio Te entiendes, entiendes, chabón Le van los hechos, te entiendes Hay un tío aquí abajo, hay un tío aquí abajo Al bosque un nake Un nake, un nake Un nake, un nake Eh, juntos, juntos, no se pare, vení, vení para el bosque Mira, hay un presión al fero, ah, eh Mira, el ciervo Al bosque mejor, ¿no? Si, 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 si Y Willy Y Willy Y Willy No sé, tío Está allí en lo alto Madre mía Derecha, hostia Volve con Paco No os vayáis A la derecha Venid, venid Te seguimos Pero que están aquí, que están detrás Tengo una mierda de flechas Espérate, espérate Esa es yuca el mundo Oh my god, tío Tú piensa Que estamos aquí al lado Roca, roca, roca Roca al centro Ah, ok Os digo una cosa Hay gente que vive en la cueva ahí dentro, eh En la mina ¿En la cueva? Ay, señor Vámonos, vámonos Disparos, disparos Disparos en la montañita, la montañita ¿Dónde está la trompeta? Hay un tío en la montañita Vale, tío Tío, que había uno en la roca de enfrente, tío Venidnos a casa, venidnos a casa Arriba tenéis las coordenadas Ahí lo tenéis para... Para todo Entendrán decir X ¿Sabéis? Aquí hay comida Eso del suelo Madre mía, tú Eh, aquí hay cosas, a ver Porquería Se está comiendo Todo el rato Claro No hay para refinar Que eso ¿Qué es esto? No, no hay para refinar Hay que buscar a alguien Sí, sí En serio, tío Dame flechas, tío Toma, toma, Lesslie Toma, toma Tengo 32, toma No, la he tirado mal Perdón No, dame la mitad Por fin Aquí, aquí, aquí tengo Aquí tengo, eh Aquí tengo, eh Recicladora de estas, eh Ojo, eh A la vez que ya sabemos dónde está No, no, no No lo cojas, no lo cojas, BG No, 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 no cojas nada Déjamelo, Alex, porfa Te lo tengo yo full No, pero Willy No, no, no Eh, estoy tirando cosas Chavales, poquita aquí, eh Chavales, poquita Voy ¿Queréis comida? ¿Queréis comida? Eh, aquí, aquí, aquí ¿Para qué, eh? ¿El qué? ¿El petróleo para qué? ¿El petróleo para hacer movidas? Eso es para el low grade A ver ¿Tenéis charco todos, no? Yo sí, sí, ahora sí Escúchame, Paco Eh, ahora, ¿vale? Dices tú dónde vamos y tal Y nadie más habla, ¿sabes? Te seguimos solo a ti Eh, Vegetta, Vegetta, ahí Dime ¿Tienes comida ahí, Vegetta? A tu izquierda, a tu izquierda Aquí, venga Ahí está Vale, pero esto se come así ¿Quieres comida, Willy? Vale, vamos para casa No, 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 estoy bien, estoy bien Para casa, para casa O te han hecho algo más Yo, yo no tengo ni idea Eh, yo tengo muelle, este es un fusil Tengo muelle Vale, déjalos, déjalos Guárdalos Venidos Vámonos Y juntos Cuidado que aquí pueden venir En cualquier momento y matarnos VGVs con el arco en la van Vamos para acá, vamos para Hidratándome que es importante Tengo que hacer una cama, Fran Es lo que tengo que hacer Gira, gira, izquierda Están de frente, están de frente, Paco No te metas ahí No, son ellos, son ellos Son ellos, son ellos Son ellos Izquierda, 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 izquierda Izquierda, izquierda Lo veo, lo veo Tenemos aquí, 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 Paco, aquí Aquí, aquí, aquí Se han ido por aquí Son reborn y estos Alerbi Ah, otra vez Yo quiero ir a la casa a dejar cosas, eh Que tengo un montonazo de cosas Sí, ahí vamos, eh Míralos, ahí están Reborn Reborn Sí, son ellos, son ellos One more One more, one more, son ellos Son ellos Sí, sí Pacto, no agresión, por favor Vale, vale, vale Vale, vale Que tengo un miro Los que están ahí delante En éxodo y compañía Son enemigos, eh ¿Esto es de aquí? Ay, Dios mío, no sé qué Y la trompeta la tiré cuando me... Ay, no He tirado una trompeta Vecinos, vecinos, vecinos Hola, Auron Ay, Dios mío ¿Qué tal, Vegetta? ¿Cómo estás? Bien, aunque he perdido una trompeta Así que estoy un poco... ¿Te vas aclarando con este juego o qué? ¿Qué va? Pero me encanta hacer llamadas telefónicas ¿Tenís teléfono? Es lo mejor del juego ¿Qué va? Toma, me sobra... Me sobra uno, anda Para que hagas unas llamadas ¡Toma! Venga Muchas gracias De nada He perdido a mis compañeros Eso es el puente Por ahí Ay, Dios mío Necesito un saco dormir Mira Zetas A ver Mis compañeros Por aquí Yo me llevo los caballos De todo el mundo Me estaba apuntando con la pistola ¿Qué ha pasado, gente? Habría que cambiárselo, eh El vecino tiene Vale, chicos ¿Qué pasa? Yo... Yo me estoy... Vais a toda leche Y me pierdo Pero por mil Es decir, no me decís nada Voy aquí Claro, Vegetta Tú intenta... En plan Intenta seguirnos Ahora lo que tenemos que hacer Eh... Bueno, Alervi Explícalo Este juego funciona así Si es que el problema es que cada vez que hablo Habla alguien por encima, tío Chavales, chavales Me he quedado afuera Me orí un poco Escuchadme Este juego va así ¿Vale? Hay dos maneras de conseguir las cosas O que las lutes por ahí O que las aprendas Y si me llaman por teléfono De verdad, eh Mi vida es más hijo Toma la de esta No lo cojo ya, eh Lo voy a coger A ver Dale un teléfonito Si quieres Hola ¿Cuál es el teléfono? ¿Sí quieres? Revolver Queremos un revolver Vale Yo igual puedo llamar a alguien A ver si... ¿Sabes? Oye, chicos ¿Cómo puedo hacer una cama? Vamos a ver Necesito una cama Llevo dos horas, tío Ya verás Como me maten Y voy a aparecer en Wisconsin Otra vez Vale Que, que A ver A Levi A Levi A Levi A Levi A Levi Otra vez No Es que llevo dos horas Y vamos a este sitio 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 Y vamos Necesito una cama Vegetta 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 Te lo he explicado 80 veces Le das al... Que si Que no tengo Que no tengo Que no tengo los materiales Ahora sí Ahora sí Hijo Que si es que no me había dejado Pero pues Pues lutea, tío Pero ¿Cómo voy a lutear si te vas? Por el campo Si te vas pa un lado Te vas pa otro Te vas pa un lado Te vas pa otro He pillado cien 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 de tela he pillado No había ni uno No había ni uno No había ni uno Bueno, ya está Ya me he dejado las flechas Parale Escúchame ya Te lo he dado, Vegetta Ya lo tengo Dale a la Q Y ahora hace el saco Ya, ya lo he crafteado Ya lo he crafteado Si ya lo estoy se está crafteando Ya está Si sé cómo se craftea Si el problema está es que nadie me lo ha dado Que no tengo los materiales Vaya, aquí Ya, ya, vale ¿Dónde me pongo? El saco aquí mismo Voy a poner en medio Aquí molesta algo el saco Aquí Si lo pongo aquí Molesta Eh, no No, no, no Está bien Yo no tengo el saco Tengo que matar un jabalí No, te doy yo también Toma ¿Tienes tela? Toma Toma Yo diría que tampoco tengo saco, eh O me habéis puesto uno No me queda tela Yo creo que sí que tiene Toma, Fran Toma Toma tela O como diría Lelby Vete a lutearla Vete a lutearla Pero antes Vamos a irnos a matar a uno con revolver Un segundo Lutearla, eh, Fran Voy a matar a uno con revolver Venga, vámonos Vámonos Me llaman Me llaman por teléfono Estoy muy ocupado Hasta luego La puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Falta permiso del armario, eh Pues no No Amario Hola, eh Me pide de ti Voy a ver si con una llamada Consigo Voy a ver si con una llamada Voy a salirme a llamar ¿Quién es? Escucha Carola ¿Quién es? Te... Carola, no Yo no soy Carola Gilipollas ¿Y tú quién eres? Auron, tú eres tonto ¿Pero tú quién eres? Tu madre ¿Quién me hace? Auron, soy Vegetta Ah, coño, Vegetta ¿Pero cómo tienes mi teléfono? Pues porque te lo he dado Pensaba que era de Carola Así que debe ser que yo tenía el teléfono de Carola Y al dártelo a ti He ido a llamar a Carola Pero lo tienes tú Porque te lo he regalado Claro Pues cambia el nombre Yo no soy Carola No, cámbiatelo tú Es culpa tuya No, yo ya no ¿Y cómo cambia el nombre? Es que no me has dejado configurar el iPhone aún Vale, pues cuando te metes en el teléfono Le das click izquierdo del teléfono Y arriba le cambias el nombre Vale, ahora lo configuro En la Apple Store, gracias Perfecto Venga Pasa un buen día Venga, un abrazo a la familia Un abrazo Un abrazo, gente Que todo vaya bien Perfecto Willy, me vengo contigo A sentir que soy un poco útil ¿Necesitas esto? Pues esto Me acabo de pinchar Me acabo de pinchar Muy útil, la gente Willy, podemos con este jabalí Venga Un jabalí, un jabalí Un jabalí No podemos, tío Muerto Qué buena Qué buena, Vegetta Ahora sí Saca el cuchillito No, cuchillo de hueso Cuchillo de hueso No tengo Creo que hoy vamos a pisar así No pillamos carne ¿Cómo? Creo que así no pillamos carne Pero yo con esto sí, ¿no? A ver, tela Grasa animal Grasa, pero carne no Te llaman Me han llamado ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? Tío, ahora es que te llamo yo Que poca ilusión le ha hecho a la gente Que le llame yo Vale Entonces ¿Qué necesitáis? ¿Qué hacemos, chicos? Vale, vámonos otra vez Lo que hemos hecho antes Vamos a hacer una cosa Vamos a volver a ir a refinar Y una vez refinemos Si no hemos conseguido un revolver Ahora cuando volvamos Vamos a negociarlo A ver por cuánto nos lo venden Escuchadme ¿Qué hacemos? ¿Queréis seguir intentando Matar a alguien Para conseguir el revolver? ¿O me gasto O me gasto Toda la chatarra Para conseguirla No Yo creo que podría negociar Con alguien Hay que plan Hay que plan Pero yo iría primero Iría, refinaría Pillamos a ver lo que hay Si nos encontramos Alguien por el camino Lo dejamos seco Nos llevamos el revolver Y de puta madre Si cuando volvamos Ya cargamos también De ir otra vez Y pillar cosas No lo tenemos Vemos cómo lo conseguimos Intentamos negociar O vamos y lo compramos ¿No? Y ya está Sí, sí O sea, con chatarra Tengo dinero Para hacerlo ya de una Pero bueno Hay como 600 y pico de chatarra ¿Por qué tenemos una casa Lo de abajo, lo de abajo 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 Qué maldito Lo pongo a piedra Pero hay que recoger ¿Por qué tenemos una Caja tan triste? Porque somos unos putos mierdas Le falta esto a la casa Le falta esto Mira Una atalaya Ahí está Que nos puedan entrar por arriba Quita la puta atalaya Miki No 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 Pero esto no me lo estoy No Lo siento Lo siento Lo hago esto a él Ay, ay, ay Jajajaja 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 Pero y eso Jajajaja Jajajaja Hay uno, uno, uno El río Que viene, que viene Que viene Que viene Que viene No, 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 no Serán confusión colegas ¿Qué ha dicho? Yo también lo he escuchado Pero Ese Ahí Yo también lo he escuchado Pero Un tío Un tío Un tío Yo no voy bien, Frank He escuchado extraño Este tío es moreno Yo estoy Estoy gente ¿Y esa muchacha? No se te va de aquí ¿No? No, no No disparéis Serán nuestros vecinos No disparen aquí Espera Pero es para el otro lado Es para el otro lado Vale, vale Esa es la taquería Esa es la taquería A la taquería Madre mía La atalaya No, no, no Me ha jodido entero Es más de la taquería Que la casa Pero da igual Disculpa Tengo una llamada Sí, dígame Carola Carola ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú, pelicano justiciero? Pues si tú me has llamado Pues soy Vegetta, el pelicano justiciero ¡Ah, coño, Vegetta! ¡Me cago en los muertos! ¡No puede quitarla con el martín! ¡El mismo! ¡Claro! ¡Me, me, me! ¡Es una puesta de tejer de marketing! ¡Me ha llamado el nombre, entonces tengo que llamar! ¡Ya, no pasa nada! Vale, vale, disculpa ¡Perfecto! ¡Sigue con tu día! ¡Que todo vaya! Oye, ¿tienes un revolver para darme? ¡Ah, pues fíjate lo que te digo! ¡Estamos a punto de sacar un revolver, eh! ¡Si te vienes por casa, te lo damos! ¡Vegetta! ¿Me lo dices en serio o no? ¡Claro, coño! ¡Ciertamente! ¡Lo está haciendo ahora mismo el coño! ¡O sea, que vente! ¡No me vas a matar! ¡Alguien! ¡Vegetta! ¿No te ha quedado claro que te quiero como un hijo? ¡Vale! ¿Me dices las coordenadas? ¡No nos digasemos tanto! ¡A ver, a quién llamo! ¡A quién llamo, Paco! ¡Vale! ¡Las coordenadas son! ¡Uff! ¡Qué complicado, Vegetta! ¡Eh! ¡No te acuerdas dónde estábamos antes! ¡Es que no puedo ver el mapa ahora! ¿Por qué no puedes ver el mapa? ¡No! ¡Se le da la G! ¡Por si no sabías cómo funciona! ¡Ya! ¡Pero cuando hablo por teléfono tengo problemas físicos! ¡Y no puedo abrirlo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Pues cuelga! ¡Y te llamo! ¡P-9! ¡Eh! ¡P-9! 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 No, llevo dos horas intentado que me escuchéis Que me ha dicho Carola que me da un revolver Pero que me vas a escuchar si estás allí, Alepi Eh, eh, aquí hay uno Ojo, incluso Bueno, ahora se lo preguntamos Pregúntale nada, pregúntaselo a ver si es friendly Igual es friendly Pillarle, pillarle, ahí tenis pa' vestiros y todo Y estaba aquí haciendo movidas ¡Opa! Vale, voy a intentar ir a P9 Que me ha dicho Carola que nos puede dar un revolver ¿Queréis charco, ballesta? Tomar ballesta Perfecto, dale, dale Adiós No cojas cosas, eh, Miki Estoy poniéndolo yo, espérate P9 Ah, vale, vale 7, 8 Ok, ok, ok P9 es esto Madre mía Me voy a P9 Me han disparado Aquí hay un tío, aquí hay un tío Aquí hay un tío Aquí hay un tío Encima la colina esta ¡No voy a P9! 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 Puseamos los dos Puseamos los dos Y va él No voy a P9 Me ha disparado ¿Pero quién? ¿De dónde? ¿Aquí a la derecha puede ser? En esta casa Hay uno corriendo, hay uno corriendo ¡250! Lo veo ¡250! ¡260! ¡Ahí está! Por favor, no, no, no Por favor, por favor, no, loco Por favor, no, no, no No, no, no ¿Quién eres? Estoy neco, estoy neco No seas malo, boludo Estoy vecino Es vecino, ¿qué hacemos? Que, que, que nos dé un revolver Me ha disparado alguien por atrás, eh Me ha disparado alguien por atrás Si, salgamos, boludo Si, pero estoy haciendo semillas ahora Que están ahí Aquí, ¿por qué? ¿Por qué me habéis disparado? Si yo soy súper buena onda Hola Aquí en la casa hay gente Si, si, si me han disparado ¡Están disparando desde arriba! ¡Mira arriba! ¡Le he dado! ¡Uno muerto! Le he tirado al suelo, creo Son dos, eh, son dos ¿Por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Ya, pero si me habéis disparado Yo he disparado ¡Levantame! ¡Levantame! ¡Si me mataron a nuestro amigo! Pero yo no maté a nadie Yo... Me defendí Si, me mataron ahí en chatarra Ahí, divino Exacto, te digo la mina, Vegetta Te lleno de probos, Vegetta No, no, no ¡Cuidado! ¡Halo! ¡Me voy, eh! ¡Me voy! ¡Hola, hola! ¡Lulu! ¡Alejaos! ¡Nos vamos! 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 ¡Sí, es que me dispara esta gente, gentuza! ¡Uno de atrás! ¡Aquí! ¡No, no! ¡Pero yo soy el que estaba corriendo! ¡Yo no estoy corriendo! ¡Déjalo, Frank! ¡Déjalo, pobre muchacho! Vale, chicos, voy a ir a buscar esto Frank, voy a buscar la revolver Dime Vale, que me han dicho que en P9 me lo dan ¿Pero dónde? P9 Me ha dicho que Vale, Vegetta PESA Nosotros intentaremos conseguirlo Tú intenta conseguirlo por tu cuenta A ver si te lo dan Necesitamos solo un revólver Con esto no sirve Tengo que recorrerme medio mapa Pero bueno Hasta luego Vale, chavales Tenemos una misión Atravesar el mapa sin que nos maten Los nuevos muchazos hemos pegado Pero no lo he hecho a posta Sino que me estaban apuntando Y he tenido que disparar No era mi intención No podré montar en ciervo, ¿no? Sería increíble Claro, es que también llevo yo La esquina esta tan vistosa Claro, si yo no quería matar a nadie Confiamos en Tiveje Gracias, chicos A ver ¿Qué tengo que atravesar yo? Nieve Y Carola No soy demasiado claro con esto Voy con Carola Solo hay que atravesar esta zona La nieve da frío Os atraviesa sin más Es decir, no sé si Madre mía Qué viaje Mucho frío Pero esto lo aguanto Pero esto lo aguanto, ¿no? Menos tres grados Solo es un poquito Poquito a poquito, chicos Sí 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 Buenos días Mira Vamos a ir a pasar cerca de tu casa Dejarte el revólver Que vamos Nos queda de camino ¿Entendido? Ah, pero si yo estaba yendo para allá Ah, pues te esperamos aquí entonces ¡Alegría! Vale, a ver si llego Vale Estoy yendo por la nieve ¿La zona de la nieve la ves? Igual hasta te veo Por favor, no fallezcas Vale Voy por la zona de la nieve Voy para allá Nos vemos ahora Venga Hasta ahora Tengo una misión Tengo una misión Hola, hola No, no Soy yo, soy yo, soy yo Ahí está el revólver No, revólver No Si no nos hemos matado antes aquí Si no nos hemos... ¡No! Casa de Vegetta No, esta no era Había puesto otro sitio No, revólver No Si Si éramos amigos No, revólver Creo que no se ha dado cuenta O si, igual se ha dado cuenta Pero La cosa es que antes no nos hemos matado ¿Sabes? Creo que su equipo es aliado al nuestro Creo que ese equipo Que, de hecho yo no lo hubiese matado antes Bueno chicos Misión fracasada Me ha matado Me ha matado Reborn ¿Cómo? Si Era aliado ¿No? Me ha matado Reborn Sí Me ha matado Reborn Me ha matado Reborn Bueno, pues que comience la guerra Ya está No, pero yo creo que igual lo ha hecho sin darse cuenta ¿Sabes? Que a lo mejor no sabía que era yo Aunque he dicho ¡Eh! Soy yo Soy yo Pero Ah, con la otra casa estaba más cerca A ver Pues sí, es verdad Vale chicos Voy a hacer una cosa Hasta luego A ver cuánto En algún momento, tío Ayúdame a colocar todo esto A ti que Sí, que me encanta estar colocando Es que esto es un desastre Me he dejado yo arriba una rápida, ¿vale? ¿Qué? Las dos hileras de arriba no las toquéis Porque es rápido para vestirme Chicos, me dejáis un teléfono para hacer una llamada a Carola Que no he llegado Toma, toma Yo no tengo ¿Dónde está el teléfono? Vale, ¿cuál es el plan realmente, Vegetta? Pues nada, que iba por el teléfono Si iba por el teléfono Voy a por mis cosas que igual Ni siquiera Ni siquiera Las han looteado A lo mejor Es que me pilla medio camino, tío Buah, dos horas hasta llegar ahí No, buena vida ¿Qué no estoy tan lejos? ¿Tenéis un caballo aquí fuera? Voy a llegar en un momento Tomad el teléfono, chicos Tomad el teléfono Voy a pillar un caballo Y voy para allá Tenemos un caballo por aquí fuera Mi única misión Estaba hablando con el río, creo Mi única misión de volver con un revólver Aquí está Vale, chicos ¿Y a estas cosas que soléis hacer vosotros? ¿A estas horas? Pues no 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 Esto sí Para una vez Vale Voy a por mis cosas Por si no me lootearon Que puede ser Que se haya dado cuenta De que No, no Pero creo que Reborn No se ha dado cuenta De matarme Lo ha hecho a buenas, creo Eh, me atacó un ¿Y qué hago? Si me atacó un churro No me lo creo Ahí te suicidaste Ay, no me lo creo ¿Y dónde está mi muerte? Ostras Claro, se me queda la última muerte Vaya liada, chaval Es más abajo Ay, no Voy con mis compañeros Van a flipar cuando vuelva ¿Dónde estoy? Ay, no Ay, no Como por En C8 En 08 En O8 Me estoy diciendo Vale, en 42 segundos Puedo aparecer aquí Si morí por O8 Podemos volver En O7 O 8 Vale, por aquí no Vale, vale, vale 30 segundos No, no Podemos Podemos aparecer y llegar Podemos aparecer y llegar En 27 segundos Podemos aparecer ahí Venga chicos Podemos Es una misión complicada Pero se puede llegar Muchas gracias a los nuevos miembros de corazón Y por las Membresías que también Estéis regalando Y todo en general Que lo agradezco muchísimo Es las Bueno, son las 2 menos 10 de la madrugada Y aquí seguimos Porque bueno Pues para la serie Me tendré que adaptar un poquito al horario Y así también estar con vosotros En estas bonitas noches Venga Aparecemos aquí Por O8 ¿No? Uy, ¿y esto? De mí mismo O8 Voy a poner aquí la marca Por aquí no Me está diciendo Marca verde Efectivamente Voy a quitar la amarilla Para no liarme Y a ver si no me No me ataca ningún bicho El problema es que me ataca algún bicho A ver En verdad Lo más peligroso es salir por la noche Y también Lo más seguro ¿Sabes? Porque no me ven Hacia un lado De la carretera Por aquí Por aquí chicos En 07 al lado de la carretera Aquí En la amarilla Justo en la línea Que se para N7 y N7 y 07 Aquí Moriste en Q7 Para encontrar la mochila Chaval Justo en la línea De N7 y O7 N7 y O7 N7 y O7 N7 y Justo en la línea Pero claro Y pegado a la carretera Sí, pero debajo Es que por la noche O paso justo por encima O5 O5 N7 y 07 Si lo único que tenemos Es el móvil Venga, es verdad Vamos A P9 A ver si llegamos A donde Carola Es verdad Que lo único que tenemos Es el móvil Venga, ya está Listo También estoy buscando Yo ahí tonterías Venga, si llegamos A donde Carola Pillamos un caballo Y volvemos ¿Ahí vive Carola? ¿Es aquello? ¿Hay gente ahí? Ahí hay gente Bueno, apago la antorcha Ahí a la izquierda Tengo gente ¿Quién será ese? Uff, qué tensión Vale Es aquello, es aquello Ahí es donde están Vale, veo lo de Carola Creo que es esto Clic derecho Exactamente Y le puedes poner Ah, joder Vale, vale Ahora sí Claro Ya está el simbolito Escúchame Pasamos por casa de Vegetta Y le dejamos el revólver Que lo llevo encima Vale, vale Pásame una manita Vegetta está aquí ¡Hombre! ¡Dios! Vegetta lo sabe todo ¡Qué lectura de juego! ¡Qué lectura de juego! ¡Efectivamente! He muerto ocho veces Pero he llegado Creo que ahí sí tiene el coche No, vamos en el coche Cabemos ¡En el coche! ¡En el coche! ¡Dios! Quiero ver en el coche Vale No, no Lo puedes abrir Para que suba ¡Que lo conduzca! ¡Que lo conduzca! ¡Que lo conduzca! ¡Lo conduzco! ¡Bueno! ¡No, no! ¡No, no! ¡No que me gustan bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No queremos perderlo! Ya he conducido Estamos con agua y rico Vale Vale Una duda Porque mis compañeros O5 O5 ¿No, Vegetta? Eh... Sí, te lo digo un momento ¡No, no! ¡Pará! 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 ¡Pérez! 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 ¿Lo puedo empujar? ¡Espera que os empujo! ¡Para, para! ¿Cómo subo? Por aquí Sube, sube, anda, sube Ahora se puede cojar con gente dentro ¿Quieres que april? Ahí Vale ¡Ay! ¡P3! P3 está bien Vale Eh... Una pregunta ¿Por qué mi equipo está tan empeñado en conseguir un revólver? ¿Es para luego usarlo para hacer más? Si consigues uno, ¿puedes hacer más? Sí Exactamente Se lo pueden aprender Ese lo investigas y puedes craftear Ah ¿Y cómo lo puedo investigar yo? ¿No puedo? ¿Desde aquí? ¿Aquí en...? No, eso tiene que ser en casa En una mesa de investigación Ajá, vale, vale Y con scrap Necesitas scrap para aprenderlo ¿Y qué es el scrap? ¿El scrap? Ajá Sí Lo marrón eso que son como trozos de engranajes y movidas, ¿sabes? Es un ítem marrón El scrap es el dinero del juego Puedes apostar y comprar con scrap Ah, vale En español se llama chatarra Es que tú tendrás el juego en español Sí, en español, en español, sí ¿Y Silly Zur tiene dinamita en la espalda? Ah, ¿sí? ¿Sí? Yo de un escopetón que flipas Ah, es una escopeta Vale, vale Perdón, perdón ¿Puedo designar esta mi cama? Esa es la famosa DB La double barrel ¿Qué fuerte? Oye, ¿puedo designar esta? Sí, pero no, no, no la quites No, no, no ¡No! ¡Es mía! Hola, qué chulo Así que podéis dormir aquí Chilo, Vegetta Te despertarás aquí perfectamente Nos persigue un lobo, ¿eh? ¿Sabes? Nos persigue un lobo ¿Nos persigue un lobo? Antes me ha matado un lobo ¡Bajamos y los matamos! A ver, yo estoy aquí en P3 Venga, marchando Estoy a punto de morir, como dato No tengo... Ah, vale, gracias Te he tirado vendas y comida Madre mía, voy a llegar como un héroe A mi aldea Sí, señor Vale ¿De dónde está tu base? Tenemos que estar cerca En mi base... ¿Estaba aquí? No, esto es O3 No, subas O5 Ah, no, 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 no Chocas, está por aquí, está por aquí Pero P3 está aquí al lado, cabrón Sí, sí, ahí enfrente, aquí enfrente Aquí enfrente Pero, ¿dónde dijiste? Ah, sí La torre esa debe ser, ¿no? Ahí está Esa es Ah, vale, esta es Sí Pero... Creo que no tengo amigos ahora Ah, pero esta no es la misma casa en la que estabais, ¿no? No, es que nos hemos hecho una nueva Pon aquí si quieres el indicador Y mira allí a la derecha No sé quiénes son aquellos Pero mira lo que han construido Madre mía Chavales, enemigos detrás Enemigos detrás Enemigos detrás Al 2-10 Enemigos detrás Hit Vamos, vamos A ver qué hacen estos Izquierda, izquierda Pero creo Creo que son vecinos Son amigos, ¿eh? No, 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 no Madre mía Madre mía Amigos ¿Sois amigos? No, espérate Espérate Choca, choca Que son amigos Ya, ya Topes, topes El carola cargando es el que va volando Espérame, espérame Eh, eh, eh Bueno, bueno, bueno ¿Qué tal? ¿Soy amigo o no? Pues yo creo que eran amigos Pero ya saqueo esto Ya que estoy O sea, vosotros lo lleváis bien con el grupo de Auron, ¿no? Yo que sé No sé con quién me llevo bien ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa, creo Sí, sí, esta es Uff Vale, vamos pa' dentro Podéis pasar Podéis pasar De vosotros me fío Voy a acercar el coche, anda Voy a acercar el coche Dale Son aliados de ellos Adelante ¿Pero estás solo aquí, o qué? No Toma, toma, pasa Madre mía, eh Vale, mira Vegetta, ven Sí Mira Tienes que cerrarme la puerta Abre la mesa esta Abro la mesa, sí No te hemos looteado, eh, Focus No te he looteado, te he matao, pero no te he looteado No te he looteado, no te he looteado Tienes que poner el revólver ahí arriba Y le das a comenzar investigación En la mesa esta azul Vale En esta Revolver arriba En objeto a investigar, ¿no? Tengo tu teléfono, Vegetta Comenzar Auron, cabrón, casa aquí Eso es Abre, Vegetta, el teléfono Voy, voy Buenísimo, 10 días, caballeros Vengo a devolver Vengo a devolver Un teléfono móvil Sí, sí, sí Hombre, muy buena Auronplay ¿Cómo estás? Muy buena, Focus Gracias ¿Qué tal, Carola? Carola De buen rojo también, eh Pasa palmarra Oye, Villín, te veo el nombre un poquito rojito A lo mejor tienes el gatillo un poquito flojito también Hola ¿Qué me dices eso? Me ha causado un muerto, Ricoi Te mato, eh Gracias No sé, a lo mejor me ha recibido un tiquito Sí, cálmate ¿Puedes abrirme? Sí, sí, claro He metido un vinico sin querer Ricoi, que te mato, ven aquí Que te noto con el martillo Ven aquí Sin querer, no mato Has matado al huervo, eh Cuidado Nos va a picar Gordo, gordo, gordo Ni me veo, ni me carga el píxel Ni me carga el píxel Claro Con esas tetas que te tapan la cara ¿Cómo me vas a ver? Gordo, mira Un gordo y otro gordo Eso de mierda ¿Cómo le gusta proyectar al más gordo de los que estamos aquí, la verdad? ¿Cómo le gusta proyectar? Callaos, putas monstruos de mierda Estáis en vuestro hábitat Aquí hay mucho maíz, hijos de puta No, pero he hecho que no nos van a matar Hola Chao, sin chao, sin chao ¡Puta gordo! ¡Poniquín! 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 ¡Plantadlo de nuevo, por favor! ¡Plantadlo de nuevo! Lo tengo vegeta, lo tengo vegeta Yo también lo tengo Ya tengo el plan Si coméis, plantad Abre, abre Si coméis, plantáis Pero lo he aprendido y se me ha eliminado el revólver Porra, 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 porra Aquí todo el servidor, ese al oscilante Claro, claro, claro Hemos venido a la vegeta, no lo sé Y como lo aprendi... Si ¡Gracias! Es que estaba muriendo mucho Y ahí va, joder No sé cómo abrir las puertas para salir de aquí ¡Hola, Rico! ¡Hola, Rico! ¡Hola, Rico! ¿Qué te haces? Vale Hemos dejado a Lefi un revólver y balas, ¿vale? Ya lo he aprendido ¡Oye, Rico, Rico, Rico! Pero, pero, pero Pero, pero Espúsame, vegeta ¿Qué? ¿Qué has hecho con la catarraca, no? ¿No he hecho nada? En la mesa, en la mesa está ¡Qué susto, qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Oh, pero bueno! Vaya de locos, ¿eh? ¿Qué te parece La construcción del Miki? Delante de nuestra casa ¿Vive aquí o qué? ¿Cómo ves el IQ? Aquí está ¿Qué te parece el IQ? Que lo he... Lo he hecho Que se ponga un puto saco ahí arriba Y un corre Lo he aprendido Y ahora no sé qué tengo que hacer Bueno, hermano, ¿qué le vamos a pedir? Si no, no da pa' más Eh... Pues ahora... Escúchame Con esta gente es difícil Aléjense Aléjense unos metros Que... Ahora lo que tienes que hacer Si le das al tabulador Y a crafting Si Te pones revolver Y te sale lo que tienes que hacer Lo tienes que hacer en el banco de nivel 1 Eh... ¿A quién le falta por aprender? A Willy y a Paco, ¿no? Y a Miki Se necesita banco de trabajo nivel 1, me pone Si Que es este de aquí Vale ¿Cuál? Este de aquí ¿Y cómo lo craftes? No entiendo Es decir... Ve a la mesa de trabajo Si Le das a la E O al tabulador directamente O sea, E Elaboración Si Revolver Abajo a la derecha Elaborar Tubería de metal Vale Tubería de metal Tela y fragmentos de metal Tubería de metal Tela Vale ¿Me dejáis? Estoy haciendo 3 Estoy haciendo 3 Ahora te doy 1, Willy Y lo tienes que aprender aquí ¿Vale? O sea, te aprendes como lo que sería Como el plan Y entonces ya puedes craftearlo tu cuando quieras No sé cómo aprender las balas A ver, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos va a hacer mucha falta? Uff, no sé Yo puedo ir a por metal A por azufre A ver, ¿quién me ha quitado la pena Que tenía aquí yo en mi fast, Karen? No lo sé Ahora que tenemos Pipita Si queréis Vamos todos con Pipita A lootear a un sitio, guay Vale Vale ¿Qué necesitamos para hacer las Pipas? Eso es lo importante ¡Eh! Tubería Fragmentos Vale Vale, un revolver por aquí Que se lo aprenda alguien Yo, yo, yo Yo lo aprendo Me lo aprendo yo mejor Lo aprendo yo mejor ¿Eh, Willy? No te rares, no te rares Aprendelo, Willy Luego para hacerlo con la Q Te tiene que salir ahí Una vez la prendas Vale Dale a prenderte este marco Este no sé qué Te saldrá arriba ¡Hostia! Desde debajo de las camas No me lo creo Vale, vale Ya está Eh... ¿Qué piso vamos a hacer, chavales? Ahí está Oh, let's go La revolver ¿Cuál es esta? Vale ¿Qué pilla? Estoy haciendo la tuya Estoy haciendo la tuya Eh, chavales, aquí me la puedo hacer a mí Yo no la tengo aprendida, please Sí, sí, toma, toma, toma ¿Se pierde el revolver? Sí Eh, caro, caro Cuando lo aprendes, sí A mí me gustaría saber que una vez ha aprendido como lo hago, la verdad Baritas, baritas, please Coño ¿Se ve? Sí, sí, pero... Le das a la E en la mesa Si te palizas, palizas, please ¿Le das a la E? Sí Ahora las cago, Miki Ponte, ponte ahí abajo Ponte Ah, vale, sí Ponte Pon la mano, pon la mano Ahí va, ahí, ahí ¡Pap! La primera la tienes ya Aquí están, aquí están ¡Piano! ¡Epa, epa! Ahí que voy, vamos, Miki No escucho nada No escucho nada WTF No escucho nada ¿Qué estás haciendo, pringao? Que te reviento la cabeza ¿Cómo? ¿Cómo me sonáis? ¿Haced usted? Vale, por favor, hacedme un revolver Y ya que vais a estar hablando ahí No me dejáis que me enseñe cómo se hace El primer problema que me hiciste fue cuando naciste Pero diles que se callen Pues nada, que llevo dos horas intentando hablar con Alepi Y estáis haciendo el subnormal Solo me está enseñando a hacerme una bendita pistola Y llevamos dos horas Que me está intentando explicar ¿Cómo leches? Coge los materiales y no para ir a hablar aquí ¿Qué están el diablo? El subnormal ¿Cuántas veces toca la trompeta? Mientras yo hablo es porque es un carajo La trompeta Pero si es que no os calláis, Frank Llevo dos horas que me está intentando explicar ¿Cómo le dices a hacerme una pistola? Dos horas Frank Calma, chicos Voy a por metal Deje, deje Tranquilidad, por favor Aquel se va solo Andale, ande, Willy Vuelve sin nada Andee 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 Ni la tela Ni nada Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Mira, fragmentos de metal Madera, piedra y todo eso En el armario este principal Aquí, todo lo que es material Tú lo pillarás enseguida Si es modo Minecraft Cuando lo pilles es modo Minecraft Ya, pero el problema es pillarlos Y no hay forma de aprender Mena de metal Ya, ya, ya Tú lo ves Mejora Mejora los cimientos Que si no se suele caer en la casa, eh Ponlos a piedra, por lo menos Es increíble De verdad Es que de verdad, eh Me dan ganas de ponerme a mí Mejora Que me juegas, eh Focus, mira A mí me... Me dan ganas de llorar Cada vez que vengo aquí Me dan ganas de llorar Me dan ganas a mí Sí Vaya, hombre Vaya, hombre Mejora... 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 Vamos Hay que... Mejora esto Aquí no son fragmentos de metal Esto es metal de alta calidad Esto no son fragmentos de metal, ¿no? O sí No, sí, sí, sí Ahí, ahí, sí Están en el... En el armario o en el horno Estarán Vegetta En el horno Es donde se hacen Aquí, en el de la derecha Míralo Sí, sí, esto sí Aquí había 390 también, Vege En el armario había 390 abajo Aquí, esto Aquí encima no sé cómo es la textura Es lo de abajo Es decir, no sé... Lo de abajo es el segundo Vegetta ¿Qué? ¿Me podéis dar 100 de madera, por favor? Sí, sí, sí Sí, hombre Si no tenemos nada Ven rico y píalo Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ah, vale, 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 dale tú Toma Vege Aquí Muchas gracias, tío Aquí arriba Tela y tubería de metal A ver la tela Tela también hay, en el armario también hay tela Si Tela y tubería de metal Que eso no se como se consigue ¿Cuál pod se me va a tomar? ¿Cuál es la tubería de metal? Vale La tubería de metal Esta aquí Aquí tienes 6, mira No, pero déjale que lo pille él Claro, claro, es que si no, no Si, si, es el de aquí de la derecha En la derecha abajo, es la tubería esa Esta en el segundo, el segundo 2-2 Vale Vale Mirad, aquí a la derecha dejo caja para armas y para armadura, ¿vale? Que tiene los símbolos Perfecto Vale, chicos, es que es muy difícil, es decir, entenderme que mientras están hablando Tres revolvers Las texturas no coinciden Con lo que suele ser, ¿sabes? En plan, no conozco la textura del objeto Que sí, evidentemente, esto es una bala, esto es una tubería, sí, sí, pero que Está todo desordenado Esto, en qué momento pienso que esto es tela, ¿sabes? O esto es un fragmento de metal A no ser que tú lo conozcas ya O lo hayas visto alguna vez, es imposible De por sí, me parece más fragmento de metal Yo que sé, esto me parece más fragmento de metal Esto me parece metal Pero no sé si con esto vale Entendéis que es muy complicado Si no sale literalmente nada Y encima te lo están diciendo Y están hablando a la vez Es imposible, literalmente Voy a ver cómo se hacen las balas Vamos aquí, vamos aquí Fragmentos de metal y pólvora ¿Quién tiene las balas aprendidas, chavales? Yo Fragmentos de metal y pólvora Dime Aprende tú las de escopeta, Paco Fragmentos de metal Fragmentos de metal ¿Dónde hay pólvora? Tal vez aquí En el armario, creo No hay pólvora, no Así de aquí Me apreciendo la de escopeta, Alerbi Yo diría que sí, ¿no? Es que no son las normales, eh Son como de lejos Calibre 12 Si Nada, he vuelto Mientras que estabais aquí, venga Eh, ya sabemos Hay pipas y sabemos hacerlas Y balas y todo, Evoly Vamos a on fire Mmmmm El paso a dejarla siempre aquí a la derecha Si, perfecto, viene bien Eh, joda al armario Verdad, voy a poner joda Vale No, pues ahí Vale, yo tengo cosas que meter en la refinadora esa, ¿eh? Sí, ahora vamos. Yo también debo cositas. Voy a poner aquí el jode. Volvemos todo con revolver ya. A mí no me importa ir a arco, ¿eh? Así que si me dais flechas, prefiero ir a arco. Eh... Willy, no. Toma. Te voy a dar esto. Y yo te doy otra. Y 30 flechas. Vale. Eh... Con la ballesta, Willy, si tienes dos ballestas... Si tienes dos ballestas, ponte las en el dos y el tres, o el uno, dos. Y vas cambiando. Disparas con una, cambias a la otra y disparas con la otra. En vez de disparar, recargar, disparar, recargar, ¿sabes? Es pum, pum. Todo Fortnite con la escopeta esa. Vale, pero eso es muy... Vale, ¿y dónde está...? Tenemos unos años. ¿Las flechas? Eh... Eh... Pilla por el armario. Aquí a la derecha del todo hay munición. Vale, tenemos code también en el armario, ¿vale? El code... La... Paz es la... Igual que la otra. La R y ya está. Pilla donde las dejo. No desperdicéis las pistolas. Eso sí, porfa. Vale. Eh... Tengo 43 balas. ¿Alguien quiere balas? Eh... Déjalas aquí. Llevar como... 20, como mucho. Las otras dejarlas en la de las balas. ¿Cómo se divide un montón de cosas? Con el... Con el botón del medio del ratón. Con justo el botón del medio de la rueda del ratón. Ahí lo partes por la mitad. Vale. Eh... Otra duda es comida donde tenemos... De... De... Abajo a la izquierda del todo. Aquí arriba podéis poner munición, si queréis. Ahí, ahí, ahí. Que se anda a poner ya con... Mi hermano que se está pegando con la veña, ¿no? Vámonos, vámonos. Vámonos, venga, que estamos aquí bobeando. Sí, 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 sí. No, no, estábamos haciendo todo, ¿eh? Bobeando, ahí. Esperaos que yo no tengo revolver, ¿eh? Aquí a la derecha hay, Alex. Aquí hay otro. Aquí a la derecha y hay munición que he dejado yo. Vale. Dejo aquí flechas por si... Habría que hacer más balas. ¿Dónde habéis hecho las balas? Eh... En la misma... En la misma mesa. No, ahí, no. Están aquí a la derecha, donde las armas. La mesa de mezclas, Paco, hay que hacerla, pero ya. Si queréis, si queréis, cuando vuelva, me pongo ahí. Vale. Como van a estar jodidísimos. Vamos, vamos, chavales, va. ¿Todo bien? Estamos bien. Vale, yo necesito beber un poco de agua ya. Vale, vale. Acordaos siempre de cerrar la puerta. ¿No se le ve agua, sí? A mí me ve así. Cuídate siempre de cerrar la puerta, Vegetta. Sí, como estáis vosotros no lo he hecho. Vale, pues yo estoy listo. Vale, pues lo he dejado. Vale. Vamos donde antes. Vamos donde antes que hemos tenido la movida con estos, va. Ahora tenemos pipillas, ¿eh, chavales? Yo, 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 yo. ¿Estás sin balas? ¿Cómo que no? ¿Cómo que sin balas? Pero si vas con una pistola de clavos. Pero si... Pero si es la de clavos. El güey tiene clavos, creo. ¿Las cacas de caballo para qué sirven? Espera, que le doy a Mickey clavos, ¿no? Sí. ¿O qué necesitas? La de su fusil, joder. Estamos jodidos. Aprende vendas. ¿Y cómo se aprenden las cosas? Es que no entiendo. Ah, vale. La misma esta, ¿no? Es decir, si ahí pongo cómo se hacen las vendas, las aprendo. O las sabes ya por defecto. Es que, claro, hay cosas que yo no sé. Hay cosas que desconozco, gente. Todavía. Eh, deja el teléfono. No, no. Teléfono. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Para mí, para mí, para mí, para mí! ¡Para mí, para mí! Si tenía un compañero ahí en lo alto, ¿no? ¿Qué acabo de no ser jugada? Vale. Eh, ¿cómo? ¿Pero quién es el que estaba ahí? Pero ahí arriba había alguien, ¿no? Entonces. Pero había un compañero mío ahí arriba, ¿no? Buah, ahora no tengo ni idea. Mira, mi caballo es más bonito. ¡Alepi! Ah, pues sí, ya se han ido. Miki ha pasado a mi lado. No le he visto uno. Se fueron por la tirolina. Si te agachan, no te escuchan los enemigos. Pero si la cosa es que estaba con un compañero mío a mi lado. Pero bueno, se han vuelto a ir. Es que es lo que te digo, que es espectacular, tío. Es decir, no, literalmente, no, no espero. No, no puedo. Es como si tú te pones a jugar a Minecraft. Imagínate, te pones a jugar a Minecraft. Y cojo, te empiezo. Pa, pa. Siguiente mod. Pa. Es que no me decís nada. Es increíble, tío. ¿Lo matáis o vais? Claro, cabrón. Pero que si el problema es que en este juego tienes que hablar por dentro. Entonces tiene un límite de distancia. Pero tendrá... ¡Halo, halo! ¿Ves? ¿Todo ya el delay? Toma, ponte esto, ponte esto, vegeta. Cuidado. Hemos matado a uno. Tenemos un revolver más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! Cuidado, eh, que vengan de la casa. Me dice que mucho calor tengo. Sí, porque me has cargado. ¿Y cómo me curó? Es decir, ¿cuál es la forma de curarme? De vendas y comida. Eh, de... Sí. Vale. Y si ya me quedo... En hogueras, al lado de hogueras. El fuego, estando a gusto. Me quedo sin comida ya, eh. ¿Os sobra comida por aquí? Yo te puedo dar vejezón. Toma, toma, ¿dónde estás? Aquí. Sí, sí, en las cargas hay. Toma, vejez. Maíz, maíz. ¿Qué tenemos una plaza de fuego? Con esto, hostia, tenemos algo de fuego y les rodeamos la casa a eso. Pero si me han dicho que me ponga el poncho, ¿por qué me decís ahora que me lo quite? ¿Dónde hay madera todavía, eh? ¿Por qué no te he dicho esto? Habría, habría que subir lo nuestro a piedra, no creo. Ahora, ahora pillamos piedra de la calle. Sí, eso seguro. Hay que farmear piedra, sí. Aquí hay plátanos. Aquí hay plátanos, pero no. ¿Qué, pero si me deja falta una caja militar? La caja militar es pillarla siempre que son las mejores. Había, había cheezy puesto a... No sé sinceramente qué hacer ahora. Claro, pero es eso, que es que si no... La ropa, vendas y jeringa. Vale, vale. Pero que sí, que es eso. Yo intento aprender, pero claro, si la forma... Imagínate que la forma de enseñarte yo a jugar a Minecraft es... Venga, voy a hacer una casa, voy a hacer esto. Hasta luego, me voy a buscar esto. Voy a una mina a hacer no sé qué. Y pues te quedas diciendo... Vale, pues voy para allá. Oye, ¿cómo funciona esto? Mira, para craftear lo necesitas... Toma, venga, ya está, te lo doy. Y no te digo que es una mesa de crafteo lo que necesitas. Pues te vuelves loco. Voy a cocinar a iron, pero te hago un alto horno. En vez de hacerte un horno normal. Y dices, ah, vale. ¿Sabes? Pues así me siento un poco. Vale. ¿Nos vamos? Sí. Y vamos a matar, vamos a matar. No vienen, esos igual se han pirado ya. Eh, mirad a ver... ¿Se puede saber? Alerby, mira a ver si sabes tú cuánta peña queda en el server. Buah, ni idea. Ni idea, ni idea. Me ha dicho el chat que tengo que aprenderme una cama que he pillado, eh. Tengo una cama a nivel dragón, se ve. Paco. Escúchame, vamos ahora, ¿sí? ¿Intentamos? No. No, no, no. Es que no vamos a joder. Hostia, a mí. Una petro decía, pero lo mismo no. No sé qué es una petro, Leda. Ni para qué sirve. ¿Cred caballo? Buah, da igual. Vamos primero a hacer algún PvP con revolver y eso. Mucho calor me pone. A ver... Este te venda, si no tengo más venda, gente. ¿Esto se come? Ah, no. Esto simplemente son semillas. Y tiene que haber algún botón para soltar las cosas más deprisa que esto. Ah, que te puedes tirar por tirolina. Eh, eh, gente, gente, 210, 210. Paco, saliendo en... Dos. Se van, se van. Están en el... ¿Entre los árboles? No, no, no. En la cara. 210, Willy. No creo que me voy a quedar aquí. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. No, no se han pirado. He dado a una, eh. Voy mal. Miki ha muerto, eh. ¿Quién ha matado? ¿Quién ha matado? ¿Quién ha matado a Miki? Al Miki, al Miki. Al Miki, al Miki. Vamos a dejarles que se vayan matando a uno. Vamos, vamos. No, 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 no. ¿Pero dónde están? ¿Por ahí en 210? ¿En 210? No, 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 no. No, 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 no. Pero juntos, eh. Ahora sí que está una bala. Dale, dale, dale con el arco. Muerto, muerto, muerto. Ahí está, seco. Muerto, muerto. Pillar, pillar, pillar. Había otro, eh. Pillar revolvers y cosas. Pillar, pillar, pillar. Había otro. Sí, 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 estamos aquí. Pillar todo. No, perdón, perdón. Pillar revolver y todo. Vale, chicos, lo he matado. Un tirito estaba, pero no sé si dentro de esto. Te deshito aquí. Vale, pillo bala yo, Fran, también. Voy a voltear. Vale, pillar aquí revolver, eh. Tiene que haber un revolver por el suelo. Fijaros bien. Sí, sí, lo he pillado, lo he pillado. Lo he pillado, lo he pillado. Fijaros bien. ¿Lo han tirado antes de que le matásemos o cómo? No, siempre se cae. El arma que lleva en la mano siempre se cae. Ah, ya se han ido. ¿Quién era el que murió, chicos? ¿Dónde te lo cuenta nada, Vegetta? Oh, es peinillo, peinillo, peinillo. Vale. Pues te puedo dar más balas, ¿eh? Vamos para casa, vamos para casa. ¿Habéis pillado los revolvers de esos tíos? Eh, yo he pillado uno, sí. Faltaba otro. ¿Ves que has pillado otro revolver tú? No, yo diría que he pillado. Bala sí, pero los revolvers no. Yo sí, yo sí, yo tenía dos, he traído uno. ¿Cómo que tenías dos y has traído uno? Los revolvers no se pueden tirar así. Que en la ley pillamos, me ha matado a uno. Lo ha matado él, que tenía un revolver, el tío. Y lo ha traído yo, el revolver ese, tío. Ah, vale, vale. Y ya todo, veo todo, y dejo a casa a la J. Eh, vale. Subo, vamos y volvemos. Sí, sí. Yo nunca he subido ahí, eh, Mickey. No sé cómo va esto. Vamos, vamos, chivas. ¿Cómo se hace? Vamos, vamos, vamos. Las escaleras. A la e, a la e. El espacio va más rápido. Vámonos. Ponte la ballesta. Yo no tengo patia en la ballesta. Qué brazillos tengo, ¿no? Tenemos que hacer un poquito más de ejercicio. Tenemos unos bracitos indebles. A ver... Pilla el bala al veje. No sabía que se podía ir más rápido. No he hecho nada. ¿Qué le has hecho a Mickey? ¿Qué le has dejado? Que me ponga la bandana también. Ahora sí, así que no se me ve. Vale. He matado antes a alguien, Frank. Han pillado, eh. Vejen esos, eh. Sí, pero no sé a quién le he matado. Último tiro que le he dado, pero no sé a quién le he matado, la verdad. Vale. Las cosas de armaduras, hemos dicho que aquí, ¿no? En armaduras. Sí. Vale, vale. ¿Qué diferencia hay entre la bandana? Es decir, tengo la bandana puesta, los pantalones... No sé, vale. Buah, sale ahí lo que tiene más o menos. Es que, a ver, habéis pillado también a un compañero que yo soy un inútil en este juego también, ¿sabes? Sí, sí, se nota. Sí, se nota más que vosotros porque tengo más horas, pero... Vale. Oye... Vale. Eh, Willy. He pillado la ballesta y... Eh... Os hago revolver, si queréis, ¿eh? Había pillado yo la ballesta, pero no sé dónde la he dejado. Igual habéis cogido... Tengo muchas vendas. ¿Hay un sitio de vendas? No. No hago, si queréis. No, mételo por ahí. Ahora lo hago, ahora. Te voy a hacer un revolver, Willy, ¿vale? Eh, tengo yo aquí uno de... Vendas. He colocado muchas vendas a Lesb. Vale. Dale un revolver, Alex. Vale, eh. No me... No me... No me importa ir a... A ver, a mí sí que me importa que uno de mi equipo que sabe disparar vaya con un arco. O sea, no mola, ¿sabes? O sea, lleva el revolver. La puta vida o muerte, tío. What the fuck. Pilla el revolver ahí. Y toma, ponte esto también. No, no se ve. Pero esto sería más para la Vegetta, ¿no? Sí, sí, Miki, ¿qué coño has hecho? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado, Miki? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Miki? ¿Qué ha pasado, Miki? ¿Qué ha pasado, Miki? Cuéntanos. ¿Y esa vela? Eh, no se vea. No se vea... No se vea. No se vea. No se vea. ¿Veo? 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 No se vea. Sí, sí. vale las velas las vendas hay que aprenderlas una cosa vale voy a dejarme es el mismo que el de antes es el mismo que el de antes voy a dejarme no me mola me levanto abro aquí que sé que tengo las dos hileras ready me pillo las dos hileras y voy full y mientras corro para allá me curo como todo y voy con full la ballesta la hemos aprendido ya la sabemos por defecto que está por aquí picando willy el problema es saber quiénes son buenos quiénes son malos porque lo ves de lejos y no sabes buscando piedras pero aquí no hay de este tipo de piedras aquí willy está 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 aquí enfrente esto es un pedrolo así puede que sea azufre sí 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 pues no encuentro piedras a lo mejor por aquí la jeringa vegeta muchas gracias por esas 20 membresías a ver quién eres que no hay florencia arte haga un fuerte abrazo muchas gracias me lo han robado qué pasa pero escúchame mi traje de rat mis balas mis balas mi pistola y mis vendas no me deja ni tener una hilera en el armario pero una coño pero es que no. may excepcion may poca gente lleva el telecomunicima eh a mi me gusta llevarlo que no hay que creerse menos hay gente que pega tiros vamos a un sitio entonces o que? sii volvemos en tirolina hay que pillar hay que pillar madera luego madera? pues lluvia por madera tenian todos detras vamos en tirolina o no? yo este es mi ultimo asalto me voy a dormir que tengo gimnasio en 3 horas en 5 perdon en 5 si hace falta madera pillamos chavales si yo quiero ayudar al equipo la cosa es que me digan oye vegeta pues necesitamos esto para esto o mira hemos aprendido esto de esta forma si estoy pillando estoy pillando que esta claro que puedo mirarme en algún tutorial o lo que sea a mi me gusta aprender que si mis compañeros me dicen oye pues esto es asi si yo se jugar es mas facil que yo te enseñe a jugar a un juego si yo se jugar que te veas un poquito mas para el centro eh chicos vale mejor que que Fran? vamos para el centro pero para el centro no hay nada si a mi me gusta aprender mira en arc como aprendimos al final en arc no sabiamos hacer nada y al final nos hicimos nuestra casa teniamos nuestras forjas de no se que va era maravilloso suena? esta mejorandolo que guapo ahora la animacion eh que suena? que suena? que suena? esta mucho mas guapo ahora esta construyendo esta mejorandolo esta haciendo la piedra que bonito yo que tenemos un taller de no se que aqui de izquierda aqui al lado sii vamos a ir a donde quedan si es que dejo esto hecho yo me iria para el centro chicos eh iria a ver que pasa por ahi por el centro o que quieres hacer tu Willy? a mi me da igual yo lo que querais vamos a buscar gente sin mas un paseito no no pero vamos a ver Fran eso que llevas en la espalda para que? para bucear o como? no entiendo que llevo en la espalda? las bombonas de oxido al traje que llevo? este es un traje de radiación si es para poder entrar a las bases y eso que no me mate la radiación vale vale si pero en plan los dan tocan hay uno en casa lo tiene y como te toca eso? yo solo he pillado uno que me he cargado la verdad pero te toca en cofres osea en me han dicho que deje la madera tengo un 3000 de madera encima tengo mucha madera de madera encima eh 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 donde? un bot un bot un bot un bot un bot un bot esta caja hola mira una cama chicos 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 fran tengo una he conseguido una cama he conseguido una cama ya esa te la puedes aprender o ponerla en casa es mejor que los sacos tienes menos tiempo de espera pues me lo pondré ahora si que a mi me lo han dicho antes también vegetta yo no tenia ni puta idea la verdad vale pero con una ya la podemos aprender no? entonces con una cama que tengamos ya se puede aprender si si ya la tengo yo yo ya me la se vale esa la puedes usar ya la puedes poner para usarla vale es que como no es exactamente que es lo que ya sabes por defecto y que es lo que se puede aprender sabes? esto para que? no no si 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 es una movida este juego es un lio de la hostia esto vale ahí metes todos los todas las cosas que pillas vale? modo yo que se las cuchillas esas que te pillas o cualquier disparos Frank esto joder estaba hablando sin darle al puto botón escúchame esto básicamente lo que hace es le metes los componentes y esos componentes te los te los convierte en pues dependiendo del material del componente pues te lo convierte en una cosa o en otra y te lo pone abajo sabes? metal fragmentos te puede dar madera piedra hasta bueno mil movidas mira eso prueba con eso vegetta pilla lo del suelo y ponlo esto es lo que tiraba a mi es lo que se convierte es que no se despierta es que no se despierta es que merece la pena ponerlas o no? soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo que habéis hecho? porque se habéis pegado ahí con un bot? os habéis puesto nerviosisimo como vos que había disparado y yo me he disparado y he disparado yo no he disparado eh vale pillais las cosas de aquí o como? me han dicho que no tire azufre he tirado azufre por aquí no se si lo habéis cogido vosotros he pillado todo lo del reciclador eh he pillado todo lo del reciclador eh alguien ha cogido el azufre Fran? tal vez ah vale la chatarra es dinero de los juegos azufre importante el azufre mas carbón vegetta con eso se hace pólvora azufre y carbón vale vale pues he dejado azufre antes ahí pero creo que lo ha cogido Fran no hay que coño hace miki vale esta esta bien que para frente? a ver a ver vale a donde vamos? yo se que iria por la carretera eh vale yo se que iria hey y ese avion suelta algo? no se no fear eh ojo si a ver si suelta el drop eh vamos hostia eh ojo si si drop 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 no pero lo han tirado a alguien lo has visto morao? eh eh yo tengo drop eh bueno yo tenia drop me lo quitaron al principio vamos a matarles vamos a matar a eso a quienes vamos a matar decís? a quien? no se epa 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 esperad no os acerques Paco Paco para enserio han tirado dos aposta van a atar a un huevo cuanto mas esperemos mejor gente en la derecha venid por aqui vamos a rodear mientras tanto otro drop otro drop no? otro drop si rodeemos por aqui pero porque tiene armas automática la gente? no pueden tener armas automáticas para muy rapido si les toca si les toca no? no pero creo que aunque aunque te toque si es de nivel 2 no te deja usarlo a nivel no pero nadie no? hmmm Como que no tenemos base, cabrón Y lo que hay que hacer es agrandar la que tenemos Pero el núcleo está bien hecho Se ha sacado de un vídeo de Rust Y la atalaya que ha colocado Miki No puede evitar, hablar bajo No, hay que destruirla Escuchadme, si os sobra Terilla, id haciendo Sacos y los vais poniendo por todo el mapa Matamos al bot O que le den O que le den, que le den Yo a ver si encuentro tela por algún lado Dejar de matar al bot Venir aquí, venid conmigo Follow me, porfa Follow me No estamos, estamos, estamos 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 Muerto Falta otro, falta otro Son cuatro, son cuatro Son cuatro, güey Son cuatro, güey No Lo siento, de verdad Ah, mirad Pero como que lo siento ¿Hemos ganado? He matado a un muchacho aquí Sí, a este Es la silver, tío Pilla todo lo que pueda No, no, tío Es un móvil Sí, sí, ha matado a parte Este chico, este chico ha matado a parte Hay un tío aquí dentro de la casa Hay un tío dentro Vale, vale, vale Estoy contigo, güey Es para darle chico Dime que te dicen mis cosas, porfa Está dentro de la casa Está ahí, está ahí Ahí está Lleva flecha, lleva flecha Son dos, son dos, son dos Ah, no atraviesa cristal No atraviesa cristal esto Muerto Muerto, muerto el otro Muerto el otro Viene un equipo entero Viene un equipo entero Hay que irse, hay que irse Viene un equipo entero Hay que picarse No me lo creo No me lo llevo a creer, tío Soy imbécil Me van a matar Hostia, que me viene Que estamos escapando o luchando Escapando La chatarra Chicos, es que El problema es que no se hay que lutear Si no, se me explica bien Que es lo más Pues me He matado a tres, ¿no? A dos, a dos He matado a dos Y Bien, he matado a dos Me sale mal Porque me voy a dar silver Y me sale mal La verdad Pero es que Cuando hay tiroteo Chicos, no Tarjeta azul Importante La tengo Miki 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 No, no, no He matado a dos, tío De uno no me ha dado tiempo La verdad De uno de ellos Esa es la azul La marca azul Vale Y por la noche Ni tan mal No, no De loco De loco En la marca azul ¿Has dicho que está En el cuerpo? No En la base Estamos llenando nuestra base El cuerpo Está Es que luego ha venido otro equipo Sabes El cuerpo está donde Donde está matado ¿Tú has muerto, no? ¿O no? Sí Mejor tiene una furgoneta Y he revivido ahí solo, chaval Pues bueno Dentro de lo malo Ni tan mal Vamos a casa Vale Coge chatarra Ya que es el dinero A ver si por aquí No nos matan ni nada No saco antorchas ¿No? Imagino No, no, no Que somos Somos un calamarito ¿Eh? Con las antorchas Vale, vale Vale De momento Vamos bien Bueno Pues mira Enfrentamiento Superado Tengo una tarjeta azul Me están diciendo Que eso es importante Sí Eso puede meterte En un tipo de guarida Que hay en un sitio Y con eso A ver la puerta De esa guarida Y eso lo gota Ya saco de luz Ah, perfecto Ahí está nuestra base Un jabalí Un jabalí Un jabalí Un jabalí Un jabalí Entra, corre Entra, entra Lo va a matar un jabalí Vale, chavales ¿A ti te mataron vegeta? He matado No, no He matado a dos tíos Yo he matado a dos tíos De esos Mira Ah, de puta Matar el coño Sí, sí, sí He matado a dos tíos Y tengo las cosas Tomás, mira Tengo una tarjeta azul La dejo aquí Tarjeta azul Tengo Sus picos Comida Chatarra de... Has de tirar las semillas Cabrón Se han pillado galletas He pillado sus galletas Sí Las vamos a necesitar Las semillas Le he robado un teléfono a uno Por si alguien quiere otro teléfono Ah, vale Eso, ahí Eso es lo que le... Eléfono satelital Esperad Voy a poner una cama Aquí no tenemos espacio para cama ¿La pongo fuera o cómo? En algún otro sitio Ahora habría que volver, ¿eh? No, no, pero escúchame Pero... ¿Cómo que te haces poner acá? Chicos, cambio corto Buenas noches Adiós, Willy Dale, Willy Aquí, ahí está Aquí arriba Dale, Willy, dejancha Lo mismo pongo una caja Ah, bueno Dale, Willy Va que no me matéis Ya, no te rayas Ok, venga, hasta mañana Hasta mañana, Willy Chao Chao, Willy Vale Vale Entonces Tío No se puede hacer más grande esto Es que me siento aquí, trío Que tiene espacio Si Chavales, que me das un segundo Voy a pegar un mego, porfa Bueno, si Vale, vale Vale Que digo Que digo, Vegetta Que el O sea, lo que se hace en el rush Es Esto es Tú date cuenta que ahora estás en el núcleo ¿Vale? Porque aquí tienes el armario Que es lo que no quieres que te destruya Y luego alrededor se la capa Que me ha disparado Perdón Perdón, perdón, perdón 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 Perdón, perdón, perdón Lo juro Vale, vale Juego, eh Juego, eh Juego, come, come Vaya Continúa explicando Sin matarme a poder ser Vale Perfecto Cuatro Creo que hay que hacer capas alrededor ¿Vale? Sí Vale, vale Pero tendremos que quitar esto de Mickey, ¿no? Y estamos muy cerca del agua Igual No podemos hacerla muy grande Porque está el agua Vale Tampoco se puede hacer tan tan grande Tú date cuenta Que cuanto O sea, que depende De lo que tengas De materiales Luego lo tienes que poner aquí en el armario Para que se mantenga ¿Vale? Ah Vale, vale, vale Claro, luego hay que estar Farmeando todos los días Mira, si le das a la en el armario Te pone protegido durante cinco días Claro Luego cuando la vas haciendo más grande Pues te pone Veinticuatro horas Ah, que botón en el armario Ah, vale, protegido Vale, vale Sí, sí, sí Vale, el azufre ¿Qué hago? ¿Lo meto en algún sitio? ¿El azufre? ¿Lo cocino? En alguno Incluso en la chiquitita de aquí La chiquitita Sí, sí, sí Lo cocinas Y hay que hacer una mesa de mezclas Que es lo que se hace bien No se puede cocinar el azufre Ah, sí, se puede Ah, porque se mete abajo el azufre Vale, vale Vale, ¿puedo destruir mi saco? No Sí, pero lo tienes que destruir Ya estoy, chicos Ah, vale, vale Vale, y tengo una cama, Lesslie ¿Dónde la puedo colocar? Una cama muy bonita Ah, de las tochas Que aquí... Eso cuando hagamos el piso de arriba De momento déjala para atrás Vale, me la guardo aquí, eh Que no cojáis mi caminita Vale, vendas Llevo vendas Los cacahuetes los dejo aquí Imagino que he visto más semillas Esto, que es un gorro Yo estoy ready, eh, chaval, ¿ves? Para ir a ver qué pasa El gorro va aquí Sí, yo pongo aquí a quemar unas cosas y también Vale, las hachas y eso Aquí mismo La munición He cogido munición, chicos De fusil De calibre Cinco puntos No sé qué Todo esto viene todo bien Tenerlo todo ya ¿Hace falta que lo aprendamos o algo? O se deja ahí De momento no Yo me he aprendido la jeringa ya Me he aprendido la jeringa para mañana Hostia, verdad Aprendeos todos la jeringa Aprendeos la también ¿Cómo se puede? Vale, si me la dais Está aquí abajo a la izquierda Bueno, toma Que te la tiro Eh, chavales, escuchadme Esto de aquí es de madera, eh Habría que hacer que ponernos de piedra Eh, sí, pero el del centro no lo va a ver No lo va a ver nadie, ¿no? No pueden llegar a él No llegan ahí, ¿no? La jeringa médica estaba aquí Sí, tú te quedas más a gusto Ha desaparecido la jeringa médica Ya, ya, ya Eh, la veo, la veo Vale Opa ¿Dónde? Ahora en el suelo Suelito, suelito Uf, pero nos hemos gastado mucho a chatarra, eh Hay que... La jeringa médica, ¿dónde? Está bien gastada Está bien gastada Nada, tienes que aprenderla Ferramentas de metal y pólvora ¿Pólvora tenéis por ahí? En el armario No, 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 no Lleva todo Vale, chicos Estoy listo ¿Qué? 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 ¿En la madera dónde la puedo dejar? Porque tengo madera y... Aquí en el armario Y si no Hacemos más... Más cofres y la dejamos Hago más cajas Sí, por fin Y la parte de arriba, eh Tienes que mejorar Ya, pero eso mañana Voy a hacer una caja Para la madera y la piedra Oye, ¿Rubius a todo esto? Claro, si no está la antorcha Está en el diablo En el diablo ¿Qué hace ahí? Oye, ¿puedo quedarme con esta Que es una pistola morada? Sí, sí Quédatela Ahí hay una jeringa de suelo, eh, chicos Ah, la necesito yo En el mercado Podríamos ir a ver ¿Qué está pasando, no? Yo escucho disparos Y es como que me están llamando Me aprendo la jeringa, chicos Yo tengo skins full moradas Me estoy aprendiendo la jeringa Vámonos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Hay que hacerlo Vale Voy a aprender el plano este Ya está Vale, aprendido Ya sé hacer jeringas Voy a dejar aquí la madera De momento Vámonos Nos vamos Ya a coger comida por el camino Chicos, ¿qué hacéis? Estoy haciendo de esto Espera Vale Estoy haciendo movidas Voy a ver cómo se hace la jeringa Voy a hacer un poco La caja va a haber que quitarla, eh Así aprendo Tela Fragmentos de metal Combustible De grado bajo El combustible de grado bajo ¿Cómo se consigue? ¿Alguien lo sabe? Quemando grasa O sea, quemando o no La grasa y la Tienes aquí un mazo de grasa En el armario Hostia, es verdad chavales Habría que empezar ya A quemar metal y tal Hago las puertas de metal Y las dejo hechas antes de irnos Vale ¿Cómo se quema la grasa? Si estoy intentando poner aquí la grasa Y no se quema Ya, 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 ya no Que soy imbecil Que soy imbecil En plan de Encaftear tal cual ¿Sabes? Pones grado bajo Y si tienes en el inventario Te da No seas nunca profesora, ¿eh? Vale Espero que no seas alumno tú tampoco Porque me cago No, es que Es que me dice cocina No sé más Combustible de grado bajo Pues ya veré como se hace Ah, grasa animal Más tela en el inventario Combustible de grado bajo Gracias, gente Hombre, no podía ser otra puerta A ver, a ver Voy a poner la mía de A ver, a ver a Lerby Déjame poner la mía de garaje Esta puerta, ¿no? Aquí he ido, jering Ya ves Ponte la pechera Ponte la pechera ¿Por qué no puedo usarlo? Así puede bajar el brazo de la antorcha, tío Bueno, bueno No, no, no Hay que curarse Hay que curarse Hay que curarse Cabrón, pero que es Jokin, tío Ok, Jokin Mi puerta como mola, tío No, fuera Jokin Esta puerta es una mierda Para Jokin Vale, vale El marco, el marco Alerby, el marco Estoy leyendo No, que el marco es de piedra Ah, Vegetta Es mucho más rápido Para lootear Si dejan la H apretada En plan, a ver Ah, dices así Así, así Ah, vale, vale Es verdad Es verdad La H apretada para lootear Vale, vale No lo sabía Vale, chicos Úsalo mañana, BG Porque se usa cuando estás herido Ah No están permitidas las cosas de tierdos Es tierdos Vale, vale, vale Oh, que bonita la puerta A ver A ver Está muy chula Sí, la verdad Que hay que admitir Que está muy chula Vale Eh Listo ¿Queréis que salgamos o algo? Sí, sí, sí Vamos a pegarlo ¿Qué más? ¿Estás obuscado? No, no estoy obuscado Esto ¿Qué le pasa? Si nos estamos portando bien ¿No? ¿Estás bien? Oh ¿Quién ha cambiado? La puta No se quema de pie ¿A qué hora se dice? Wow Sí, sí, sí Luego la Lerby Ah, la verdad La Lerby Oh, my God Joder, mi querido Paso Oh, my God Está bonita, ¿eh? ¿Qué hacemos? Ah, los cactus Dan Comida y tela Los cactus dan comida y tela Tela Eléctrico, ¿eh? Sí, sí, sí Hay que practicar por el counter He dejado el teléfono Ay, no Va, da igual Mejor Si me matan Así no pierdo el teléfono Y ahora Vamos en busca de aventuras Y si nos matan Pues nos han matado, ¿no? Así es Sí Eh VG Sí Diablo Rust Eh What next No, el diablo Yo ahora el juego Es estilo diablo He jugado, ¿sabes? Pero Rust No Lo único Lo único extraño Es esta hora Pero bueno Ya, no, no Pero me refiero Tendrás que jugar al counter, ¿no? Con tus amigos Un día Counter un día, Fran, sí Yo una vez abrí cajas contigo Y me tocó una cosa chula Es verdad Que dijiste que tenías lo mejor en la cocina ¿De acuerdo? Sí Un cuchillo Increíble Cuidado, eh Cuidado, que vais muy alegres Y hay casa a la derecha Tengo polvo Mala Que preparado Que me he ido con un día Oye, ¿me podéis decir cuando veáis tela por el suero? Pero siento y pico Marihuana, marihuana, marihuana Hay un tío, hay un tío a la derecha Hay un tío a la derecha Ah, vámonos, vámonos Olvidalos, olvidalos Ah, tira, tira, tira Suda, suda, suda Olvidalos, olvidalos Están en su casa, a ver Están en la casa y no se va a mover Ya, tenga Ya, tío Ya, tío Ya, ya, ya Ya, lo sé, ya Casi que es una puta preparada Y que estoy retrasado Y lo sé, lo sé Cago en la hostia, eh Sigue siendo una pico A que la paga ese retrasado Ha dado la varita de él Hay un tío izquierda, tío Izquierda, tío Izquierda, tío Izquierda, tío Izquierda Lo he visto, lo he visto Tengo que pesados de qué Es un tieso, es un tieso Vaya ¿Qué pesados dices? Pero todos somos súper buena gente ¿Pesados de qué? ¿Quién? Este nos ha dicho pesados Este de aquí Nos ha dicho pesados Pone que era tan incendio Ya te digo yo que nos ha dicho pesados Equipo de nubios Acabais Lo siento, lo siento Me sabe fatal Pero es que Oh my god Me habéis dicho Me habéis dicho que disparé a todos Y disparo a todos Que sí, que sí, que sí Mira, lo que se fuma a ese señor Es lo que tienes que coger Vegetta Del suelo Joder, pues me sabe mal Igual le han matado varias veces al chaval Ahora sí que me sabe Ya, pero nosotros no Ya, pero hombre Si Siendo que si somos nosotros Que cabre, eh Pues me sabe mal Tanicense, si está viendo esto Lo siento Ostras Joder Si queréis matamos a los bots Esos tiros no eran de bots No sé Ayuda Ayuda Está muerto Menos mal, tío Joder ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo comida No tengo comida, gente Pues vaya Mis compañeros se siguen pegando con ellos Están allí mis compis Vale ¿Se han ido? Me han dejado todo vendido, chaval Voy a ir por aquí Flanqueo y me humo a ellos Para que no Vale Vale, vale Por aquí me uno a ellos Siguen por aquí ¿No? Vale Los tengo ahí Los tengo ahí Vale Vale, veo al tío este Es un tío ahí derecha Pero no sé si son bots No creo, ¿no? Chicos, estoy con vosotros No tengo comida ¿Es el bot? Detrás, detrás, detrás Detrás 140 ahora El tío Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo A por ahí, ¿eh? El de la derecha Y 250 otros 250 otros ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estoy sangrando Cuidado Fran Fran detras Jabalí Ayudame Tio se fue Se fue jodidisimo el pavo Pero jodidisimo Estoy a 32 de vida No se si me puedo poner algo No tengo nada para ponerme Y come Ostras las calabazas chaval Mejor que las vendas Tio son dioses Queda abierto Esta pe**se ahí pero que cabrón Estaba solo tío Veo 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 gente ahí por la derecha Son dos Dios, que nos estamos metiendo aquí Estamos de mitad de todo el mundo Izquierda o más, no, 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 no Pero si el problema es que tenemos que ir donde esta Paco Ah, que se ha ido a casa el cabrón Nada, pues rodeamos, eh, como cobardes Si, si, no, como inteligentes Si quieres nos metemos por medio de un combate Entre varios Lo malo es que por aquí nos aparecen los otros de atrás De antes, eh No, no, ese se fue tocado Lo importante, dice Milena, es chatarra, tarjetas Armas, munición, jeringas, combustible De grado bajo, metal de alta calidad Pólvora, fragmentos de metal, vale Vale, vale, vale Chachipiluli Si Vale A la izquierda veo un tío ahí al fondo Al lado de su base Vale, lo veo ahí Si, lo veo, lo veo De rojo, no, hemos visto el mismo Si, si Bueno, tienen ya hasta abrigos Tienen ya hasta abrigos Veo ya Habría que aprender esas mierdas que se ponen ellos En plan Fortnite Lo veis, lo veis Que se están pegando muchas Si, 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 están ahí al fondo subiendo, eh Esa no era nuestra casa de antes Si, 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 si Que vayan, que vayan Yo quiero pillar el tren en un futuro, eh Me gustaría pillar el tren y... El metro, el metro mola Hay que ir con muchas... Hay muchos botos ahí abajo Bueno, hemos salido con vida Que no está mal Algo es algo Disparos por la izquierdita Se pegan, como se pegan Se están pegando ahí arriba Es que no... No sé por qué está querido irse, la verdad No sé si Más a la derecha, chico Más a la derecha Oye, ¿y algún botón para soltar cosas al suelo deprisa? Que yo sepa el hombro Igual te lo puedo decir De pindear Bueno, la H, la H, creo No, la H, la H es moverlo a la derecha Hombre, el más ibidico habría sido A lo mejor esa zona desértica La verdad Ay, que soy yo Tío, pa' nada, tío Yo te dejaría casi y me volvería a ir ¿Qué tal? Si, yo pillaría solo armas, circulación y vaya Vamos a hacer un poco más de balillas Vale, pues dejo mi armadura bonita aquí dentro ¿Los chicos? Si ¿Por qué te volviste? ¿Qué te pasao? ¿Cómo han ido? Pues hemos escapado Fuimos porque se empezó a ir entre, entre dos equipos Si Y hemos pasado ahí, ya no teníamos ni puta ni nada Vamos para allá, a ver que relajamos Vale, me voy a dejar aquí el neopreno y cositas Pillaros curas ¿Dónde hay curas? Comida y todo Con la tela, con la tela del armario A conseguir Cerca de los hornos A ver si hay curas por aquí y si no No Curas, no lleváis más que... Vendas, ¿no? Vendas, vendas De momento es que no se puede otra cosa Ostras, pero habría que pillar calabazas de esas Hay comida ahí para cocinar cruda, eh ¿Cómo? Yo hacía la comida esta cruda, chavales, de comida cruda Comida cruda Hay que pillar madera, tío Yo antes, a ver... Yo iba a ver que pasaba, eh A ver, ahí va a haber cuerpos Va a haber cuerpos Si, si, si Vale, vale, voy con 53 balas, tío Si no las voy a gastar todas, ya está Vámonos de una Si, vámonos, va No hay que pencharlo, vámonos Yo no tengo... Yo, chicos, solo tengo 6 balas ¿Me dais un...? ¿Puedo pillar aquí un poco, no? Pilla, eh, ahí en el armario Ahí hay en un cofre... Joder, pues solo hay 9 Pues me la llevo Después cuando... Cuando todo se frena y tal vez Toma, 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 pilla Gente aquí, eh Gente aquí, a la izquierda Saludos vecinos, bro Vamos, vamos, vamos Ahí va, tío Espera, y se han hecho... Se han haciendo... Se han haciendo... Una copa de casa A ver, que los pareo Pero hacen lo mismo yo, eh ¿Habéis cerrado? Si Ahí está la puerta Ahí está la puerta O sea, habéis llevado la rebequita Eh, calabaza Lo mejor del juego Tú, que dentro van los personajes por el agua, por dios Súbete, súbete conmigo el caballero ese No se puede, ¿no? Si, 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 si me puedo ¿Cómo? Eh, 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 eh Vámonos, vámonos Tiros, tiros enfrente Chach, chach, chach Veo... Veo gente enfrente Veo gente, ¿lo ves, Fran? Si, están ahí, están ahí Para... Se van por aquí Este es un 40 Llevo un tiro ese, Miki Te he traído, te he traído, no está Tranqui, tranqui, tranqui No, no tengo prisa, eh Tiene la pistola en el suelo, Vegetta Lo sé, lo sé Está muerto Me hizo lo de esperarme aquí a los arbustos Saben, estos saben, no son malos Están ahí detrás de las movidas ¿Tenían algo? No mucho Vale ¿Falta alguien todavía, Fran? Sí, había otro Si disparáis de ciclo Habrán ido a casa, lo más seguro Dale con las ballestas Cuidado Voy a pillar el high ground A ver si viene alguien No le veo Este se ha ido corriendo Vamos, le faltaban patas Porque la había metido también Ah, la venda solo para el sangrado Pero si que no tengo más Sí, sí, pillalas Igual ha muerto, eh Igual ha muerto Ha muerto ¿Ha muerto? Tal cual No, no, no Ha dejado cosas en el suelo Que como si os hubiera tirado ¿Y qué eran? Bueno, sí Pero una pregunta ¿Cómo os curáis sin escomenda? Es decir, porque me dicen que las vendas solo las use para el sangrado Tomar Tomar esto Tomar esto Tomar esto Tomar esto Y tomar esto Respiros Porque cuando tengas las jeringuillas Tú usas solo las vendas para quitarte el sangrado Y luego te metes las jeringuillas Lleva a dos Lleva a dos Lleva a dos De momento solo tienes eso Vale, tenéis un arco ¿Tenéis un arco? ¿Tú no? No, no Enfrente Enfrente un tío Bajando Síganme Síganme Lo he visto Lo he visto En el bunker La cosa esa Buena Buena ¿Quién era? No, no No sé Aro ni desgracias Es que tío Es que me sabe mal Pero es que a mí luego la peña me mata Tío Sí, sí, sí A mí me matáis algo tres veces Claro, pero no Es que Joder Uh, arrocides gracias ¿A quién? Arrocides gracias Estos se hacen directos En un restaurante Que tienen en No jodas Arrocides gracias Se habrá hasta llevado las desgracias El arroz El arroz te lo habrá llevado antes Se habrá hasta que ha llevado las desgracias Es arroz No arroz Viene alguien y no lo leí ¿Cómo subo? Arriba Deje, para arriba Pero si es que no para ahí Para arriba Para arriba Dale al espacio Dale al espacio Para arriba Vale, vale Vale ¿Vamos para el sur? Sí, vamos para allá Hay un caballo ahí, ¿no? A ver si encuentro alguna calabaza Para curarme luego Voy a 86 de vida, ¿eh? No tengo más 86 de vida Me voy a curar Aunque sea un estable Aunque sea poquito Menuda caminata Luego para volver a casa Telita, ¿eh? Es un sombrero A ver, cuidado, chavales Que aquí puede haber people Hay que intentar ir juntos Aquí habrá comida Oh, sí Me cago en la leche Vengo ¿La quieres? No ¿La quieres? Es para luego Por si acaso Cuidado, ¿eh? Ahí de frente, Paco En la casa Ahí de arriba Era donde están pegándose Me dicen que hagamos Una Petro pequeña No sé qué es Pero... Sí, sí Hay que... Hay que hacerse las barricadas Sí Son clave, ¿eh? Hay bots ahí delante Vamos a volver a pasar lo mismo Vale, bueno Chill, chill, chill Chill, chill, chill No os adelantéis Porque escuchad los tiros De los bots Y nos vienen por la espalda Vamos nosotros por ahí Hay nuevas caminatas, ¿eh? Opa Casi las 4 de la madrugada No me he quedado yo así Ni de fiesta, ¿eh, Frank? Bueno, bueno Depende del día Es verdad Tengo de qué decirlo Ha habido algún día Ha habido algún día más traviesillo Tú que te ríes, Miki Tú, Miki, ¿de qué te ríes? Bobo Yo lo hago Que tú eres el primero que baja Vamos tirando para el centro, ¿no? Sí, sí No, bájalo, bájalo Sí, pero es que es nieve No va a dar frío Vale, pues ¿Para dónde quieres ir? ¿Para dónde crees tú que deberíamos ir, Alex? Para encontrar ahí un poquito de cositas Oye, si queréis vamos para la derecha Que estos viven en P9 Y no me apetece De todos No me apetece encontrar Ojo, cojete frente ¿De dónde? Lo veo Que base más bonita Arriba el uno Otro aquí Y me matan He matado uno, he matado uno abajo, eh He matado uno abajo Buenísimo, buenísimo Voy, voy, voy a he matado uno aqui abajo a Lesslie he matado uno aqui abajo pero no se como pillar pero para no subir mas pues me das algo para curarme vente 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 vale solo tengo 4 balas solo tengo 4 balas ahora te doy todo he matado otro eh Frank voy a tope looteale looteale creo que ha ido Miki vale vale 4 balas 4 balas Miki la ha looteao vale vale que esta aqui te doy yo bala Miki la ha looteao Miki habla hijo si 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 le he pillado todo le he pillado todo pelead pelead que estan aqui cabrones si? otro mas abajo no nada corred corred si corred hacen mas balas que tenia Miki? un tio abajo izquierda un tio lo veis? azul? si pero ese esta construyendo los de detras nos van a reventar tened cuidado con los de atras y para donde vamos? en cuanto asomen os aviso eh meteos entre los de atras que bonito que bonito que bonito que bonito que bonito ese castillo mirarlo si 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 mirarlo mirarlo si si abajo abajo no me gusta nada el casoplón que tenemos aqui es espectacular hay un tio hay un tio hay un tio dos tios en 280 en los arboles en la casa? en la casa a la izquierda de la casa si por aquellos arboles hay dos tios los de nuestros adentro y los de la montaña aqui? estan por ahi eh el semanario de alto porque me recomendais quitar la musica? chico chico no despareis oh my god ahora que si viene de tabla me esta mirando me esta mirando de derecha 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 me estan pegando con alguien vamos si que quereis eh no 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 al timing al timing los de la izquierda los de la izquierda seguid al SB por detras por detras por detras estamos en medio y le he metido al geata el tambien yo te tiraria para la izquierda eh que por la derecha tenemos gente tambien hay que subir aqui nos van a pillar eh ah ja imagino qui que vamos a la nieve la nieve aqui mas eh las piedras son lamentables, madre mía no, lo veo, lo veo, lo veo derecha, vuestra derecha, vuestra derecha nieve, derecha, derecha la nieve, la nieve vale, cuidado, gente detrás de la fortaleza esta, gente detrás o dentro, eh los estoy viendo, dentro de fortaleza, eh vale, escuchadme vamos hacia diez los de 130 son piratas, aquí nos van a matar hay que salir de aquí wow no sé ni de dónde de nieve, creo, esos bueno, pero se aguanta vivo, eh, cuidado bueno ya, ya no tengo comida tío izquierda, tío izquierda, tío izquierda lleva tres tiros lleva tres tiros lleva tres tiros lo sentimos interroga, vejeta, interroga ay, y se tira barra aquí doctor higo, venga, pues otro revolver hombre, doctor higo ahí está le he dado tres balas oye, estoy con una puntería hoy para estallar por la noche estoy para ir al counter, eh estoy para ir al counter, eh estoy para ir al counter, eh igual igual me voy a meter al counter ahora y me hago ahí unas unas pentakill de esas unos as un as, un as, un as un as, un as un as, un as un as cuidado la taquería, eh estamos cerca aquí estaban nosotros esos que hemos visto antes, eh cuidado con ese chamizo, se puede darle a la puerta bien bonito que es cuidado esta casa, cuidado esta casa que puede ser trampa del nexus que yo me comí unas cuantas en la serie donde alguien me hizo la pechera y que trampas te pueden poner hay cepos las que te comes me las comí pero como un verdadero bote me las comí pero como un verdadero bote recordad que aquí a la izquierda tienen la casa pues que tienen la casa súper cerca si, por eso, tenéis cuidado, vigilen la casa está por todos lados hay que, aquí arriba suele salir hola tengo cámara de tele yo tengo otra puesta dentro de casa disparos de arriba 110 10 bien este, eh tienen 3, eh tienen 3, eh ostras mando con flecha detrás, detrás si, que buena, que buena que guay, lo han hecho súper bien porque han ido por detrás ostras ostras, ajo en arco estaba en arc este muchacho, no? estaba en arcadia, puede ser? nada, ha estado muy guay puedes poner esa lata vegetal ay, no lo sabia nos han pillado ahí esta bien chavales esta bien, esta bien ha estado guay si, porque nos han pillado justo ha flanqueado uno muy bien tío no, no lo hemos visto a ese si, eh que guay, pues GG, no? yo creo que está bien, ya lo dejamos? por hoy lo dejamos? o como? comimos poronga bueno, no, pero está súper bien estábamos entre varios equipos y el último ya ha venido y cuando estábamos tocados todos y no teníamos yo no tenía curas ya sabes? yo no tenía ni comida ni vendas ni nada ya si, si, está bien, está bien no se ni como hemos aguantado tanto amigos tenía tres revolvers tío yo dos, yo dos también bueno, no pasa nada, está guay ah, que farol más bonito chavales esto, que bonito, no? muy guay vale, pues yo me voy también me voy a dormir ponlos por donde quieras dale, veje dale, chicos muchas gracias por cogerme esta vale? y os lo agradezco mucho nada, buena nit tú también te vas dale, Kiki dale, Kiki dale, Kiki como me salgo? sin que se vea nada salir vale, chao ponte alguna imagen ponte alguna imagen ponte alguna imagen yo me pongo la outro o la intro ponte una imagen vale, Franker eh, pues me quedo aquí en esta zonita aquí, aquí ahí está bien chao dale, veje estoy de... pues chicos eh, hasta aquí este primer directito que hemos hecho de Rust hemos aprendido un poquito es verdad lo que me decís que, que claro eh, si me agacho al disparar va mejor bueno, son cosas que voy aprendiendo igualmente nos hemos eh, es decir todos los enfrentamientos que hemos hecho hemos matado a 5 personas o por ahí que estaban armadas, no? es decir en... combate de disparos lo hemos hecho muy bien nada, me lo he pasado muy bien por cierto, vuelvo a lo de siempre eh, no echéis hate a nadie anda, por tonterías si me matan me han matado y no echéis más cuentas así que, que es un juego y da igual, la verdad pues da un fuerte abrazo nos vemos eh, en unas horitas con más nos veremos en el siguiente directo de mañana de este mismo juego vale? muchas gracias a todas las membresías y si queréis que mañana hagamos otro directo uy chat destacado que es esto? chat en directo vale? y si queréis que mañana hagamos otro directito pues apoyad mucho el vídeo y lo haremos, vale? un fuerte abrazo os quiere chao mis amores xx